Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes a este pleno ordinario de verano, de calor, en este salón de pleno, previsto para el 25 de julio a las 7 de la tarde, en primera convocatoria. Antes de comenzar el pleno, comentar que en las comisiones informativas se trataron dos mociones de Izquierda Unida y lo que se determinó fue que, en el caso de Izquierda Unida, de estas dos mociones, como no estaba presente, por deferencia a usted, pues dejarla que la pudiera explicar en las siguientes comisiones y lo que adoptamos fue aprobar trasladarla a las siguientes comisiones informativas y después ya tratarla. Aunque tengo conocimiento, que me lo informa la secretaria, que ha presentado un escrito que dice que el pasado viernes 19 no pude asistir a las comisiones informativas por motivos laborales, incluidas las comisiones donde se trataban las mociones presentadas por nuestro grupo municipal y que, por tanto, no se han podido incluir en el orden del día del pleno ordinario del 25 de julio. Solicita que se lleve con carácter de urgencia la moción con motivo de la escalada militar en Palestina al pleno ordinario del 25 de julio de 2024. Y, bueno, a esto la secretaria. Buenas tardes. Pues, según el artículo 82.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, señala que el alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivadas, podrá incluir en el orden del día a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre este asunto sin que el pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Por lo tanto, si lo sometéis a votación, lo consideráis urgente, si es posible que se incluya en el orden del día de hoy la moción que ha solicitado. Hacemos la votación si votos a favor de incluir en el orden del día, que sería justo antes de ruego y preguntas. ¿Votos a favor para incluirla? Por unanimidad. Bueno, dicho esto, comenzaríamos el pleno con el primer punto del día, que sería lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del día 11 de julio de 2024. ¿Votos a favor del acta a la que hemos hecho referencia? Por unanimidad. El segundo punto del orden del día sería comunicación de alcaldía sobre la situación administrativa y económico-financiera del Ayuntamiento de Nerva, debate y propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por los distintos grupos políticos en relación a la situación administrativa y económica-financiera del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva. En este segundo punto, en lo que me corresponde, creo que ya he comentado en varias ocasiones, en varias comunicaciones y he dado datos suficientes para el conocimiento de todos sobre la situación que estamos viviendo en este Ayuntamiento. Y, bueno, pues voy a hacer un… por no explicar todo de nuevo, porque creo que ya todos conocemos la situación, voy a hacer un breve resumen de la situación. Nos encontramos hoy aquí reunidos para abordar un tema de máxima relevancia y urgencia para nuestra comunidad. Como es de vuestro conocimiento, la situación económico-financiera de nuestro Ayuntamiento ha alcanzado un punto crítico que requiere de nuestra atención y acción inmediata. Hemos solicitado a la Oficina Antifraude de Andalucía y a otros organismos públicos que integran en nuestra Administración que intervengan, basándome en los informes detallados internos y externos que han sido remitidos sobre dichas situaciones. Estos informes exponen una serie de irregularidades graves, por ahora no hablaré de presuntos delitos, que no podemos pasar por alto. Las principales irregularidades detectadas, desorganización y falta de transparencia en la contabilidad. No se ha cerrado correctamente la contabilidad y se carece de un plan de disposición de fondos que asegure una adecuada planificación de los pagos conforme a nuestra tesorería disponible. No se han aprobado las cuentas generales desde el año 2019, lo que nos impide conocer la verdadera situación económico-financiera de nuestro Ayuntamiento y la utilización de los fondos públicos durante estos años. No conozco que el Pleno o alguno de sus miembros haya solicitado o presentado una moción para exigir dichas obligaciones ineludibles por parte del Ayuntamiento. Con respecto al incumplimiento de normativas y procedimientos legales, la última cuenta general aprobada data de 2019 y operamos con un presupuesto prorrogado desde 2022 sin el decreto necesario para 2023, incumpliendo las normativas vigentes de forma grave y flagrante. Se ha incurrido en gastos sin verificar el crédito disponible en la aplicación presupuestaria adecuada y se han registrado estos pagos en conceptos no presupuestarios, trasladándolos al ejercicio siguiente sin seguir ningún procedimiento legal. Ello nos coloca en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por Responsabilidad Contable. Y con respecto a posibles presuntos delitos de fraude y malversación, se han realizado pagos sin los informes de necesidad ni los documentos que avalen dichos gastos. Tenemos operaciones pendientes de aplicación que ascienden a aproximadamente un millón y medio de euros. Las deudas con proveedores y entidades bancarias son elevadas y carecemos de la documentación necesaria para proceder al pago de facturas antiguas. Se han adquirido créditos basándose en contabilidad presuntamente falseada y alejada de la realidad. No puedo dejar de expresar mi profunda preocupación y descontento con la gestión de los gobiernos anteriores. Durante años se ignoraron señales claras de deterioro financiero. La falta de transparencia y de acción ante las irregularidades ha llevado a nuestra comunidad a esta situación crítica. Es lamentable que se haya permitido que los problemas se acumulen sin tomar las medidas correctivas necesarias. Dada la gravedad de lo que estamos hablando, hemos solicitado a la Oficina Antifraude de Andalucía que realice una auditoría exhaustiva de nuestras cuentas y la gestión financiera desde el año 2019 hasta el primer semestre de 2023. Además, pedimos que se investiguen posibles delitos de fraude y malversación de fondos públicos, así como cualquier otra actividad ilegal que pueda haber perjudicado los intereses públicos o financieros de nuestro sector público andaluz. Este paso no se toma a la ligera. Nuestra prioridad es garantizar la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos. Es fundamental para la integridad de nuestro ayuntamiento y para recuperar la confianza de nuestros ciudadanos. A pesar de la inacción de los anteriores gobiernos, ahora nos toca a nosotros corregir el rumbo y tomar las decisiones valientes y necesarias para resolver esta crisis. Les aseguro que colaboraremos plenamente con la oficina antifraude y cualquier otra entidad que participe en esta investigación. Proveremos toda la documentación y el apoyo necesario para esclarecer estos hechos y, sobre todo, para corregir las irregularidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro en nuestro ayuntamiento. Este es un momento crucial para Nerva. Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones valientes y necesarias para proteger los intereses de nuestra comunidad. Les pido a todos ustedes su apoyo y colaboración en este proceso. Juntos podemos superar esta crisis y construir un ayuntamiento más fuerte, más transparente y más comprometido con los valores de la legalidad y la justicia. Pasaríamos al… Después de este breve resumen, pasaríamos al debate y propuestas de acuerdos a adoptar. Tomen la palabra. Señor alcalde, son ya varios mítines lo que ha hecho usted acerca de la situación económica, financiera y administrativa de nuestro pueblo. Pero, en parte, usted está mintiendo a nuestros vecinos y vecinas. Está claro que ni usted ni su partido son los responsables de la situación económica del ayuntamiento hasta el año pasado. La situación económica ha estado generada por los sucesivos gobiernos del PSOE. Que, por cierto, me parece muy curioso que los informes técnicos en los que te apoyas son solo de las últimas legislaturas del Partido Socialista. ¿La gestión que hizo años atrás el PSOE no le interesa destaparla? ¿Por qué no quieres que salga a la luz la gestión del PSOE de las legislaturas anteriores donde entraba el dinero en nuestro pueblo a manos llenas? Nosotros sí que hemos denunciado y solicitado la realización de auditorías durante estos años. Incluso en muy pasada legislatura se acudió a los tribunales costeados del Bolsillo de Izquierda Unida. Nosotros hemos denunciado públicamente la falta de transparencia del Gobierno del PSOE, así como la paralización total y la falta de proyectos de la última legislatura. Me parece una falta de respeto mentir a la gente de Nerva y decirle que nosotros hemos tapado la gestión económica del PSOE, como hizo en anteriores declaraciones, y en concreto en el último pleno, donde incluso acusó a Izquierda Unida de ocultar un presunto delito de un funcionario. Quiero decirle y recordarle que al funcionario al que usted acusa se contrató en la legislatura del periodo de 1995 al 99, donde su partido, el Partido Popular, tenía también representación. Que este contrato se realizó estando en el Partido Socialista en el Gobierno y como concejal de Hacienda una persona muy cercana a usted. Curiosamente nos acusa a nosotros de ocultar lo que hizo ese concejal, con el que usted comparte nombre y apellido. Y en la legislatura del periodo, desde el 99 de 2003, este trabajador al que acusa, que aún no era funcionario, se habilitó para el cargo. Estos años no tenía representación en Izquierda Unida, pero el Partido Popular sí. Por eso, si usted ve tan fácil que desde la oposición se puede hacer esa labor de investigación que ha hecho usted estando en el Gobierno, ¿por qué su partido no la ha hecho en la anterior legislatura? El Partido Popular ha tenido representación en una gran parte de la legislatura de la historia de la democracia en Nerva, incluso más que en Izquierda Unida en algunos años. Como, por ejemplo, la pasada legislatura, donde teníais cuatro concejales y nosotros tan solo dos. La legislatura de 2011 a 2015, donde teníais tres. Y en la de 99 de 2003, donde teníais representación en el ayuntamiento y nosotros no. Decimos también que su partido ha ocultado lo que ha pasado estos años con el Gobierno Socialista. Ya está bien, que decidís que tapamos la gestión económica del peso es mentir. Hemos denunciado las irregularidades que hemos conocido y todo lo que hemos podido hacer desde la oposición y la representación que nos da el pueblo. ¿Cómo puedes decir eso si lo que estamos denunciando con vuestro partido es que vuestro partido sigue la misma falta de transparencia y que es lo que dificulta la fiscalización del Gobierno por parte de la oposición? Desde que usted ha estado en el Gobierno, hemos solicitado información sobre las contrataciones, el dinero invertido en las fiestas patronales en los eventos del periodo estival del año pasado, información sobre situación económica, sobre las obras de la planificación del programa de concertación y muchos otros más escritos, pero no hemos tenido respuesta de ninguno. ¿Os negáis a darnos la documentación que solicitamos y a que el pueblo sepa que había estado haciendo este año con el dinero público? ¿Cuánto se ha incrementado la deuda este año, señor alcalde? ¿Eso no queréis que figure en ningún informe, ni que lo conozca el pueblo ni la oposición? ¿Sabíais cómo estaba económicamente nuestro ayuntamiento y, igualmente, entrasteis a gobernar con una cartera de eventos para el verano de 2023 que difícilmente Nerva se podía permitir? ¿Cuándo vas a empezar realmente a trabajar por el pueblo, señor alcalde? ¿Que estamos sin los servicios más básicos, sin bombillas en muchas de las calles, con roturas de tuberías un día sí y otro también cuando llega la calor? ¿Que hay hasta casos de ratas mordiéndole a los niños por la calle? ¿Que no ha estado convocando ni plenos, mintiendo al pueblo, diciendo que no había secretaria cuando el ayuntamiento estaba siendo asistido por una secretaria interventora de diputación? Y, de nuevo, vuelvo a decir que la situación económica de nuestro pueblo ha sido causada por una gestión del Partido Socialista, pero no vale lamentarse de cómo está nuestro pueblo despidiendo a personal y sin dar sus servicios mínimos, al mismo tiempo que ha estado un año entero manteniendo dos liberaciones. Un año entero costeando dos sueldos, tal y como se encuentra nuestro ayuntamiento, todo para que apoyaran tu acardía. Que aquí ahora también tiene que decirle al pueblo que, estando el ayuntamiento devastado económicamente, se ha permitido a usted contratar una asesoría jurídica de un abogado de tus mismos tintes políticos por 36.000 euros. 36.000 euros nos ha costado a todos los nervenses la asesoría jurídica que usted se ha dado el lujo de contratar. Y ahora contrata una empresa de comunicación por casi 11.000 euros. ¿Usted no ha tenido bastante con los mítines políticos que ha hecho que ahora se gasta dinero en una empresa de comunicación para vender al pueblo humo y mentira? Después nos lamentamos diciendo que no sabe si va a llegar el dinero para pagar las nóminas a los trabajadores públicos. Y, por último, decir que la gestión que está realizando usted con el dinero público es incoherente y contradictoria. Es sorprendente como para gestiones diarias de un ayuntamiento, que son las cosas importantes del día a día, como la limpieza del colegio, la limpieza de la piscina municipal y el resto de servicios públicos, ha creado un procedimiento inviable y lento, tanto que para comprar una caja de elegía se tienen que pedir tres presupuestos, que lo apruebe la secretaria, que lo apruebe la interventora y lo firme el alcalde. Y, sin embargo, para otras cuestiones, retuerce la ley cuando le conviene, como el caso de los asesores jurídicos o el caso de la empresa de comunicación que usted ha contratado, que ha hecho contratos menores para no sacar una licitación y contratar a Dios la empresa que a usted le parece bien. Como yo lo veo, usted ha recibido una herencia y las herencias se aceptan o se rechazan. Si se acepta, como usted ha hecho, hay que gestionarla y usted lo está gestionando de una forma dictatorial, comportándose con el más absoluto desprecio a los métodos antidemocráticos y, por ende, a los ciudadanos de Nerva. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen sus socios de gobierno de hasta hace un mes. Así que, para terminar, como propuesta futura y para evitar futuras acusaciones falsas a los partidos de la oposición, le pido transparencia, que nos clarifiquen las cuentas actuales, que sepamos dónde ha sido destinado el dinero público y que nos conteste a los escritos y a las peticiones para que podamos hacer nuestra labor de oposición, que nos diga cuánto se ha incrementado la deuda pública este año. Y le pedimos que, cuando se nombre una nueva secretaria o interventora, tengas en consideración al resto de partidos y nos informe de su nombramiento, de los datos, de su formación y de todo lo relativo a la formalización de estos puestos de trabajo, cosa que no ha hecho. Y, de paso, darnos de a conocer cuándo se produce una baja, porque la interventora se fue y no sabemos el por qué, quién está sustituyendo su puesto y si esta persona reúne los requisitos necesarios. Muchas gracias, señorita. ¿Por Nerva? Comunicación arcardía sobre la situación administrativa y económico-financiera del asuntamiento de Nerva. Un punto ciertamente importante que viene anunciándose desde febrero para su debate y que, hasta el día de hoy, no ha podido materializarse. Según el alcalde, por banalidades y según por Nerva, porque el procedimiento para su análisis y debate no ha sido el que corresponder, que sin duda merece. Desde por Nerva consideramos que, a la altura de esta ruina que nos ha tocado vivir, es más necesaria que nunca esa unidad de acción que tanto nos están demandando nuestros vecinos y que tanto necesita nuestra villa. En aras de esa unidad de acción, creo que no es necesario enfrancarnos demasiado en los argumentos de uno y otro para que esta trascendental cuestión no se haya debatido hasta hoy. Aseverando, eso sí, que si este punto o cualquier otro volviese a plantearse en similares circunstancias, la respuesta de por Nerva seguiría siendo la misma, la de no acudir. Y no acudiríamos porque entendemos que en las circunstancias que estamos viviendo lo mínimo que se puede exigir es que se actúe no solo desde la legalidad pertinente, sino explorando esos espacios de diálogo que permite la ley. Le hace comisiones informativas en las que todos los concejales tengan acceso a la documentación y al cambio de impresiones o juntas de portavoces en las que entre todos intentemos conformar las materias a debatir. Y aunque sé que algunas de ellas son facultades del alcalde, puedo asegurar que no estaría nada mal que se fomentasen persiguiendo esa participación y esa, por qué no, y como decía antes, unidad de acción que todos perseguimos. Pero vayamos a lo que verdaderamente nos ocupa esta comunicación de alcaldía sobre la situación administrativa y económico-financiera del Ayuntamiento de Nerva, que ciertamente describe un escenario de terror, un paisaje desértico en el que es muy complicado que crezca el progreso que todos queremos para Nerva. Alude el informe a plazas de vital importancia de nuestro ayuntamiento, ocupadas cuanto menos alegalmente, a una deuda viva del 209% cuando desde todos los estamentos de control se solicita que la misma no exceda en ningún caso el 110%, a un inventario de bienes sin actualizar desde tiempos inmemoriales con la paralización que esta situación conlleva, a la significativa ausencia de expedientes administrativos de contratación, a la inexplicable carencia de informes jurídicos que permitan la concesión de licencias urbanísticas, a la irresponsable existencia de expedientes, valga la redundancia de responsabilidad patrimonial sin resolver desde hace años, a no ingente cantidad de locales municipales cedidos a asociaciones y particulares sin que costen ni las debidas motivaciones de las mismas, ni los criterios tenidos en cuenta, ni las condiciones, ni siquiera la duración, cesiones de locales muy difíciles de explicar de los que todos los nervense pagan los suministros sin obtener a cambio el más mínimo beneficio que la justifique. Y, como pueden imaginar, no me estoy refiriendo a contraprestaciones económicas, sino a involucraciones activas que los beneficios redunden en el beneficio colectivo. A la prorrogación tácita de contratos menores de suministro, de los que después de varios años siguen llegando facturas, a pesar de que la ley marca que en estos acuerdos no tienen cabida la prórroga y que, si se producen algo anormal e inusual, como decía, jamás pueden ser de más de un año. A la ausencia de información sobre el Museo Vázquez Díaz, al que tristemente ya no podemos referirnos como Fundación, porque aceptó su disolución desde la más absoluta pasividad y o connivencia, permítame un pequeño inciso para denunciar en este plenario la desaparición de la Fundación Vázquez Díaz y la afrenta que la misma supone para la cultura nuvense y, por extensión, para la cultura de esta villa. Es lamentable la dejación de responsabilidad ejercida por la Diputación Provincial y el silencio y o connivencia con que este asuntamiento se asistió a ese crimen cultural mientras se perpetraba. Tan loable es el apoyo y la participación de la Diputación de Huelva en la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, en la Fundación Festival Cine Iberoamericano, en el Festival de Teatro y Danza del Castillo de Niebla o en los conciertos del Foro Iberoamericano, por citar tan solo algunos ejemplos como criticable, vergonzante e inexplicable su salida de la Fundación Vázquez Díaz. Esta situación, provocada por las ansias de soltar amarras de uno y la apatía de otro, es para que se le hiciesen mirar todos aquellos que, por activa o por pasiva, contribuyeron a escenificar esta deshonra a la cultura nuvense, este desagravio con Nerva y con el máximo exponente pictórico que jamás haya tenido nuestra provincia. Pero volvamos al informe que nos ocupa, a un informe que también alude a la existencia de veraciones pendientes de aplicación, oigan bien, por valor aproximado de un millón y medio de euros que impiden cerrar la contabilidad, a la inexistencia de informes de fiscalización que avalen la legalidad de los procedimientos, a la ausencia de una persona formada en tesorería, a la de un plan de fondos, a la ausencia de informes de necesidad que justifiquen las prioridades de las distintas áreas, a la de medios que permitan la comprobación de complementos y productividades a la hora de confeccionar las nóminas, a una deuda de camisa de casi un millón de euros, a lo que deberíamos sumar, la ausencia del depósito de sus cuentas anuales en los tres últimos ejercicios dentro del plazo establecido, lo que, según el informe, conlleva el cierre de la hoja registral y la imposibilidad de inscribir, por ejemplo, el nuevo Consejo de Administración, a la imposibilidad de verificar los bienes de la misma, a la ausencia de un inventario detallado desde unas juntas generales, ya sean estas ordinarias o extraordinarias desde 2017, hace ya la friolera de siete años, a una deuda de más de un millón 150.000 euros con la Seguridad Social, a una deuda con la exigencia tributaria de casi 230.000 euros, a un préstamo de hace 15 años con el BBVA de un millón de euros que debería ser cancelado dentro de tres años y del que todavía no se ha pagado absolutamente nada, a un préstamo de refinanciación del mismo periodo de casi 4.300.000 euros que también debería ser cancelado dentro de tres años en 2027 y del que aún no se ha pagado nada, a un préstamo con unicaja de 2022 vinculado a Seguridad Social y Hacienda de más de un millón 300.000 euros con fechas previstas y finalizadas en 2031 de las que tampoco se ha pagado nada, a un préstamo ICO de la misma fecha destinado a pagar a proveedores de casi 1.300.000 euros con fechas previstas y finalizadas en 2034 del que, al igual que en las anteriores, no se ha pagado absolutamente nada, a otro préstamo en año electoral del 2023 de más de 200.000 euros destinados a volver a pagar a proveedores, a un préstamo motivado por sentencias judiciales de más de 550.000 euros con finalización en 2032 del que no se ha satisfecho absolutamente nada, a facturas pendientes de pago por casi 300.000 euros, a una deuda con la Asociación de Desarrollo Rural de casi 20.000 euros, siendo nuestro asuntamiento el costente, el dudoso honor de ser el que más debe y el que lo hace desde hace más tiempo, concretamente desde 2016. A una deuda con la desaparecida mancomunidad minera de más de 270.000 euros, teniendo nuevamente el récord de impago de todos los consistores de nuestra comarca. Esta deuda es especialmente llamativa al englobar desde multas de tráfico a requerimiento, pasando por intereses y autoliquidaciones. Y a una deuda con el consorcio de administración de la anteriormente citada Fundación Vázquez Díaz de casi 300.000 euros. Todo ello nos sitúa en una deuda global de casi 12 millones de euros. Permítaseme apuntar que esta ruina económico-administrativa habría que unir la circunstancia especialmente hiriente de que envuertos en este desaguisado los trabajadores del Museo Vázquez Díaz permanecen ajenos a la aplicación de los convenios que rigen la relación contractual de los trabajadores con esta casa. Una situación muy alejada de los parámetros igualitarios y progresistas que muchos damos por sentado en esta sociedad avanzada que todos defendemos. Y permítanme que apuntale esta situación poniendo especial énfasis en el estado en que se encuentran las instalaciones municipales. En ese Museo Vázquez Díaz en condiciones deplorables, en el que las humedades ponen constantemente el peligro, la adecuada conservación de las obras que atesora. En el Seatro Javier Periones Granero con más goteras que butacas. En ese pabellón municipal urbano tiserrano en desuso, que pasa por ser una de las instalaciones cubiertas en nuestra provincia que presenta un peor estado. A esa piscina de verano sin locales adecuados destinada a botiquín o servicios de repostería. A esa piscina climatizada, en la que deshumidificadora está a punto de colapsar y cuya reposición supondría una inversión casi inabordable. A ese estadio municipal Antonio Galindo con las carteras pendientes de un hilo, con las pistas de atletismo impracticables, sin cortacepes. A esa casa de la juventud inutilizada. A esa misora sin climatización. Al igual que el resto de las instalaciones descritas, que posibilite la adecuada conservación de unos equipos de retransmisión que sufren especialmente con la calor. A esa biblioteca que no cumple ni con las más básicas normas de accesibilidad. A ese colegio Maestro Roja y a esa escuela de hurto Adela Frigolet, desasistida o este ayuntamiento, el edificio más emblemático de nuestra villa. Sin aire acondicionado, sin ascensor, preñado en filtraciones de goteras y humedades que han propiciado el deterioro de muchas de sus puertas y ventanas exteriores. Como decía al inicio de mi intervención, verdaderos escenarios de terror que cada día están sufriendo nuestros vecinos. Y aunque es cierto que todos los que nos presentamos a las pasadas elecciones previamos el lamentable estado económico en que se encuentra nuestro ayuntamiento, tenemos que reconocer que esta ruina ha superado con creces las peores previsiones. Pues al desastre financiero habría que unir el administrativo y el deprobable estado de todos, sin excepción en que se encuentran los edificios públicos. Sin embargo, no podemos pretender que este desastre sin precedentes lo justifique todo. Pues corremos el riesgo de castigar, más aún si cabe, a una población que para nada es responsable de lo que se haya hecho o se haya dejado de hacer en nuestro consistorio. Al abrigo de esta delicada situación no se puede tener a los nervenses sin luz en las calles, con la hierba desbordada convirtiendo cada rincón y cada calle de nuestro pueblo en una juncla. Amparados en este caos no se puede obligar a trabajar a los operarios de este ayuntamiento sin gasolina, sin herramientas, sin medio no se puede frenar las ayudas a los movimientos vecinales, a los colectivos, a las asociaciones porque ellas son con sus iniciativas. Son el único hilo que nos ata a esa nerva que todos añoramos a ese pueblo alegre, próspero y burguesioso que cada día se ve más abocado a quedar únicamente en nuestra memoria. En definitiva, desde por nerva entendemos que no se puede justificar el despropósito que están soportando nuestros vecinos sobre el desastre que vive nuestro ayuntamiento. Ninguna circunstancia puede justificar que no se reciba a los y las nervenses, que no se escuchen sus demandas. Se ha logrado, hemos logrado, empeorar aún más las condiciones de vida de los nervenses y mira que era difícil. Hemos sumido al pueblo en una epidemia de tristeza permanente que abona al terreno de la desconfianza, corriendo el riesgo de un desapego irreparable con todo aquello que huele a municipal. La participación de los nervenses en la mayoría de los actos organizados del ayuntamiento es desoladora, impropio de un pueblo como Nerva, que históricamente está deseoso echarse a la calle. No se puede cerrar el museo, no se puede abrir tarde y más la piscina, no se puede abrir para unos días la escuela de verano tan necesaria para la conciliación de la familia. No se puede tardar tanto en realizar la resiembra del césped del campo de furbo, no se puede seguir castigando a la población echándole permanentemente la culpa a la gestión que hayan realizado los predecesores. Nosotros, por Nerva, ni estamos aquí para justificar estos modos y estas carencias que actualmente están soportando los vecinos de Nerva, ni desde luego para pasar de puntillas sobre la actuación que se haya tenido en este asuntamiento a lo largo de los últimos 26 años. ¿Y por qué decimos 26 años? ¿Por qué situamos el momento clave en ese espacio temporal? Porque el 30 de julio de 1988, un tal José Luis Blanco, de dudoso recuerdo para esta tierra, inauguró el vertedero de Nerva, origen a nuestro juicio de muchos conflictes sociales en nuestra tierra, origen de muchas heridas que los nervenses hemos aprendido a sanar en solitario, en aras de la convivencia que hoy disfrutamos, y verdadera origen y principal causante, en nuestra opinión, del desastre económico que vive nuestro pueblo. Olvidémonos del debate vertedero, sí, vertedero, no. Olvidémonos de las consecuencias que pudiese tener esta instalación sobre los nervenses, sobre esos hombres y mujeres que nos vemos obligados a vivir a las puertas de millones de toneladas de los peores residuos que se producen en Andalucía, en España, en Europa y en el mundo. Centrémonos en la Nerva que originó las inversiones que se hicieron a raíz de su imposición, en ese Museo Vázquez Díaz, en el remozado Teatro Javier Periane, en el reestructurado y modernizado edificio de este asuntamiento, en el Centro de Asuntos Sociales, en la Guardería. Centrémonos en las pistas de atletismo, en el Estadio Municipal Antonio Galindo, en la piscina de verano, en la climatizada, en el Mirador del Ventoso, en el Parque del Punto, en la conducción del Barranco de Santa María, en las terrazas ardinadas del Perá y en otra mucho que no quiero citar al objeto de no alargar demasiado esta intervención. Nadie se dio cuenta de que estábamos construyendo un pueblo cargado de infraestructuras que no era posible mantener. Creemos, consideramos que no se calibró adecuadamente cada una de esas instalaciones, necesitaba un elevado coste de mantenimiento y un significativo número de empleados que contribuyese a dotarlas de servicios y así, saboreando aquellos dispendios, no calibramos las consecuencias. Al abrigo de aquellas instalaciones se fueron generando más puestos de trabajo, que a su vez fueron ocasionando más gastos. Toda una espiral demencial que unida al desastre de gestión que hemos sufrido abocaba a Nerva la ruida absoluta que hoy soportamos. A nuestro juicio, llegado aquel momento, no se garantizaron las contraprestaciones económicas que a Nerva le correspondían por semejante sacrificio y que sin duda necesitaba para mantener unos servicios y unos edificios que merecían en base a esa solidaridad impuesta que mostraba con el resto de Huerba y Andalucía. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que son propietarios de una parcela en la que alguna compañía de telecomunicaciones pretende colocar una antena de grandes dimensiones e imagínense que para seducirlo les ofrecen compensarlo colocando un Ferrari en su garaje y construirles una piscina olímpica con saunas y jacuzzi en un jardín de dimensiones colosales adornados con flores y plantas traídas de cada rincón del mundo. ¿Alguno de ustedes piensa que sin aumentar los ingresos sería posible mantener esos regalos envenenados? ¿Alguno de ustedes les sería posible pagar siquiera la gasolina que gasta el Ferrari, el agua que consume la piscina? ¿Les sería posible pagar a los trabajadores que se necesitan para cuidar ese jardín? Miren ustedes, nosotros por Nerva ni cree ni tiene datos que avalen que nadie que haya pasado por este consistorio se haya lucrado de las cuentas municipales. Vamos a decirlo más claro, no existe la más mínima certeza, al menos que sepamos, de que algunos de los hombres y mujeres que han pasado por este consistorio se hayan guardado un solo euro en el bolsillo. Y creemos que es necesario aclarar especialmente esta cuestión porque por activo por pasiva se está permitiendo de alguna manera que flote en el ambiente que por aquí han pasado muchos hombres y mujeres cuya única intención era llenárselo por sitio. Nada más lejos de la realidad. Es muy difícil solicitar continuamente respeto para nuestro proceder si no mostramos el mínimo respeto para todos aquellos que antes se sentaron en estos mismos sillones. Desde por Nerva consideramos que hace 26 años se inició y se perpetuó una gestión municipal que coloquialmente podríamos denominar como darle para adelante al balón. Una irresponsable manera de proceder sustentada en la farsa preencia de que así se ganaba tiempo y de que ya vendría otro. Una manera de proceder a la que ciertamente obligaban las urgencias de tener que pagar las nóminas calamés, de mantener los servicios, de continuar con las actividades de las distintas áreas y que no tenía otro fin que acabar desembocando en este estrangulamiento económico que día de hoy sufre nuestro pueblo. Justificamos con esta exposición el proceder que se ha llevado a cabo durante los últimos 26 años. Para nada, de ninguna manera. Entonces, al igual que ahora se tenía que haber optado por una Administración responsable que pusiera bajo el foco la imposibilidad de atender todos aquellos regalos que se fueron poniendo ante nuestros ojos y ante nuestras manos ciudadanos, con la única intención de vencer la oposición que se vivía en las calles de nuestro pueblo. Consideramos que entonces, al igual que ahora, debió ponerse el acento en cuestiones tan básicas como en que si desde la Junta de Andalucía se decide dotar a Nerva con un museo, es necesaria la infinización que conlleva mantenerlo. Si se remoza nuestro teatro, es necesario climatizarlo y preer su costoso mantenimiento. Si se rehabilita nuestra casa consistorial, doten nos del apoyo económico que necesita su sostenimiento. Si se construye un centro de asuntos sociales, tengan en cuenta las consignaciones presupuestarias que necesita su mantenimiento y el personal para atenderlo. Si nuestro sacrificio conlleva que Nerva disfrute de una magnífica guardería, tengan ustedes en cuenta que se necesita dinero para pagar al personal cualificado que debe atender a los niños. Si entienden que Nerva necesita unas pistas de aletismo, consideren que puede hundirse el tartán y que acabara desgastándose. Si se inaugura un nuevo campo de furbo, faciliten su mantenimiento y posibiliten la rehabilitación de mar y millas, impidiendo la afrenta a nuestro pasado que su abandono escenifica. Si tenemos una piscina climatizada, posibiliten no al menos poder pagar el gas. Si construyen miradores, parques y jardines, contemplen que necesita un continuado mantenimiento. Si asfaltan calles, consideren que tarde o temprano surgirán los baches. Y si construimos conducciones fluviales, dotennos de una partida presupuestaria que al menos logre su mantenimiento y evite inundaciones. Entonces, y ahora, ante esta dramática situación, se hace más necesaria que nunca la valentía de exigir, de mostrar frontalmente la disconformidad sobre la realidad que estamos viviendo. Pero claro, para ello es fundamental escenificar y poner el acento en las distintas vertientes que tienen los orígenes de la triste realidad que vive Nerva. Si la única realidad que se pretende tratar con este informe es la de un pueblo fatalmente administrado, que seguramente sea cierto, pero al mismo tiempo se deja arrinconada esa otra realidad que nos presenta una sociedad utilizada y engañada, obligada a querer lo que nadie quería, sin que se le diese al menos las mínimas garantías económicas de mantener los regalos envenenados que para engatusarnos se nos fueron dando, corremos el riesgo no solo de hacernos trampas en el solitario, sino de dejar de reivindicar lo que por justicia corresponde al inigualable sacrificio que venimos realizando en esta tierra desde hace más de 26 años. Desde Ponerva consideramos que con la puesta en escena que cada día ejecuta el alcalde, trasladamos a los nervenses, y lo que es peor, a la gente que nos contempla desde el exterior, entre ellos nuestros dirigentes provinciales y autonómicos, que todos los problemas que vive Nerva son ocasionados únicamente por la mala gestión de nuestro asuntamiento, y eso no es cierto. En Nerva se creó un escenario de expectativas fundamentado sobre promesas incumplidas que nos llevó a vivir una realidad que no era tal, a vivir por encima de nuestras posibilidades para que todo el mundo lo entienda. Para nosotros es fundamental que cada nervense sepa cómo y dónde se gastó cada uno de los euros de nuestro consistorio. Luz y taquígrafo, o lo que es lo mismo, taquígrafo y luz. Pero rechazamos que esa información ponga únicamente el acento en la mala gestión realizada. Dejando a un lado el engaño que sufrió Nerva y sobre todo los incumplimientos de la Junta de Andalucía tuvo con nuestro pueblo y nuestros vecinos. Por favor, dejemos de flirtear con la posibilidad de una intervención de nuestro asuntamiento. Hoy aparece en la prensa, luego lo ha dicho el alcalde, y usted ha solicitado hasta tres ocasiones. Dejemos de alentar esa posibilidad. Puede que una intervención de nuestro asuntamiento equilibre nuestro balance de gastos y de ingresos, pero todo ello sería en base a recortes de servicios y al cierre de instalaciones, al despido de trabajadores, a una merma considerable de actividades culturales efectivas y a lo que es aún más triste. A la rendición de este pueblo y de este consistorio sobre las legítimas demandas que tenemos todos los derechos de significar sobre el engaño que venimos sufriendo. Este no es el momento de provocar la intervención de nuestro asuntamiento con la única intención de preservar sus actuaciones. Este no es el momento de recorrer las Administraciones pidiendo limosna, sino de asartarlas si nuestras demandas no son consideradas, exigiendo que se reparen las injusticias que venimos soportando. Nerva merece el trato preferencial que merece el sacrificio al que se vio abocada. Ayer tuvimos la constancia de que el Ayuntamiento habría aprobado la contratación de una empresa externa de comunicación por 11.000 euros, aprobación inexplicable que busca únicamente empoderar su actuación. No hay dinero para bombillas, no hay dinero para gasolina, no hay dinero para fiestas y actividades, pero sí hay dinero para potenciar su figura. Le aseguro que le harán falta mucho más que esos 11.000 euros para explicar sus incomprensibles actuaciones. Todo se ha decidido ajustado a la legalidad con el correspondiente informe de necesidad, pero ¿quién decide que esa es la necesidad que tiene este Ayuntamiento? Yo me lo guiso y yo me lo como. Puede que esta decisión se ajuste a la legalidad, habría que ver cómo la intervención ha asumido este disparate, pero, desde luego, este atropello rebasa cualquier comportamiento mínimamente ético. Dada la situación que atraviesa nuestro Ayuntamiento, vivimos permanentemente envuertos en momentos claves que nadie lo dude. Ayer lo fue, mañana lo será y hoy aquí, en este plenario, lo es también. Y lo es porque no podemos desaprovechar la más mínima ocasión para enfatizar el timo de la estampita que vivimos los nervenses desde hace 26 años. Esta catástrofe no puede quedar, al menos únicamente, en todas y cada una de las personas que han pasado con facultades de Gobierno por este Ayuntamiento han actuado malamente. Es necesario poner en valor, al mismo tiempo, permítanme que vuelva al simio anterior, que todos ellos, que todas las mujeres que con sus mejores intenciones pasaron por este Ayuntamiento se vieron en la tesitura de tener que soportar la antena en la parcela, teniendo un Ferrari en el garaje, una piscina olímpica con saunas y jacuzzi en un jardín de dimensiones colonsales, adornadas con flores y plantas traídas de cada rincón del mundo, y que no tuvieron en sus manos la más mínima posibilidad de disfrutarlo ni de mantenerlo con las herramientas que las distintas Administraciones pusieron en sus manos. Lo contrario es someter a la población de Nerva a ese callejón sin salida al que continuamente se nos aboca desde esta escardía. Antes de nosotros posaron por aquí otras mujeres, otros hombres y después nosotros también harán. Afronte esta situación desde la valentía, enfréntese a los dirigentes de su partido, exíjale justicia para Nerva, huya de la cobardía sin precedentes y sin polinza esa intervención que tanto anhela. Buenas. Es un punto que se llevaba a propuesta en el Pleno que se debía de celebrar el 20 de febrero. No se celebró y quedó convocado a las 48 horas, el 22 de febrero, como marca la ley. Tampoco asistieron. Hay que recordarlo y dejárselo claro a los vecinos. Han pasado cinco meses y aún siguen sin querer enfrentaros a la realidad, realidad económica que dejaron sus antecesores. Hace más de un mes otra vez se nos convocó para otro Pleno y, qué casualidad, tampoco os asistí. Ni tampoco hicieron en su segunda convocatoria. Decenas de excusas para seguir sin querer afrontar la realidad en la que habéis dejado al Ayuntamiento de Nerva. ¿A qué se tiene miedo? ¿Hay miedo de algún tipo? Es mi pregunta. Si, según usted, el ex concejal de Economía y Hacienda había explicado todo la situación económica del Ayuntamiento de Nerva al resto de las formaciones políticas, lo habéis dicho en alguna de las intervenciones. Seguir así que a estas alturas ya solo os creen vuestro hooligan y perfiles falsos en redes sociales, porque el pueblo sabe toda la verdad. José Luis, estamos de acuerdo en gran parte del discurso que ha realizado o la intervención que ha realizado. Ha hecho un análisis profundo de los informes que se han facilitado desde las distintas áreas. Pero lo mismo que pedís una cosa, solicitáis otra. ¿Quién paga la deuda? Que es lo que estamos a debatir aquí. Parece que no nos queremos enfrentar en que el pueblo de Nerva tiene una deuda y que nos la van a hacer pagar de una manera u otra a los vecinos de esta localidad. Porque quien ha contraído la deuda ha sido este ayuntamiento. Gracias. PSOE. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en un principio decir que el por qué no hemos venido a los anteriores plenos, como lo hemos explicado tantas veces por activa y por pasiva, lo mismo que se han explicado durante charlas de hora y media el motivo del punto, nosotros también hemos explicado a la ciudadanía el por qué no veníamos. Si los documentos se nos hubiesen dado el primer día, pues nos quitábamos de estar aquí debatiendo esto con este calor y lo hubiéramos debatido en febrero, indiscutiblemente. No tenemos nada, absolutamente nada que temer. Dicho esto, a mí me parece una despachaté que se nos pida en este punto a día de hoy, en julio, en febrero a lo mejor no, tenía un sentido, pero hoy en julio nos parece una despachaté que se nos pida un debate y unas propuestas cuando se nos comunica que se ha solicitado tanto al Ministerio de Hacienda como a la Consejería de Administración Local de la Junta la intervención de nuestro ayuntamiento, con todo lo que se supone para el mantenimiento de los servicios públicos. O sea, esto es otra pantomima más de las muchas que venimos comprobando y que venimos viendo. ¿De verdad queréis que hagamos propuestas? Yo creo que no. No, pero las vamos a hacer aún así. Nosotros hemos hecho un ejercicio de síntesis porque hay mucho que comentar. Siento lo extenso de nuestra intervención y pido tener el uso de la palabra y que no se me corte tampoco, porque aún así vamos a dar las explicaciones que tenemos que dar. Antes de comenzar a analizar la situación económica y financiera y administrativa de nuestro ayuntamiento, nos gustaría poner en la mesa un tema que viene siendo muy reivindicativo desde muchos sectores de la sociedad y principalmente desde la Federación Española de Municipios y Provincias, que no es otro que la financiación, o mejor dicho, la infrafinanciación de los ayuntamientos. Así, recientemente la FEMP ha reclamado abordar la reivindicación histórica y la asignatura pendiente de reformar la financiación local con urgencia y de manera simultánea a la autonómica. Los ayuntamientos, como primera puerta a la que llaman los ciudadanos, ofrecen una serie de servicios sobre los que no tienen competencia, principalmente en materia de servicios sociales, para los que no reciben la financiación necesaria. Y eso hace que muchos de ellos, más de lo que nos pudiéramos pensar, se encuentren en una situación económica y financiera que requieren, como así se apunta desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias, de la ayuda de las Administraciones supramunicipales, esto es, las Diputaciones Provinciales, los Gobiernos Autonómicos y el propio Gobierno Central. Esta es la realidad de muchos ayuntamientos españoles, por tanto, no somos los únicos y no es esto de más de mucho consuelo de tonto, que va, que va. Pero, evidentemente, ofrecer esos servicios a los que tienen derechos, los ciudadanos, pues se necesitan, aparte de una política razonable de contención de gastos, pues que busquemos líneas de ayudas para aumentar los ingresos que nos permitan continuar ofreciendo esos servicios públicos. Dicho esto, y centrándonos en nuestro ayuntamiento, vamos a partir del informe que ha realizado la Diputación de Huelva sobre la situación económica del Ayuntamiento de Nerva, a petición del señor alcalde, y que éste está utilizando de manera torticera para anunciar un apocalipsis que trae consigo una catástrofe sin parangón. Y el citado informe, en su introducción, dice literalmente, voy a leer lo que dice el informe literalmente. El presente informe se emite por orden de la vicepresidencia primera de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, a efecto de conocer la situación económica financiera del municipio de Nerva, para la cual se ha otorgado un plazo de realización del mismo de tres días, por razones de urgencia, que han abarcado desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2023. Se realiza la advertencia por quienes suscriben de que el presente informe no tiene el carácter ni la entidad de un informe de fiscalización que correspondería realizar, en su caso, a los órganos legalmente competentes en materia de control externo de las entidades locales y para cuya realización se debería contar con los medios técnicos y humanos, la habilitación profesional técnica necesaria y un plazo adecuado para su realización. Asimismo, en el punto 2 del citado informe, el análisis de la situación se dice «Se debe advertir que los funcionarios que suscriben el presente informe se limitarán a realizar una descripción de la situación, sin que pueda realizarse un cálculo real o aproximado de las magnitudes estudiadas, hecho que conllevaría el desarrollo de un estudio más detallado que requeriría de los medios la habilitación técnica y competencial necesario, así como de un plazo mayor para su elaboración». Es decir, y para que todos los ciudadanos y ciudadanas se enteren, el tacareado informe de diputación se ha realizado en tres días, no tiene carácter ni la entidad de un informe de fiscalización, no se ha realizado un cálculo real ni siquiera aproximado de las magnitudes estudiadas y los que suscriben el informe advierten que ellos no tienen la habilitación profesional técnica necesaria. Dicho en Román Paladino que nos entendamos todos. Este informe está hecho en un rato y por personal no competente para ello. Por tanto, permítanos que a partir de esto pongamos en duda todo lo que puede decirse en ese informe y le demos la escasa o nula credibilidad que merece. O mejor dicho aún, el informe de la Diputación es simplemente una argucia burda que está utilizando al alcalde como cortina de humo para tapar su incapacidad e inictitud para gobernar nuestro pueblo. Aún así, queremos dejar claras algunas cuestiones referenciadas en el informe que se alude y que ha servido de guía para las comparecencias que ha realizado el alcalde a través de la televisión pública después de que se tuvieran que suspender por falta de quórum hasta en cuatro ocasiones el pleno extraordinario, como bien dice, en el que el alcalde quería informar sobre la situación económica de nuestro ayuntamiento, pero negándonos la documentación solicitada a los grupos de la oposición. Sobre lo que aparece en el informe realizado por los asesores externos, esos que nos cuestan 60.000 euros de las arcas públicas. Sobre gamisa y que el alcalde ha cacareado enarbolando la bandera de la corrupción, solo vamos a leer el literal de lo que dice el gestor que realiza la contabilidad de la empresa pública, Salvador Borrero, perteneciente al ilustre Colegio de Economistas de Huerva con el número de colegiados 99, en su informe de 27 de marzo de 2023, y que se envió para su conocimiento al Ministerio de Hacienda, documento que el alcalde tampoco enseña ni entrega a los grupos de la oposición y ni siquiera hace referencia a él, y que dice así. A. Que la entidad garzaminera Sociedad Anónima no tiene actividad propiamente dicha. Este es el motivo de no tener cifra de negocio. Y en otros ingresos de explotación figura la transferencia presupuestaria del ayuntamiento, que se emplea exclusivamente para pagar los intereses que generan los créditos bancarios recibidos por la entidad mercantil. Y b. Al no tener actividad, la entidad no tiene gastos de personal, ya que no tiene plantilla de personal ninguna a su nombre. Este documento obra en poder de este ayuntamiento desde la fecha en cuestión, y supone un cerrojazo a cualquier intento de especular con conductas irregulares o corruptas respecto a este tema. Pero al alcalde, en un claro intento de ocultismo de información, no le interesa referenciarlo para mantener su montaje. Respecto al Museo Vázquez Díaz, el alcalde siembra la duda de la legalidad cuando reitera que en la casilla correspondiente, esto es interesante, en la casilla correspondiente al mismo, cuando se envían los informes de ejecución presupuestaria al Ministerio de Hacienda, aparece un cero. Esa cifra está consensuada con el Ministerio, en reunión efectuada en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, porque es la única manera que el aplicativo que se utiliza puede enviar toda la comentación necesaria para la rendición de cuentas trimestrales. Es decir, o se pone el cero y se avanza, o no se pueden enviar. Es más, cuando las cuentas del Museo las rendía la Diputación de Huelva, esa misma que ahora realiza el informe, igualmente aparecía también ese valor, cero, lo ponían ellos, en la casilla correspondiente. Señor alcalde, de eso tiene usted que ser perfectamente conocedor, pues esa explicación se indica siempre como una nota a pie de datos, en observaciones, cada vez que se enviaban los informes de ejecución y las liquidaciones anuales al Ministerio de Hacienda. Si hemos leído el cero, supongo que hemos leído la observación que viene abajo. En otro orden de cosas, el alcalde ha reiterado en diversas ocasiones, como algo extraordinariamente irregular, que el funcionario que ejercía de secretario hacía también las veces de interventor y tesorero. Incluso, de manera un poco delegnable e indigna, ha puesto públicamente en entredicho la honorabilidad y honestidad del citado funcionario. Y ante ello, hoy, queremos aquí, en este Pleno, dejar claras algunas cuestiones. El funcionario Manuel Santiago Sánchez, a quien en todas cosas se responsabiliza del caos en el que, según usted, se encuentra el Ayuntamiento y al que se alude, en el colmo de la desvergüenza, como la Santísima Trinidad, haciendo alusión a que ocupa con carácter accidental de trabajo, es contratado con carácter laboral por el Ayuntamiento de Nerva en noviembre de 1997 y nombrado interino en la plaza de letrado de Administración local en febrero del año 2001. Desde el año 1998 ha venido ejerciendo con carácter accidental la Secretaría General, siendo el último nombramiento vigente en dicha plaza el efectuado en febrero de 2001, tal como consta en esta alcaldía. Además, se hace cargo, por necesidades del servicio, de las funciones inherentes a la intervención de fondos desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2024. Asimismo, y también con intención de atender al servicio, debido a la escasez de personal con titulación suficiente y nivel A1 en la plantilla de funcionarios, se hace cargo, tras la jubilación del tesorero en el año 2022, de las funciones de tesorería municipal. Lo que no cuenta el alcalde en su relato, plagado de mentiras y de medias verdades, es que desde su nombramiento en 2001 como interino en la plaza de letrado de Administración local y secretario accidental del ayuntamiento, no ha cobrado ni un solo euro de las arcas públicas municipales para la realización de las funciones de secretario. Es decir, para que se entienda, no cobraba el salario de secretario, sino el que le corresponde a su plaza de letrado. Igualmente, nos refiere el alcalde que desde el año 2008 y hasta 2010 tampoco percibió retribuciones por el desempeño de las funciones de interventor, que tuvo que asumir por necesidades del servicio y que tras dos años de desempeño gratuito se le reconoce el derecho a cobrar el 30% de las retribuciones propias de interventor, lo que es la práctica habitual en supuestos de acumulación de funciones. Esto queda acreditado en la resolución de alcaldía de fecha 12 de enero de 2010, de la que el señor alcalde dispone, pero que no utiliza al objeto de dañar la honorabilidad del funcionario referido. Asimismo, ignora también la alcaldía que las funciones de tesorería se ejercían sin cobrar ningún tipo de compensación económica, tal y como consta en el decreto de nombramiento del año 2022. Y deja entrever, de manera torcitera, que esta persona cobraba tres sueldos por el trabajo que realizaba. Cosa totalmente incierta y absolutamente falsa. Señor alcalde, si tiene un solo documento donde pueda demostrar que don Manuel Santiago cobraba tres sueldos por el desempeño de sus funciones, enséñelo a este pleno. Sáquelo y muéstrelo a toda la ciudadanía. Pero ¿sabe una cosa? Pues que jamás podrá enseñarlo porque es totalmente falso. Y una burda patraña con la que usted solo busca alimentar el discurso del caos y culpar a dicho funcionario de su incapacidad para gestionar día a día nuestro ayuntamiento. A día de hoy, el ayuntamiento paga a las personas que desempeñan esos tres cargos el sueldo correspondiente a las retribuciones de las plazas en cuestión. Además, realiza contrataciones de asesorías externas complementarias que el funcionario vilipendiado cubría sin coste alguno. Esto supone un sobrecoste de más de 200.000 euros anuales entre asesores, sueldo de interventora, secretaria y tesorera, que sin duda contribuyen al empeoramiento de nuestra economía municipal, de esa que se está desangrando. Es más, Manuel Santiago durante el año 2010-2011 simultaneó también los nombramientos hoy discutidos con el de interventor de la Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera, percibiendo por ello retribuciones tabesí que pagaba la Diputación Provincial, la misma que hoy, en este informe elaborado a la medida del alcalde que es quien lo solicita, alude a la situación de posible incompatibilidad. Durante todo ese tiempo, todos los expedientes, documentos y comunicaciones se han enviado y tramitado como responsables de las áreas en cuestión en el ejercicio de sus funciones, tanto a la Diputación Provincial como a las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía y a los diferentes ministerios del Gobierno Central, han sido recibidos, auditadas, avaladas, sin ningún tipo de advertencia, de irregularidad o de reparo. Ha firmado préstamos como interventor y como secretario con el Ministerio de Hacienda por importe superior a los 6 millones de euros, elaborando para ello varios planes de ajuste que han sido aprobados y auditados por los técnicos del Ministerio de Hacienda y firmados por el funcionario discutido y los representantes ministeriales, sin ningún tipo de reparo. Nunca, repetimos nunca, se ha recibido notificación alguna por parte de ningún organismo ni institución de que don Manuel Santiago no pudiera ejercer sus funciones tal y como ha estado, ejerciendo durante los últimos 23 años como secretario, durante los últimos 15 como secretario e interventor y los últimos dos años también como tesorero. Todo esto es absolutamente demostrable e irrefutable. Y volvemos en cuanto a la situación económica, financiera, administrativa y laboral que dejamos los socialistas al término del anterior mandato, pues cabe destacar algunas cuestiones que vamos a pasar a enumerar. Las deudas a interventores general fueron sufragadas en su totalidad, siendo la deuda a proveedores locales de cero euros a fecha de junio de 2023. Se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda a través del cual se había recuperado la partida mensual de la PIE, participación de los ingresos de Estado, y no había ninguna retención por parte de la Junta de Andalucía de la Patrica, participación de los tributos de la comunidad autónoma. No había ningún anticipo reintegrable que tuviéramos que devolver al servicio de gestión tributaria, órgano dependiente de la Diputación de Huelva. Se habían renegociado los préstamos contraídos al amparo de lo dictado y tutelado por el Ministerio de Hacienda. Dejamos realizados el proceso de estabilización laboral de manera impoluta y ejemplar, para que todos los trabajadores municipales a día de hoy sean funcionarios o laborales fijos. Se habían municipalizado los trabajadores pertenecientes a la Fundación Vázquez Díaz. Se había puesto en marcha un proceso para la ampliación de la plantilla de policía local que vendría a cubrir las jubilaciones pertinentes. Y, sobre todo, se había pagado religiosamente las nóminas de todos los trabajadores municipales sin que hubiera habido nunca alguna incidencia o retraso en el abono de las nóminas. Y todo esto manteniendo los servicios a los que tenemos acostumbrados nuestros vecinos y vecinas, con el hacer de los socialistas, pese a que le pese, sí, con actividades culturales, deportivas y turísticas que siempre han sido la punta de lanza de nuestra comarca y provincia, con planes de empleo puestos en marcha para paliar la situación de vulnerabilidad de muchas de las familias de nuestro pueblo, con mejora de infraestructura afaltando numerosas calles de nuestro municipio, con un programa de limpieza de esbroce y cuidado de nuestras plazas, parques y jardines, que aunque con sus limitaciones infinitamente superior a la actual. Y, sobre todo, y lo más importante, atendiendo de manera directa a los colectivos y asociaciones cada vez que han tenido la necesidad de que su alcalde y concejales escucharan sus demandas y sugerencias. ¿Y cuál es la situación actual de nuestro pueblo después de un año de Gobierno del PP? Pues se lo vamos a describir de manera muy sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo. La deuda a proveedores se ha disparado hasta los casi 150.000 euros a fecha de diciembre de 2023, porque estas otras no constan datos en el Ministerio de Hacienda correspondiente a 2024, porque no se han enviado los informes trimestrales de ejecución presupuestaria pertenecientes a marzo ni a junio de este año. Están retenidos los ingresos mensuales de la PIE precisamente por no cumplir con los requisitos de enviar esos informes trimestrales de ejecución presupuestaria al Ministerio de Hacienda, según marca la orden HAP 2015-2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaciones previstas en la Ley Orgánica 2-2012. El periodo medio de pago a proveedores en junio de 2023, cuando los socialistas salimos del Gobierno, estaba situado en el 47,05 días. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Nerva a fecha de diciembre del 23, recordamos que es la última fecha a la que podemos tener acceso, podrá estar ahora mismo en unos 200, pero está a 113,72 días. Es decir, los socialistas tardábamos poco más de un mes en pagar una factura y usted tarda ahora más de seis meses en abonarla. Y eso no lo decimos nosotros, son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Tiene contratado asesores externos con una empresa privada que, curiosamente, han trabajado y trabajan para ayuntamientos del PP y que nos cuestan 60.000 euros a todos los nerveses. Usted ha paralizado el proceso de contratación de dos policías locales que dejamos iniciados. Ha despedido a trabajadores, habiendo iniciado alguno de ellos reclamación judicial al respecto. Ha contratado a los socorristas de la piscina de verano a través de una empresa privada y utilizando de taquillero a los trabajadores del Museo Vázquez Díaz, lo que implica que dicho espacio cultural se encuentra cerrado por primera vez en su historia. Hasta en cuatro ocasiones durante este año ha habido impago y retrasos en nómina, poniendo en jaque la economía familiar de los trabajadores municipales. Le ha dimitido la interventora solo tres meses después de su nombramiento. Ya lleva usted dos en un año. Si es que nadie se quiere venir a Nerva, pero no por la situación. La gente es que no quiere estar aquí ahora mismo ni cobrando. Le ha dimitido parte de su Gobierno municipal. Los concejales de Ponerva han tenido que abandonar el Gobierno y sus razones han sido tan contundentes que nosotros no vamos a repetirlas. No atiende usted a los vecinos. No hay cita para que los ciudadanos y ciudadanas puedan hablar con su alcalde. No atiende tampoco a las asociaciones ni colectivos, que le piden cita y tienen que hacer en la guarda y en la puerta del ayuntamiento a ver si lo pillan en un imprevisto o en un descuido. Y sobre todo, y con esto termino para no alargar más esta nefasta lista que marca la línea de un desgobierno, ha dejado de prestar los servicios básicos. Hay más suciedad que nunca en nuestras calles. Nuestros espacios verdes están abandonados y llenos de bichos y garrapatas. Y nuestras calles se encuentran a oscuras, sin una bombilla. Porque ni eso somos capaces de comprar. Estos son los datos, datos incuestionables y oficiales. Por cierto, y hablando de datos. Si nos fijamos en esa pancarta que preside este salón de pleno, esa que lleva ahí meses, lleva desde febrero, instalada por usted, donde se puede ver la evolución de la deuda en este ayuntamiento, vamos a revelarle una cuestión muy curiosa. ¿Saben ustedes de dónde ha sacado el alcalde esa gráfica? Pues nosotros se lo vamos a contar. Esa gráfica está copiada de la página web de un medio de divulgación llamado datosmacro.com. Sí, sí, ahora mismo pueden entrar, lo pueden comprobar, que es así. No es un medio oficial ni público. Pero lo más curioso es que ese mismo medio, en el apartado que llaman responsabilidades y garantías, dice textualmente. El equipo que hace datosmacro.com se esfuerza por conseguir que los datos publicados en nuestra web sean fiables y estén actualizados. No obstante, no podemos garantizar que no existan errores o que la información esté actualizada. No nos hacemos responsables de los daños y perjuicios que se deriven de los errores, informaciones incompletas, problemas causados por la divulgación de la información por internet o de fallos técnicos. Y termina el párrafo así. Si usted toma la decisión de contraer obligaciones basándose en la información de esta página web, será usted responsable de las consecuencias que ello conlleve. ¿De verdad nos sentimos un poco de rubor? Ha utilizado usted datos de una página web que no es oficial. Será más riguroso y deje de utilizar de manera vergonzosa una institución tan centenaria como es el Ayuntamiento de Nerva. Yo estoy hoy negra después de lo que acabo de escuchar de la intervención, así que con más vehemencia te lo pido. Este es el cambio que ha traído a nuestro pueblo la llegada del PP a la alcaldía. Esa es la situación de la que no se habla. Lleva usted un año sin gestionar absolutamente nada. Solo se ha dedicado y se está dedicando a buscar fantasmas del pasado para vengarse. Es que de verdad no sabemos ni de qué, ni de quién, ni por qué. Salga del bunque de las tinieblas. Deje de hablar más de nuestro pueblo allá por donde va. Deje de sembrar las dudas de la corrupción siguiendo el modus operandi del PP. Abandone la infamia y sobre todo respete a esta institución porque usted, aunque haya sido de la manera más vergonzosa posible con la ayuda de un tránsfuga que ni siquiera está aquí hoy, es el alcalde de Nerva, ni más ni menos. Póngase el mono de trabajo y vaya a la Administración a pedir dinero como han hecho todos los alcaldes que le han precedido. Póngase el traje de faena y acude a pedirle a la Junta de Andalucía los fondos necesarios para poder seguir prestando los servicios a nuestros vecinos y vecinas. Y, en definitiva, deje de quejarse y póngase a trabajar y exija las deudas que las Administraciones tienen en este pueblo, que han demostrado con crece su solididad con toda Andalucía. Y sí, también le vamos a hacer propuestas de trabajo para que mejore la financiación de nuestro ayuntamiento. Vamos a indicarle cómo podría oxigenar las arcas municipales. En el año 2020, la empresa que gestiona el vertedero dejó de ingresar de manera unilateral el canon anual según lo recogido en el último convenio firmado. El anterior alcalde, después de numerosas reuniones con la empresa, inició procedimiento administrativo para obligar a la empresa a satisfacer sus compromisos económicos. ¿Qué ha hecho usted en este año de mandato? Esos ingresos venían a mejorar sustancialmente las arcas municipales y, a fecha de hoy, la empresa del vertedero debe deber a este ayuntamiento como millón y medio o algo más. ¿Qué ha hecho usted con la deuda generada antes de su mandato y la que se encuentra actualmente en sede judicial? ¿Qué ha hecho usted con la deuda que se ha generado durante este año? ¿La ha enviado al menos a la vía ejecutiva para su cobro? Porque nosotros no lo sabemos. Continúe las gestiones que inició José Antonio Ayala y, con esos más de millón y medio, como decimos, seguramente verá usted la situación económica de este ayuntamiento algo menos catastrófica de como ahora mismo se nos pinta. Igualmente, y en cuanto a la cuantía del canon ecológico por el que la Junta de Andalucía ingresa anualmente casi 200.000 euros a este ayuntamiento y que costó innumerables reuniones con un equipo de trabajo montado en la Consejería de Medio Ambiente al efecto, habíamos alcanzado un acuerdo en el seno de esa comisión con la presidenta Susana Díaz para que se tramitara una financiación singular con el ayuntamiento de Nerva precisamente por albergar el vertedero y que se vería reflejado en la partida de La Patrica. Una financiación singular que podría llegar a un millón de euros anuales. Llegó el PP a la Junta y quedó paralizado. Aún así, hubo una reunión en Sevilla de José Antonio Ayala y el concejal de Economía, José Antonio Santos, con el que fuera consejero de Hacienda del PP, Juan Bravo, reclamando esa financiación singular para la Nerva. Pues vaya usted a la Junta de Andalucía y exige al presidente Moreno Bonilla que se comprometa a través de la financiación de los ciudadanos y ciudadanas, se comprometa con nosotros, que nos lo merecemos. Se lo repetimos, gestiones, trabajes, hay que ponerse el traje del cobrador de FAS y reclamar la deuda que tanto la empresa del vertedero como la Junta de Andalucía tiene con este pueblo. Y ya veremos las cuentas del ayuntamiento cómo pueden ir arrojando unas cifras diferentes. Busquemos el dinero, consiga financiación y no venda una situación catastrófica con la que justificar no solo la incapacidad, sino los recortes que están sufriendo nuestros vecinos. Señor alcalde, con esto termino. No sé si a usted le quedan días, semanas, meses sentado en ese sillón de la alcaldía, lo desconocemos. Pero el tiempo que le quede póngase a trabajar por los intereses generales de todos los ciudadanos y ciudadanas y dejo de juzgar a una caza de brujas más propia de las novelas que relatan aquellos acontecimientos de los siglos XV al XVII que de un alcalde preocupado por gestionar un pueblo como es la Villa de Nerva. Sí, ciertamente, seguramente que hay cosas que los socialistas no hemos hecho bien, claro que sí, y no hemos conseguido los logros perseguidos, claro que sí, seguro. Y de ahí que no hemos mantenido esa confianza de la mayoría absoluta de nuestro pueblo, claro que sí, pero no cabe ninguna duda que nuestra acción política en todos estos años ha ido encaminada a servir a los intereses generales de todos los y las nervenses, primando nuestro servicio público por encima de cualquier interés particular. Nuestra conciencia está tranquila y nuestros bolsillos a la vista de todos y de todas. Nosotros, los socialistas, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y que hemos podido, pero siempre con dignidad y respeto máximo a esta institución. Y lo más importante, ahora como grupo mayoritario de este plenario, porque así lo ha querido también la mayoría de este pueblo, ejerceremos nuestra responsabilidad para seguir trabajando sin descanso, para que el buen hacer, los principios básicos democráticos, la prosperidad y la alegría, vuelvan a este magnífico pueblo lo antes posible. Y ahora sí lanzamos nuestras tres propuestas. Primera, entregar toda la documentación que le solicitamos en la comisión informativa y que a día de hoy aún nos falta. Informes de reparo de la interventora, estado de ejecución de los presupuestos 2024, convenio Atalaya 2023, el resto de documentación ha sido recibida en el día de ayer, tan solo 24 horas de este pleno, in extremis, para poder analizarla. Segunda, creación de una comisión formada por representantes de los grupos municipales para analizar la situación económica, financiera y administrativa del Ayuntamiento, dando audiencia al funcionario don Manuel Santiago Sánchez, como anterior responsable de las áreas municipales de Secretaría, Intervención y Tesorería. Y tercera y última, solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que amplíe la auditoría que le ha sido solicitada del ejercicio 19, 20, 21 y 22, pues también que se meta el semestre del 23 y hasta el 30 de junio de 2024. Es decir, segundo semestre del 23, primer trimestre de 2024. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado a los diferentes partidos sus intervenciones, bueno, destacar o decir que a Izquierda Unida hablaba muy rápido y la verdad es que no me daba tiempo casi a poder ir anotando lo que iba comentando, pero comentarle que cuando se empieza a hacer un estudio lo que se hace es, se empieza por un sitio y el hilo se sigue. Y aquí, bueno, las personas que han venido a hacer ese estudio, el hilo, había más hilo detrás y evidentemente es una cuestión de que hay que seguir investigando hasta donde llegue el hilo. Yo no acuso a nadie, o sea, yo no he acusado a nadie en ningún momento. Lo que digo es que cuando, siempre y lo mantengo, que cuando hay una serie de cuestiones, si hay que ponerla encima de la mesa dentro de su, y en los sitios donde hay que ponerla para, pero no acuso como usted dice, ¿vale? Yo lo que digo es que si tienen conocimiento de algo y como ustedes manifestabais, que esto lo conocíais desde hace tiempo, lo que yo estaba comentando, pues que deberíais de haber puesto las denuncias correspondientes. Lo que manifestamos era que nosotros habíamos denunciado las cosas que sabíamos. Nosotros muchas veces denunciábamos la irregularidad de las cosas que veíamos, la falta de transparencia y ya está. Pero tú sí que nos acusaste en el anterior pleno diciendo que nosotros estábamos ocultando un presunto delito. No, yo lo que digo es que si usted puede decir que… Sí, y también dijiste que como no habíamos venido al primer pleno del 20 de febrero, que nosotros lo que queríamos era hasta para la gestión económica del PSOE, cuando la realidad era que nosotros, como el resto de grupos partidos políticos, pedimos la documentación de ese pleno porque no venimos aquí a escuchar un monólogo de usted, porque queremos la documentación de la situación económica, la pedimos todos y no nos negaste la documentación diciendo que no existía cuando era mentira. La documentación está desde el informe de diputación, está desde diciembre. Mira, lo vuelvo a insistir porque yo no sé cuántas veces lo tengo que repetir. Llegado este tiempo, porque estamos ya en una fecha de julio, evidentemente no estamos en febrero, es que me parece reiterativo volver a darle vuelta al asunto porque es que no vamos a avanzar nunca y aquí lo que interesa es avanzar. Pero que no sé si volver a explicarlo, que la cuestión de aquel informe era intentar explicar lo que estaba pasando en el ayuntamiento de primera mano, simplemente eso. Y que el informe se iba a entregar, pero por no darle vuelta, es que si no esto va a ser eterno. Vamos a avanzar, vamos a intentar buscar soluciones, no conflictos, porque si al final no llegamos, vamos a llegar diciembre y vamos a estar las mismas. ¿Vale? Entonces, bueno, pero simplemente decirle eso, ¿no? Que es muy complicado llegar a un ayuntamiento en las condiciones en las que nos la encontramos y gobernar. Es muy, muy complicado. Y eso se lo aseguro yo. Muy complicado. Después, con respecto a los demás partidos, bueno, pues he escuchado cosas que… Yo también he dicho que… Bueno, espérate, por si te recordaste, a lo mejor no lo has apuntado, no te da tiempo. Que si tan devastada está el ayuntamiento económicamente, ¿cómo nos permitimos gastar 36.000 euros en una asesoría jurídica? ¿No? 18.000 euros cada contrato menor, ahora 11.000 euros para una comunicación, para una empresa de comunicación. ¿Cómo nos permitimos eso cuando no están los servicios públicos cubiertos? Vale, no es exactamente así como usted lo dice, pero yo le voy a explicar. Como había incidido en el mismo punto, voy a hacer ya una valoración un poco más hacia todo lo que se ha hablado. Cierto que no hubiese hecho falta nada de esto que usted debe decir si nos hubiésemos encontrado un ayuntamiento normalizado, evidente, con respecto. Pero quiero incidir en algunas cuestiones que, cuando se ha hablado de Manuel Santiago, yo no culpo a nadie ni yo acuso a nadie. Cuidado. Yo no sé qué juego es el que pretenden hacer con las cosas que dicen, ni qué pretenden. silencio, por favor. Yo lo único que hago es poner de manifiesto lo que existe en los papeles y lo que aparece en los informes que se hacen, que no lo digo yo, lo dicen los informes. Y que cuando llego a este ayuntamiento hay una quiebra técnica de casi un millón y de euros. Y hay una falta de procedimientos importantes. Y hay partidas presupuestarias agotadas desde marzo en una cantidad importante. Que no hay procedimientos de ningún tipo en lo que es Administración local. Y, evidentemente, cuando se empiezan a detectar esas cosas, se va a la supramunicipalidad y se dice, mire usted, ¿cómo se hace esto? Y entonces se empieza a detectar cosas que son complicadas. Pero que yo no me invento nada. Que yo no me invento nada. No utilicen la… Es que utilizáis, porque creo que queréis embarrar el asunto, y lo vuelvo a insistir, que aquí o nos ponemos todos de acuerdo a intentar revisar nuestra historia, como bien decía José Luis Lozano, revisar nuestra historia, ver de dónde venimos, dónde estamos y qué futuro queremos. Porque eso, al final, es para lo que estamos aquí. Y por fin estamos aquí. Mira, se han hecho las convocatorias. Ya tenemos una secretaria que es secretaria y que convoca a los plenos como tienen que convocarse. Las comisiones informativas. Estuvimos en un ambiente muy amable el otro día las comisiones informativas hablando. Mira, estamos empezando a funcionar como un ayuntamiento normalizado. El problema es que, claro, cuando llegas a un ayuntamiento como este y empiezas a darte cuenta de cómo está todo, y que no lo digo yo, pero dicen los técnicos, los técnicos de este ayuntamiento también. Pues esto es casi para haber cerrado el ayuntamiento un rato, por lo menos. Haber cerrado el ayuntamiento un rato, ponerlo en orden y después abrirlo. Porque, como dije hace muchos meses, lo complicado que es volar con un avión con los motores destrozados, casi sin gasolina o con el queroseno, con lo que funcionan los aviones. Y tenía que encima, está jugándote aquí el pellejo, reparando los motores en pleno vuelo. Que os deis cuenta que aquí no se viene a culpabilizar a nadie, que no se viene a tratar de, simplemente, de que es un problemón el que tiene el ayuntamiento. Y se ve diariamente. No sé si no ha quedado claro todavía. Y lo que os decía, que no hubiese hecho falta contratar a nadie si esto no hubiésemos encontrado un ayuntamiento normalizado. Que todo esto es fruto de lo que nos han dejado en herencia, los anteriores equipos de Gobierno. A nosotros, a los que estamos, eh, no a mí, a los que estamos aquí. Y al pueblo de Nerva. Lo he dicho en varias comunicaciones, como ustedes bien decís. Pero, por lo visto, parece ser que todavía no nos habíamos enterado. Como alcalde, voy a hacer todo lo que crea conveniente, dentro de la legalidad, para potenciar y solucionar lo que no hemos encontrado. Este es nuestro trabajo. Buscar soluciones para este pueblo. No sé, tan ciegos tiene la palabra PSOE, que aunque tengáis papel, aunque no los tengáis o lo que sea, no queréis llegar a la cuestión de lo que estamos hablando o querer ver qué es lo que está pasando. Pero que ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Aquí también, históricamente, pues ha habido asesores, contrataciones a profesionales de apoyo a la intervención, de apoyo a la contabilidad. Ha habido contratos también a abogados, aunque están aquí. Personal, contratación a profesionales, bueno, 2.500 euros, 2.500 euros, 2.500 euros, 2.500 euros, 2.500 euros. Estos son contrataciones profesionales, ¿eh? 2.500 euros, 2.500 euros todos los meses. 2.500 euros, 2.500 euros, por diferentes… 1.700 euros, 1.700 euros, 2.200, apoyas a la intervención, 2.200 euros, 2.662 euros, 2.662 euros, 2.662 euros. Mucho, 1.300. Quiero decir, esto no es una cosa nueva. Pero aquí lo que hay que hacer, yo creo que… ¿Por no le preguntáis a los anteriores alcaldes, al señor Ayala y al señor Domínguez Bueno? Y a Eduardo, a Villalba, a todo el mundo. Y a los concejales. Sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Pregúntenle y que nos expliquen cómo lo han hecho. ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? Porque lo que está claro es que los informes que dicen unos señores que hemos tenido también que contratar, porque no tenemos medios para llegar, y según lo que decían estos que no saben, que lo firma el secretario general de la Diputación, sí, claro, ya viene. Eso es lo que nos da pie, eso es ver un informe para ver el alcance hasta donde llega. Oye, ¿esto es así? Pues mire usted, como decía la secretaria en asistencia que tuvimos, lo que pasa es que aquí hace falta todos los tejedores de Amancio Ortega para llegar aquí a donde hay que… para entender esto. O sea, es que de lo que estamos hablando es que no se va mucho el dato que yo tenía de un millón y medio, que eso es quiebra técnica. En aquella época, a lo que dicen ahora los economistas. Y yo había llegado en ese momento y ya estaba en quiebra técnica. Entonces, por eso os digo, vamos a empezar a no distraer, vamos a abordar seriamente este tema urgente y muy importante que tenemos encima de la mesa. Y claro que necesitamos a los mejores. Y yo he tratado de buscar al mejor asesor en la administración local para superar esta crisis tan grave. Es como si uno tiene un familiar que se pone malo, pues procura que lo vea el mejor médico. Y es que no sé qué es lo que nos entiende. O sea, utilizaré todas las vías de la legalidad para que Nerva tenga una solución. Como alcalde, desde la honestidad, buscaré las soluciones en forma y regla. Lo que sí os pido es que se pongan a trabajar y colaborar. Y no confundan ni nos distraigan más. Lo que pensamos aquí, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que pensamos todos que había un vivo que estaba en la UCI y que había que allí, a ver si lo podíamos levantar un poco, darle un poco de oxígeno, intentar. Pero lo que hemos descubierto al final es que el vivo no estaba vivo, sino que estaba muerto. Pero que estaba muerto desde que el primer día que yo llegué aquí, que no lo he hecho yo. El problema es que el muerto está oliendo demasiado. Ese es el problema, que el muerto está oliendo demasiado. Y ya lo dije el otro día, en la Comisión Informativa, el ayuntamiento se está desangrando, está a punto del colapso. Y no tenemos recursos, no somos autónomos para poder solucionar esto. Y, evidentemente, se ha solicitado a las Administraciones que nos ayuden en todas las facetas que puedan ayudarnos. Económicamente, el rescate, porque tienen que venir a ayudarnos. No tenemos solución. Nos hemos quedado sin recursos. Que llaman los bancos. Que ¿cuándo nos vais a pagar? Que no hay dinero. Que está a punto de salir game over. ¿Tiene esto un millón de euros la cuenta ahora mismo? Cerca de un millón. He visto yo que hay en la cuenta el día de ayer. ¿Y eso qué quiere decir? No sé, lo pregunto yo a usted. ¿No te he entendido la pregunta o no te la he entendido? Pues nada, que me está diciendo que no hay dinero. Y en las cuentas que usted nos pone hace dos días, por cerca de un millón de euros. Pero vamos a ver, Manuel. Mira. Se le debe a proveedores. A mí me debe dinero. Vamos a ver, Manuel. Vamos a ver. Tenemos una contabilidad que está… ¿Ha visto los baches que hay en Nerva, que ahora lo estamos arreglando con esto? Sí, sí, lo he visto. Pues los mismos baches que tienen las carreteras son los agüeros que hay en la contabilidad de este consistorio. Y que hay que arreglarlo. Y tiene que venir gente que sepa arreglar eso. Porque no es fácil. ¿Vale? Hay unos dineros que vienen con carácter finalista. Que tú no lo puedes utilizar. Es que yo no sé… Creo que también lo he explicado. Y Cloti, tú trabajas en una administración pública. Lo conocemos, lo conocemos. Exactamente. Y que si se cumplen los plazos lo tiene que devolver. ¿Cómo va a tener que devolver algún que otro que no ha pagado? Claro, pero es que ese es el… ¿No lo ha pagado? Perdona. El problema es que la administración, desde que nosotros llegamos y empezamos a decir, oye, que esto no está bien, es que esto no… Y había que empezar a ponerlo en orden. Pero es que desde octubre nos quedamos sin interventor, sin secretario y sin tesorero. No era incompatible, creo yo. Seguir investigando lo que tuvieras que investigar. Pero que investigar… Pero que investigar… Y a la misma vez seguir trabajando, pero es que el trabajo se ha quedado… Cloti, por favor, déjame que… Yo te he dejado que tú hables todo lo que tú quieras. Sí, yo te voy a dejar. Déjame que yo termine. Que es ingobernable un ayuntamiento así. Que es para ponerlo en rojo en el informe este primero que me dieron. Así no se puede gobernar. En rojo, en el papel. Así no se puede gobernar. Y esto es lo que nos han dejado. Entonces, no es ni buscar culpables, ni buscar… Simplemente que tenemos un problemón. Y nos tenemos que poner todos de acuerdo a buscar la solución más rápida. Y hay que exigirle, evidentemente, a todas las Administraciones y a todo el mundo que pongan la mirada en este pueblo. Porque lo necesitamos. Porque, como he dicho antes, estamos a punto… Claro, hay dinero. Porque hemos pedido un adelanto. Hasta el final de diciembre. Para poder seguir respirando un poco. Pero es que hay cosas que no se pueden pagar. Rafael, entonces, ¿la propuesta vuestra cuál es? Porque aquí han hablado… Ay, perdón. Aquí han hablado de varias propuestas. ¿Cuál es la vuestra? ¿De intervenir en el ayuntamiento? ¿O cuál es la propuesta que tenéis vosotros como equipo de Gobierno? Vamos a ver. Para escucharos también. Vamos a ver. Sí, sí, pero voy a hablaros. Yo estoy todavía contestando a lo que había hablado. ¿Vale? Tenemos que dar una solución para Nerva, como os decía. Mi abuelo Rafael, que era carpintero, decía, menos cuento y más balón a la red. Pues vamos a dejarnos de cuentos y de historias y vamos a meternos a entrenamientos y a jugar los partidos y a meter balones en la portería. Es importante eso. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Claro, ya lo hablamos el otro día en las comisiones informativas. Ya lo hablamos el otro día en las comisiones informativas. Vamos a dejarnos de… En las comisiones informativas somos, creo que, personas que nos entendemos perfectamente, pero luego llegamos a los plenos y esto parece una actuación. Yo me quedo muy sorprendido también de eso. Pero bueno, por todas las partes, ¿vale? Bien, necesitamos ayuda. Como he dicho, este pueblo y este ayuntamiento no puede autónomamente caminar. Todo el mundo tiene que enterarse de cómo se ha gestionado Nerva, cuál es la deuda que tiene y la crisis que padece. Y lo que sí os advierto a vosotros es que, como si volvéis a utilizar medios no oficiales para publicar datos del ayuntamiento, tendré que presentar una denuncia y no se puede publicar datos en sitios no oficiales, datos del ayuntamiento. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis. Y, mirad, con respecto al tema de las cifras que dais no son reales, ya os digo que ser transparente, yo creo que ha sido hasta complicado ser transparente, me refiero, porque es que ni yo mismo sabía en el entorno en el que estábamos moviéndome. De hecho, no podemos saber todavía la realidad. Por mucho que digan aquí que es que las deudas son de 12 millones y demás, mientras no se cierren las cosas y las cuentas y demás, no sabemos el agujero hasta dónde puede llegar. Pero que, bueno, que no son esas cifras tampoco. No son 60.000 euros, son contratos menores, legalmente establecidos y demás. Bueno, ahora, como también los dos liberados, tenemos 50.000 euros, que nos va a venir también muy bien para tener personas que nos ayuden a intentar salir de esta crisis. Y hay que buscar, como os digo, a los mejores, como si fuera nuestra familia. Si necesitamos al mejor médico, pues es una urgencia, porque la situación lo requiere. Y os lo digo de nuevo, que yo acabo de llegar y que el primer día ya se me informó que estábamos en quiebra técnica. Y me asusté muchísimo. O sea, de ustedes, que estabais gobernando, al 10 días que yo llego después, no estábamos en quiebra técnica. Y cuando yo llego, estamos en quiebra técnica. No me culpabilicen de más nada. Y si después nos ponemos a mirar, pues todas las cosas que ya os vais vosotros mismos hablando, pues, ¿hay proyectos de mantenimiento de los edificios municipales durante todo este tiempo? Pues no. Y así están los edificios municipales. Yo he estado ya en varios ayuntamientos intentando aprender cosas para mejorar esto y no hacer la cara a lo que hacen este. A mí me da vergüenza la situación en la que trabajan las personas que trabajan aquí. Tener que estar aquí con los abanicos, en el siglo XXI, sin aire acondicionado, en un sondepleno. Pero es que esto es lo que tenemos. Pero es que el museo está igual. Pero es que el Teatro Javier Perrián está igual. Es que está todo. Y no hay un proyecto de… Bueno, se nos ha caído a Plaza Toro. Cuando los edificios municipales tienen que tener su proyecto de mantenimiento. Y, evidentemente, o nos ponemos todos a una o es muy complicado. Y déjense de distraer ya que distraen… Y que si este papel, que si el otro papel… Mire usted que ya están todos los papeles encima de la mesa, todos los que queráis. El problema es que esta señora que está aquí, que es la secretaria, no da abasto. No da abasto. Por favor, entiéndanlo. Entiéndanlo. Y vamos a empezar por una vez en este pueblo a dejar de hacer el divide y vencerá. ¿Qué es lo que siempre nos ha pasado? Divide y vencerá. Además, vinieron muy bien a hacerlo en un momento determinado de nuestra historia. Y nos dividieron a todos. Y ganaron. Pues ahora, ¿qué queréis? ¿Seguirán el divide y vencerá? Seguirán ganando los que vengan de fuera. ¿Nos duelen Herba? ¿Nos duelen esos ciudadanos a los que decimos que las bombillas… Todas estas cosas que estáis hablando? Por una vez, en la historia de nuestro pueblo, desde hace 30 años para acá, unámonos, marquemos el objetivo y luchemos por conseguirlo. Es la única manera. Lo otro nos va a costar la vida. Y podemos seguir aquí meses. Y ya os digo, el sillón este para que lo quiera. El sillón este para que lo quiera. Un segundo a la ronda. Yo lo que quería también conocer un poco cuál es vuestra propuesta. Porque si es la de intervenir el ayuntamiento, me gustaría que dijeras aquí, delante de nosotros, de la gente que está aquí y la cámara, para que lo vea la del resto del pueblo, qué supondría para Herba que intervenga en el ayuntamiento. Pero, como ha dicho José Luis, es privatización, es echar a personal, es recortes los servicios públicos. Que, vamos, que no me sorprende, porque tu idea de alinearse con la Junta de Andalucía, al final, un poco con la línea de la privatización, la del recorto de servicios públicos, pues a lo mejor también está un poco en la ida de tus pensamientos. Pero me gustaría que tú, con tus palabras, le dijeras aquí a la gente de Nerva qué supondría que interviniera en el ayuntamiento. ¿Qué supondría para nuestro pueblo? Que no lo digamos nosotros, que lo digas tú, de forma sincera, qué pasa si van a intervenir el ayuntamiento de Nerva. Mire, señorita... Ah, bueno, y ya, perdón. Y para terminar, que sí que es verdad que, vale, vamos todos a un objetivo a uno, pero si tú no nos mandas documentación, nosotros no podemos ir remándolo a la misma dirección cuando ni nos está mandando documentación que solicitamos, ni nada. O sea, que tendremos que también conocer un poco las cosas, ¿no? No en base a tus palabras, sino leyendo los documentos que hay. Mira, vamos a volver otra vez, porque esto es como un bucle. Parece que... Miren, volvo a explicar el tema. Que hay personas que están trabajando y haciendo informes. Que la Cámara de Cuentas se le ha solicitado que venga a ver qué es lo que pasa aquí, a ver qué soluciones se tienen. Para ver el alcance. Que se ha solicitado a las Administraciones una intervención para que... Es que no podemos solos, que no tenemos recursos para... Y, por supuesto, un rescate económico. ¿Y qué supondría eso para el pueblo de Nerva? Pues mire usted, el pueblo de Nerva, ahora mismo, no puede caminar solo. Y si no, pues siéntese usted aquí y diga cómo se hace. Como está ahora mismo en quiebra técnica. Que sí, Rafael, pero di lo que supondría para el pueblo de Nerva. Que la gente escucha intervención, intervención, pero tendrán que saber qué supondría para nuestro pueblo. Vamos a ver, a ver si nos enteramos. Y hable usted con más tranquilidad, porque no entiendo por qué hay que alterarse. Le estoy diciendo que estas cosas no las invento yo. Que estas cosas no las invento yo. Que cuando se ha hecho una mala gestión con el dinero público y se ha llegado a una deuda como la que nosotros tenemos ahora mismo, nada más que la deuda, porque después hay que hablar de cómo se arregla para gestionar la deuda y cómo se arreglan las cuentas y cómo todo eso. Nos va a hacer falta personal. ¿Cómo se arregla todo eso? Pues, o vienen gente a ayudarnos a decir, mire usted, esto es lo que hay que hacer. Nosotros no podemos solo ya. Y la otra es un rescate económico. Ambas cosas las he solicitado. Ayúdenme. No distraigan más al pueblo. Ni que si esto, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni nada de eso. Ayúdenme. ¿Vale? Sí, pero bueno, hay que decirle al pueblo que eso va a llevar privatizaciones, que echen a personal, que se recorten servicios públicos. Yo no he hablado de nada de eso. ¿Vale? Eso es intervenir en un ayuntamiento. Yo no he hablado de nada de eso. En primer lugar, Fran, que me preguntaba que quién tenía que pagar la deuda. Yo lo tengo clarísimo. Yo entiendo que Nerva fue abocado a un sacrificio singular sin que se legislara una financiación singular acorde a su sacrificio. Esto está todo inventado en muchísimos municipios, tienen centrales nucleares, cosas, y reciben una serie de contraprestaciones. Es cierto que se intentó en varias ocasiones esa legislación y es verdad que al final se acabó revirtiendo el ayuntamiento ese canon ecológico que en un tiempo se le quitó que más que lo que merece es una limosna. ¿Qué entendemos nosotros? Hay dos opciones encima de la mesa. Una es la intervención que yo creo que supone de facto la rendición de este pueblo a todas esas reivindicaciones sin lugar a dudas y la otra es que nos juntemos efectivamente todos a reivindicar esa singularidad que nuestro pueblo merece. Dicho esto, qué pena de pueblo donde han entrado miles y miles de millones de pesetas y millones de euros afirmaba usted en una de sus últimas intervenciones apuntalándolas con que según los datos que obraban en su poder Nerva había recibido del vertedero a lo largo de estos 26 años 15 millones de euros. Una cifra que para aquellos que la escuchen así en abote pronto llama poderosamente la atención y sobre todo fomenta esa tesis del despifarro que se ha convertido en santo inseña de su mandato. Y es cierto que es un dineral pero ya que estamos envueltos entre tantos números no viene mal que nos mal enfrentar una vez más al sano ejercicio de desglosar esa cifra detenidamente. El vertedero de Nerva cumple el próximo día 30 dentro de 5 días 26 años. Más de un cuarto de siglo desde su imposición o lo que es lo mismo. Llevamos 9.497 días soportando esta afrenta tela marinera y sin vislumbrarse su cierre en el horizonte. Si dividimos esos 15 millones entre el número de días que llevamos soportándola resulta que cada 24 horas Nerva recibió la cantidad de 1.579 euros. Pueden echar ustedes las cuentas. Pero si ahondamos algo más en esos datos asemejando los mismos por ejemplo a esa deuda que mantendría cada ciudadano de Nerva para sanear nuestras cuentas y que el informe sitúe en 2.099 euros por habitante podríamos afirmar situando la media habitante de Nerva durante estos 26 años en 5.815 habitantes pues éramos 6.544 en el 98 y ahora somos 5.086 que cada Nervense ha recibido al día 27 céntimos. Es decir con el dinero que el vertedero diariamente da a cada habitante de esta villa cada Nervense tenía que haber ahorrado 5 días para poderse comprar una bolsa de pipas y esa señora alcalde es nuestra triste realidad a los Nervenses se nos vendió por mucho menos de lo que cuesta una bolsa de pipas y si es importante poner el foco en que haya transparencia que lo es y si es importante saber dónde y cómo se ha gastado cada euro que ha entrado en este asuntamiento que lo es aún más a nuestro juicio lo verdaderamente importante en la cuestión que deberíamos coincidir todos es en poner el grito en el cielo y reivindicar de una vez por todas la reparación de la injusticia que estamos viviendo manifestar en mi primera intervención que lamentablemente no se legisló sobre el trato preferencial que merecía Nerva por su singular sacrificio que no se exigió en aquel momento una compensación económica anual a nuestro pueblo que permitiese el mantenimiento de la infraestructura que se construyeron y permitiese mejorar los servicios organizados a raíz de la imposición del vertedero una verdadera pena pero ya no es que no se exigiera esta premisa imprescindible para mantener esos regalos envenenados que se pusieron ante nuestros ojos es que ni siquiera se cumplió con lo comprometido en esta tierra nos hemos acostumbrado a consentir todos los abusos que se le ocurrían a nuestros gobernantes a acertar los reiterados incumplimientos y engaños de la Junta de Andalucía algunos tan sangrantes como los comprometidos por escrito en el llamado convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerva sobre el desarrollo del plan de actuación de la cuenca minera del río Tinto firmado en 1996 un convenio aún vigente pues garantiza en su clase la séptima y leo textual que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la total realización y cumplimiento de su contenido o lo que es lo mismo este acuerdo sigue tan en vigor hoy 25 de julio de 2024 como el mismo día que se firmó el citado concierto contiene varias inversiones y actuaciones aún no realizadas entre las que podríamos destacar los reiterados incumplimientos que a lo largo de estos años hemos sufrido en referencia a los ciclos grados y transporte de los alumnos del instituto con el invenso daño que esto ha supuesto para nuestros centros formativos otrora máxima referencia educativa de nuestra comarca 26 años después aún estamos esperando que se construya esa casa cuartel de la Guardia Civil tan importante y tan demandada en las actuales condiciones de inseguridad que estamos soportando tras más de un cuarto de siglo aún no se ha cometido el adecuado acondicionamiento del HU 5011 la vía que une Nerva con la Arfilla manteniendo su calificación de carretera y no la de camino tal y como sucede actualmente luego podremos ahondar más en esta cuestión a través de una emoción que hemos metido y sobre todo oigan bien jamás llegó a constituirse la comisión para la programación inversiones y desarrollo de los polígonos industriales de Nerva que conllevaba la construcción de 20 hectáreas de naves industriales unas naves que iban a llenarse a través de inversiones públicas y privadas canalizadas a través del compromiso contractual de todas y cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía para conseguir la creación de puestos de trabajo estables en Nerva pongamos especial atención en este último compromiso aún vigente de la Junta de Andalucía traduzcámoslo consciente de la dificultad que conlleva la implantación de empresas en nuestra comarca sobre todo por lo que alude a la logística y al transporte la Junta de Andalucía garantizó la incentivación a través de ayuda del asentamiento industrial en Nerva hasta alcanzar una superficie de 20 hectáreas para que se hagan una idea el contrato aún no cumplido con Nerva garantizaba seis polígonos industriales y tan solo se construyó uno la Junta de Andalucía se comprometió a construir 210 naves industriales y hasta el momento solo ha construido 35 a día de hoy la Junta de Andalucía debe a Nerva cinco polígonos industriales de las mismas dimensiones que realizado en la fase del polígono industrial y al menos 175 naves con la ocupación garantizada a través de las ayudas e incentivos impulsados desde nuestro gobierno autonómico resumiendo consideramos aseguramos que con ese canon compensatorio que debió legislarse y que por justicia nos corresponde hubiésemos garantizado el adecuado mantenimiento de las instalaciones de las infraestructuras y de los servicios creados de esas infraestructuras de esas instalaciones y de esos servicios que como poco merecía Nerva a cambio del sacrificio al que se vio obligada de la misma manera en que estamos seguros de que con el desarrollo industrial que a día de hoy 24 de julio de 2024 tiene comprometida la Junta de Andalucía lograríamos esa diversificación industrial que hubiese permitido no solo la estabilización de nuestra población hemos perdido 1.500 habitantes en los últimos 26 años sino posiblemente del aumento de la misma como diría el poeta nos sobran los motivos para dejar de lamentarnos y salir ahí juntos a la calle a exigirlo en cumplido a reclamar ante cada administración lo que por derecho nos corresponde por otra parte llegado a este punto me gustaría trasladarle nuestra opinión respecto a algunas manifestaciones que ha venido realizando últimamente decía usted en sus más llamadas declaraciones institucionales que en Nerva tenía que haber un antes y un después respecto al modo de trabajar desde el ayuntamiento o el caos iba a seguir permanentemente aseverando que estábamos pagando las consecuencias después de que las cosas no se hubiesen hecho bien durante años y ahí le doy la razón y no nos duele emprender en volver a dársela en otra afirmación decía usted que se había hecho política para ganar elecciones y se la damos en gran parte ese ha sido uno de los pecados que se ha ido cometiendo reiteradamente desde este consistorio pero no es acaso lo mismo que está haciendo usted no pretende erigirse en cada intervención el salvador de la patria nervense mostrándose como la única solución que tiene nuestra tierra nosotros estamos de acuerdo en que la mayoría de las decisiones que se tomaban eran por objetivos electorales haciendo buena esa frase sostenida en el tiempo que nos asegura que la política se ha convertido en una lucha de castas en vez de un medio para alcanzar el bienestar de los ciudadanos sin embargo estaríamos poniendo encima de la mesa una media sin embargo estaríamos poniendo encima de la mesa una media verdad que la más de las veces peor y más dañina que una mentira pues consideramos que las urgencias del día a día de este ayuntamiento la incapacidad manifiesta que usted está viviendo desde que es alcalde que son las mismas que sufrieron sus antecesores provoca que inmersos en esas urgencias y en esas carencias el maje de esta opción sea tan limitado que las más de las veces nos veamos obligados a intervenir con condicionantes que superponen las necesidades a las voluntades decía usted que va a hacer todo lo posible para que Nerva vuelva a tener un futuro que iba a levantar a Nerva para que los ciudadanos vuelvan a volver a tener ilusión y ganas de vivir y ahí nos gustaría decirle que el empeño de que Nerva vuelva a tener futuro es compartido por todos y cada uno de los componentes de este plenario y que el camino de la diferenciación es de señalar a buenos y malos provoca desconfianza desapego y ausencia de unidad de acción todo lo contrario de lo que nuestro juicio necesita nuestro pueblo para lograr repito como usted decía que los ciudadanos vuelvan a tener ilusión y ganas de vivir también me gustaría traer a este plenario aquellas declaraciones suyas en las que afirmaba que usted no era un dictador que son las normas porque usted iba a estar siempre en la legalidad ley y orden repitió varias veces y nos gustaría traer la colación porque llama poderosamente la decisión que la misma frase asegúe que usted no es un dictador está en su derecho para acabar desembocando en ese manido lema de ley y orden utilizado continuamente por Giorgia Meloni y Donald Trump referencias mundiales del totalitarismo enemigos confesas de los valores igualitarios y solidarios y no quisiera dejar fuera de su afirmación de fuera de la ley nada tan asociada a Juan Domingo Perón y por extensión a aquella España franquista en la que acabó exiliada desde Ponerva vamos a tomarnos la libertad de aconsejarle otros lemas usted si quiere los coge y si no no los tiene en cuenta esa es su libertad desde Ponerva le sugerimos que cambie el de ley y orden por justicia y reparación por la justicia que no se ha tenido con esta tierra y por la reparación que merece tanto olvido y tanto desprezo y como hemos recibido de las distintas administraciones y que cambie si a usted le parece bien el de fuera de la ley nada por otro que nos una en todo Ponerva aunque sea más allá de lo legalmente establecido porque sin duda esta tierra lo merece en estos momentos trágicos nada le vendría mejor a nuestro pueblo que un arcarde valiente dispuesto a enfrentarse a todo incluso a la ley puedo asegurarle que en estos lemas será más fácil que todos nos veamos reconocidos pero repito cada uno es muy libre de abrazarse a los idearios y a las referencias ideológicas que prefiera plantea usted que seguramente lo mejor sería hacer un referéndum la pregunta que usted planteaba no tenía desperdicio quieren seguir como hemos estado o que se siga investigando para que todo sea claro y buscar soluciones para este pueblo y obtener un futuro mejor para nuestros hijos vamos ni a Lopera cuando le preguntó a los béticos por el cambio en nombre del estadio se le hubiese ocurrido una pregunta más condicionada le sugiero otra pregunta consideran ustedes justo que enerva después de todo lo que viene soportando esté sin luz comida de maleza y suciedad mientras las acardes y el partido el PP miran para otro lado enfrascados en una interminable caza de culpables que solo busca beneficio electoral creo que sea más productiva mire usted desde Ponerva entendemos que uno de los grandes fallos que se ha cometido reiteradamente desde este consistorio ha sido el servilismo con que se han defendido los intereses de nuestra tierra ante las administraciones afines ante los gobernantes ante las gobernadas por el mismo color político de quienes en cada momento han contestado el poder en nuestro pueblo este servilismo esta falta de valentía si se prefiere es la misma que venimos observando en usted ahí tengo que decirle a usted que tanto pregona la diferenciación de actuación que nada ha cambiado aún no lo hemos visto exigir ante su dirigente anteponiéndole intereses de Nerva a los de su partido hace más de un año el PP su partido que actualmente usted da todo el poder provincia y todo el poder autonómico se comprometió mediante firma pública la regularización de la deuda de nuestro consistorio consensuando una forma que abordarse la resolución de la misma garantizando el mantenimiento de la pantilla laboral de nuestro consistorio así como los servicios que reciben los nervenses y posibilitando nuestro acogimiento a esas líneas de ayuda y programas de los que a día de hoy nos vemos excluidos por las deudas que mantenemos con Hacienda y la Seguridad Social ese mismo día hace ya más de un año su partido representando a los dirigentes de la Diputación y la Junta de Andalucía se comprometió a la creación y patrocinio en una fundación cultural que amparase y fortaleciese el Museo de Arte Moderno Vázquez Díaz y trabajase en la conservación y potenciación de nuestros identificativos rasgos culturales también se comprometió a la ampliación de desarrollo y mejora de la oferta educativa en el Vense así como la mejora de las instalaciones en nuestros centros educativos implicándose principalmente en la implantación de líneas y centros formativos relacionados con la minería al establecimiento de una línea de colaboración y ayuda a que forma aumentarse el turismo en nuestro pueblo implicándose especialmente la apertura de la oficina de turismo como base del proyecto a la mejora de arreglo y adecentamiento de las infraestructuras de Nerva calles, plazas, glorietas, jardines, nuevos espacios a la mejora y arreglo y adecentamiento de los espacios e instalaciones deportivas de nuestra localidad a la inmediata sacada oferta pública de tres plazas de policía al establecimiento de nuestro centro de salud de un equipo de ERCA que iguale la atención sanitaria de nuestro vecino a la que reciben los usuarios de las restantes zonas básicas de la AGS Norte Sierra Andévalo y por último también se comprometió como no a la constitución de una mesa de análisis y trabajo conformada entre la administración local y autonómica en la que tuviesen cabida representantes de los colectivos sociales implicados en la cuestión que abordarse el cierre del vertedero de residuos de Nerva teniendo siempre presente la resolución satisfactoria de la situación laboral de los empleados de la instalación y la implicación de la administración autonómica en el mantenimiento de los servicios e instalaciones de Nerva así como en una compensación por vernos abocados a vivir de por vida junto a millones de toneladas de los peores residuos del mundo creo que no es necesario decirle que no se ha cumplido ni uno solo de los compromisos que adquirió el Partido Popular con Nerva unos incumplimientos que usted justifica con que aún se está realizando la radiografía que se está realizando el diagnóstico del enfermo para después actuar sinceramente espero que cuando enferme no me toque un médico como usted un año para realizar una fotografía creo sinceramente que la mayoría de los enfermos habrían fallecido antes del diagnóstico espero que a Nerva no les suceda lo mismo ¿cuántos informes necesitan en su partido para saber que Nerva está al borde del abismo van a seguir ustedes haciendo idos sordos centrados únicamente en intentar sacar rédito electoral de la mala gestión realizada que la situación de Nerva es lamentable es una realidad incontestable que era posible ir a un peor lo hemos comprobado en primera persona la situación que vive Nerva la que vive nuestro pueblo es tremendamente complicada de muy difícil solución desde luego no se arregla extendiendo la idea de que todos nuestros males son provocados por la máxima gestión realizada yo lo he explicado a lo largo de mi intervención la situación de Nerva se afronta desde la valentía desde la exigencia entre las administraciones de que por justicia nos corresponde acabamos nuestra intervención deseando que todos los componentes de este plenario aun en la difícil situación que nos encontramos seamos capaces de encontrar puntos de encuentro seamos capaces de un esfuerzo para trabajar junto por el presente y sobre todo por el futuro en nuestra tierra gracias gracias José Luis mira esto que acabas de comentar que es un hay cosas que son interesantes precisamente bueno nosotros que hemos estado gobernando juntos recuerdo he estado mientras te escuchaba recordaba algunas cosas que que bueno yo creo que son fáciles de explicar yo lo que siempre os he pedido es ayuda en el punto en la comprensión del que está aquí sentado con la responsabilidad que tiene cuando a lo mejor me acuerdo que me decía es que en otros pueblos se hace porque aquí no se puede hacer y claro pues yo tenía que preguntar a uno preguntar a otro esto así esto porque claro como aquí se han hecho las cosas siempre como se han hecho pues en algún caso ya uno duda ya uno duda porque incluso la escuela de verano no existen tasas municipales para cobrar para poder cobrar y aquí hay un informe que dice que según se desprende de los antecedentes obrantes en esta intervención a mi cargo no se tiene constancia alguna de la asistencia de la tramitación de expediente alguno relacionado con la aprobación de las tasas aplicadas en el concepto de la escuela de verano o sea se ha buscado en la Secretaría General exhaustivamente la documentación relativa a aumentados expedientes en relación con la posibilidad de la asistencia de la documentación relativa a la aplicación o no de las tasas por la participación en dicho programa no habiéndose podido encontrar información que puedan determinar las circunstancias en las que se desarrolla la escuela municipal del verano cualquier ciudadano que haya pagado 35 euros el año pasado el anterior el anterior el anterior puede venir al ayuntamiento a decir páguenme la que yo he pagado porque no hay tasas municipales pero es que te encuentras te pones a mirar y claro cuando vas abriendo expedientes te vas dando cuenta de que oye esto lo tengo que me tengo que parar a mirarlo me tengo que parar a mirarlo porque es que esto no se ha hecho bien y el día que él concretamente me acuerdo que era unos dinero de diputación para unos senderos y demás donde se querían hacer unas actuaciones en unos terrenos que no eran del ayuntamiento evidentemente por el campillo pues claro lo tenía hecho primero porque tenía su secretario habilitado desde hace mucho tiempo y las cosas organizadas y cuando se hace una piscina para abrirla la tienen licitada a una empresa privada desde hace desde enero quiero decir hacen las cosas como tienen que hacerlas pero porque están es un ayuntamiento normalizado pero aquí claro usted me pedía hazlo pero ¿cómo lo voy a hacer? si puedo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos porque yo no puedo firmar un documento donde esté autorizando a que un boli lo pongo en un terreno que no es mío y automáticamente ya estoy haciendo las cosas mal es tan sencillo como eso es que eres un dictador porque quieres hacer lo que tú quieres no señor es la norma la que lo dicta y menos mal que me di cuenta de esas cosas porque ¿qué es lo que hubo que hacer? que se te ha dado un poco de más tiempo igual que con todo aquí el tiempo aquí es muy importante hubo que pedir a la diputación que eran unos terrenos de diputación mire usted ¿nos da permiso para hacer esta cosa aquí? y la diputación yo llamé por teléfono como político y dice mire usted el papel ese póngalo al principio porque Nerva lo necesita y el Partido Popular hizo así pum el primero y lo arregló rápido porque Nerva lo necesita el otro papel la Junta de Andalucía que era un terreno de la Junta de Andalucía mire usted ¿esto nos da permiso usted? sí mire usted que necesitamos que esto es urgente porque si no y pedimos un aplazamiento y nos lo dieron y un terreno que todavía no se sabe de quién es pues allí no se puede tocar pero es que si usted me dice hágalo lo tiene que hacer y yo digo no, no lo voy a hacer eres un dictador no soy un dictador y así muchas cosas a escuelas de verano hay que abrirla bueno, habrá que abrirla cuando se pueda abrir y si encima ahora detectas que es que las tasas municipales no existen y que a los que se les ha cobrado no se tienen que haber cobrado desde la Chinurri o por lo menos eso dice aquí estos papeles pues mire es que es sorprendente y por eso digo que y que seguís con lo y os digo que estoy de acuerdo en ese punto de que hay que luchar y que hay que conseguir la Nerva lo he dicho yo pero esto ni de bueno ni de malo que acaben con ese discurso que aquí es vamos a intentar arreglar esto vamos a dejarnos del dividir y vencerá de verdad que con los problemas que tenemos y además durante el mandato que hemos tenido en ese tiempo hemos parecido la llenca dos pasos para adelante y cuatro para atrás o tres para atrás ahora me voy ahora me vengo así se puede gobernar ahora me voy ahora me vengo ahora me voy y yo decía bueno venga pues irse venga pues venirse otra vez y así es muy complicado cuando reuniones que había que hacer para ciertas cosas es que lo que quiero decir que no es tan fácil como lo contáis sino que hay otra realidad hay otra realidad entonces por eso digo y después cuando decís es que el pueblo está pues mire usted el pueblo con menos con los trabajadores que tenemos sin contratar a más nadie se han mantenido el pueblo yo he pasado por otros pueblos últimamente y a nivel de limpieza bueno no la cosa felicitar a los trabajadores de obra de la organización muy discutible todo muy discutible todo a lo que tenemos a lo que tenemos demasiado pues mire usted cuando viene un dinero de concertación vamos a arreglar los baches y se está haciendo una operación para arreglar los baches poco a poco se están haciendo las cosas todas las esto de allí bueno voy a hablar con Alexis Alexis mira vete a hacer un vídeo para que lo vean porque hay cosas que y después tengo informe y no lo digo yo informe de los técnicos del ayuntamiento de todo lo que se ha hecho durante este año con la boca llena no ha hecho nada está buscando papeles hombre por favor si lo dicen los técnicos no me voy a poner no me voy a poner a leerlo porque son folios y folios de todas las cosas que se han hecho durante este año y que se han hecho en todas las áreas no se ha perdido nada si queréis la ley nos llevamos una hora aquí leyendo a lo mejor la publicamos dentro de unos días para que lo veáis no yo te estoy respondiendo yo te estoy respondiendo es un turno de palabras pero yo te estoy respondiendo ha cedido el mío el suyo me lo ha cedido a mí es lo de lo que quiero decir pues mire usted aquí tengo el informe de trabajo con asociaciones desde el área de juventud desde el área de servicios sociales y estos son folios y folios pero es muy fácil decir es que el alcalde no hace nada es que el alcalde está buscando culpables no mientan hombre no mientan el alcalde está harto de trabajar el alcalde está harto de buscar soluciones y evidentemente lo primero es Nerva Nerva es lo primero ni Partido Popular ni PSOE ni Izquierda Unida ni nadie Nerva y donde haya que ir iré diciendo esto que ya he ido y si voy con más gente mejor y si tiene que venir el pueblo entero mejor pero no nos olvidemos que tenemos lo que tenemos y tenemos lo que nos han dejado y lo que nos han dejado no es fácil volar así en un avión para ponerlo donde hay que ponerlo no es fácil hombre por favor es que es un bucle esto así va a ser esto muy trabajoso que me tengo que poner a mirar ahora y se vamos a hacer cualquier cosa te tienes que ir a ver si hay ordenanza ¿ustedes parecerá esto? pues no mire usted es que esto funciona así antes como se hacía así no pasaba nada que esto funciona así que es administración pública y Cloti lo sabe cómo funciona la administración pública igual que Manolo sabe cómo funciona una empresa privada y sabe que no puede hacer facturas no puede trabajar sin facturas pues esto es igual mire usted que no que no lo digo yo bueno pasamos la intervención al partido socialista yo voy a ser muy muy breve porque creo que lo que teníamos que decir lo hemos dicho en nuestra primera intervención sí que escuchando a José Luis a mí se me viene la campaña la pre-campaña electoral esa la tengo yo grabar fuego y desde luego pues muy curioso las cosas que se pueden decir en campaña y lo que luego es ponerse el mandí y ponerse a trabajar por eso la herencia la herencia la más que puede ser de los que toda la vida han ganado las elecciones que es el partido socialista punto si lo hubiera ganado otro pues sería de otro es de ellos con sus cosas bien hechas y sus cosas mal hechas pero como acabo de decir con su buena intención y siempre con sus ganas de luchar por Nerva que si a nosotros nos dicen que van a hacer un teatro a ver quién es el bonito que hubiera estado aquí y dice no nosotros no queremos teatro vamos a hacer unas pistas no nosotros no queremos pistas que luego no se nos ha tratado como deberíamos y yo voy a dejarte madre verte de la parte del que no tengo ninguna intención de hablar luego no se nos ha tratado como debemos pero desde luego hemos tirado para adelante con toda la buena intención que hemos podido y atendiendo a los ciudadanos te ha faltado lo de los hoteles los hoteles que se iban a construir en la pre-campaña se hablaba de eso de los hoteles de todo el listado que tú has dicho de cosas del programa faltan los hoteles sí bueno de las cosas que él decía que iba a hacer PP ¿no? ha citado una serie todo es cuestión de tiempo Cloti ¿eh? todo es cuestión de tiempo por eso que digo que los hoteles y como nos demos cuenta que no va a quedar ni el tato o sea que los hoteles tampoco se van a poder a lo mejor hacer bueno a lo que voy que los decretos son públicos que los papeles como os gusta llamar la documentación necesaria pues para un pleno para cualquier paso hacia adelante que se dé es pública y este equipo pues tiene necesidad de tenerlo y de dominarlo de estudiarlo y demás entonces yo entiendo que ella esté saturada de trabajo que a veces pero bueno si no hubiéramos acumulado de un año todo lo que tenemos seguramente se hubieran hecho las cosas más tranquilitas pero es que se han acumulado cosas ya incluso hay mociones del siglo pasado entonces lógicamente eso hace que se haya ralentizado todo y que la carga de trabajo se haya acumulado pero eso es público y nosotros estamos en nuestro derecho de pedirlo y vamos a seguir haciéndolo por supuesto en cuanto a lo de publicarlo pues todo lo que aquí se habla es público por lo tanto porque no vamos a publicar cualquier cosa que aquí se... medios oficiales bueno pero si esto es público medios oficiales si esto es público como si como si queremos poner una pancarta a la puerta del paseo medios oficiales vale pues eso y bueno pides comprensión al cien por cien y es lógico pero también pides colaboración pero esa colaboración que se basa en la comprensión nada más que te comprendamos pero quedamos fuera del juego porque no compartes nada con nadie Rafael escúchame que te hablo esta vez te hablo de encercor no me hables como mamá no no te hablo como mamá te hablo como criotibaje mira lo que hablamos por favor déjame terminar no porque va por un término que no entra si voy por un tema voy por un tema de que tú hiciste el primer pleno extraordinario y ni siquiera tu concejal sabía de qué se trataba y así mismo lo dijo él delante de la cámara no es que no es que ellos no tuvieran los papeles es que yo tampoco sé a qué vengo a ti te parece normal que ni tu equipo sepa a qué viene madre de Dios no madre mía para mí es sorprendente que tú tienes dos concejales una está Missing viene al pleno pero luego está Missing totalmente todo el tiempo yo no te estoy faltando respeto para nada para nada pero yo no te estoy faltando respeto yo te estoy diciendo que Missing significa perdida perdona perdona ¿cómo significa? perdida perdida eso es lo que usted creerá que estoy perdida bueno a lo mejor lo que usted cree a lo mejor usted más perdida que yo yo no te he visto en ninguna comisión no te he visto en ninguna reunión no te he visto en nada yo tengo dedicación exclusiva a mi trabajo y yo el mío estoy en contacto con mis compañeros y yo el mío estoy informada de todo ¿vale? no perdida seguro que no estoy perdida lo que quiero decir probablemente usted esté más perdida que no sí, sí, sí yo no aparezco yo no aparezco por ninguna reunión él lo sabe que yo no aparezco por ninguna y el único compañero que sí que está pues a mí me sorprende que diga yo no sé enseñó un papel y dijo yo no sé exactamente qué es lo que él hoy iba a tratar aquí entonces a mí eso me parece incomprensible e incompatible con una petición de colaboración por parte de todos sí, yo creo que todo todo el mundo un segundo y termino si venimos a las comisiones informativas ¿sabes que tú dices que ha habido buen clima? pues claro que sí pero yo me encuentro a 24 horas antes del pleno donde yo venía tranquilita y bueno pues ya está puesto a favor esto no sé qué esto no sé cuánto según hemos hablado y según todo esto vamos a hacer un cambio y me encuentro con que tú tienes cartas que tienes guardadas en la manga pero que no nos sueltas a nadie ¿dónde vamos a colaborar? y me encuentro con una intervención por ejemplo la de la intervención tú aquí en algún momento en alguna de las reuniones nos has dicho yo he solicitado la intervención con fecha 2 de julio no nos lo has dicho o sea tú ocultas mucha información luego no nos pida colaboración donde tú tienes ocultismo secretaria ¿se le ha dado la información? o sea ayer 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 los oficios se lo ha dado pero si ustedes lo habéis solicitado no, no, no nosotros solicitamos siempre que todo lo que se vaya a tratar en el pleno tengamos nosotros previamente la información se solicitó antes vamos a ver vamos a ver si ponemos esto en orden porque lo que hacéis la desvirtuación de todo esto no, no, yo no estoy desvirtuando nada bueno, vamos a ver miren aquí lo que se trata es de abrir yo lo primero que hice es intentar preguntaros ¿qué hacemos? esto es lo que hay ¿qué hacemos? yo no puedo estar esperando que ustedes de queráis venir a los plenos porque si es que los portajustas, portavoces que si no sé qué pues yo tengo que tomar determinaciones normalidad, eso es una malegalidad lo que usted quiera no abotas a la norma siempre pues es norma hay que entender la situación en la que está por favor, silencio por favor por favor, por nerva silencio hay que entender no, es que se escucha hay que entender y lo vuelvo a repetir la situación tan complicada que tiene este ayuntamiento para cualquier cosa y por fin por fin estamos entrando en una normalización no vuelvan atrás no pretendan darle otra vez a esto que no que no va por ahí el asunto que no va por ahí el asunto que mire usted que de acuerdo que tenemos que hay que seguir hacia adelante que yo tengo que tomar decisiones y como alcalde y usted tiene la documentación cuando la tiene que tener y ya está la va a seguir tomando de forma unilateral unilateral y unilateral no porque se supone que hoy tenemos que hacer unas propuestas aquí hoy se tenía que haber hecho mucho antes para ver qué es lo que vamos a hacer si constituimos como vosotros decíais que lo hablamos también en la Junta de Gobierno hacer una constitución de una de una comisión donde una comisión por supuesto por nosotros lo decíamos todo el mundo exactamente en la comisión informativa donde nosotros nos reuniéramos y viéramos y demás exactamente entonces pues ahí es donde tenemos que llegar pero no maremos más esta historia que aburrimos al pueblo por favor vamos a ir a donde tenemos que ir bueno creo que ha llegado el momento de esas propuestas que se hablaron en la comisión informativa la propuesta fue que hubiese se crease una comisión de trabajo para abordar estas cuestiones que estamos hablando y que tanto nos preocupan en esa comisión pues estarían los representantes de los concejales para poder debatir y ver posibles soluciones ver dónde hay que ir ver dónde hay qué es lo que hay que hacer entonces simplemente creo que tenemos para acabar con este punto hacer la votación Carmen ¿vamos a votar? Normal Yo no estoy dispuesta a votar a favor de una comisión sin saber quién va a formarla Los concejales a poder estar en esa comisión y ahí nosotros somos los que tendremos la responsabilidad de ver las soluciones y luego se pedirá a quien sea si necesitamos en algún caso alguien pues pero en principio lo que se acordó el otro día no era eso Pero nosotros consideramos que si este señor ha ocupado durante 28 años esos puestos tiene mucho que decir mucho que explicar mucho que aclarar y que debe de estar yo no te voy a decir que vaya a estar siempre pero que debe de ser un punto que ya se recoja en esa comisión Yo creo que el punto es crear la comisión creemos la comisión con los que estamos representando al pueblo Vale y yo lo que creo es que bueno aparte Fran Básquez no es un grupo municipal es un concejal no escrito a mí me gustaría saber primero quién va a estar en esta comisión antes de votar a favor o en contra para evitar que después Fran Básquez esté en la comisión ¿vale? Yo creo que todos los concejales deberían de estar en esa comisión nuestra propuesta igualmente era la comisión estará formada por los representantes de los grupos municipales por lo tanto el no escrito no tendría cabida en esa comisión pues la propuesta lo que se acordó en qué es lo que hay que votar lo que se acuerda en la comisión informativa ¿no? Bueno la propuesta que se hizo en aquel momento ¿no tiene el acta? Ya, ya, ya que no la tiene aquí no la tiene aquí no vinculante crear una comisión crear una comisión hay que crear una comisión y en la comisión habrá que ponerse de acuerdo de otras cosas que es lo lógico efectivamente la comisión ¿cómo va a ser organizada? ¿cómo va a ser la comisión ¿cómo va a ser la comisión informativa? ¿o vamos todos? Esa es una decisión que viene a continuación ¿no? la comisión informativa está en esta proporción ¿no? Cuanto mejor se dejan ahora las cosas claras menos problemas va a haber luego que después nos empezamos a pelear y montamos la que estamos montando ahora entonces cuanto más claro lo demos ahora de cuántas personas si van a ser los grupos municipales o vamos a hacer todo porque yo prefiero votar sabiendo lo que voy a votar a ver si luego voy a votar a favor de una comisión y va a estar el personaje de Fran Bás que he metido podemos crear una comisión hacer una comisión y luego cuando nos sentemos en la comisión pues determinar las normas de esa comisión porque yo creo que aquí en el pleno ¿qué hacemos? ¿en el pleno nos vamos a poner a determinar? ¿sí? venga pues digan digan propuestas y se vota y ya está digan propuestas propuesta 1 secretaria del partido socialista propuesta 1 los grupos los grupos municipales estarían en esa en esa comisión y dándole voz a Manolo Santiago propuesta de no vamos a ver las propuestas las propuestas ¿se puede hablar bien? sí toma vamos a ver no podemos empezar a votar ya que se está hablando todavía de la composición de las posibles las posibles composiciones de la comisión ¿no? el tema de la presencia permanente de ah bueno maticemos sí estamos de acuerdo en que se debe no solamente a Manolo Santiago sino a la persona que nosotros consideremos que debe responder a la pregunta que nosotros estimamos oportuna puede ser Manolo Santiago y puede ser otras personas en otro momento no tenemos ninguna inconveniencia lo que no nos queda claro es la composición definitiva de la comisión si vamos los 13 concejales o si vamos en la misma representación que tenemos en las comisiones informativas que es proporcionada al número de concejales que tenemos en el pleno del ayuntamiento eso es lo que deberíamos a nuestro juicio dejar claro y es lo que pide también la izquierda unida que se quede claro aquí ahora que es que yo también coincido que es el momento ¿vale? gracias a mí me parece que debe ser como todas las comisiones informativas a mí me parece bien que sea todas las comisiones informativas bueno según los concejales en plan por proporción pero de verdad puntualizando si van a ser los grupos municipales el concejal no ha escrito no puede estar en la comisión no hay ni que especificarlo Carmen pero para que para que no se para que me viste yo lo he recogido bien y ya para centrar la obra con ese y el orden de la ¿vale? ¿de acuerdo? ¿usted cabe? ¿se ve la duda altavoz Perdón, perdón, que propongo al pleno decir lo que he recogido, por si lo he recogido bien, y que se someta a votación, ¿vale? El punto ese de la propuesta sería, si es necesario, invitar a alguien a que nos aclare cualquier historia, pues evidentemente. A propuesta del Grupo Municipal PSOE, que esta comisión esté integrada solamente por miembros del Grupo Municipal, y que se le debo a Manuel Santiago. Por Nerva, no solamente a Manuel Santiago, sino a las personas necesarias para esclarecer… No digo que voy ampliando de lo que he ido cogiendo nota. Por parte de Izquierda Unida, que quede claro que sean los grupos municipales solamente, y que ve bien que sea la proporción, como estáis en las comisiones informativas, ¿no? En función de la representación que tenéis en el plenario. Y por parte del PP, que sean todos los concejales, y que también formen parte de la misma o que puedan asistir las personas también… Que sean necesarias en el momento que se requiera. Entonces, vamos una… Sí, perdón. Yo pienso que nosotros tres coincidimos en la misma… Creo… Sí, perdón, Manuel. Creo que solamente hay dos opciones. En todo coincidimos. Es decir, pueden invitarse a personas a que nos contesten las preguntas que queramos convenientes. La representación es la misma de los grupos municipales que tenemos en las comisiones informativas. Y lo único que tenemos que decidir es entre esa representación, igual que las comisiones informativas, o la otra propuesta, que es los 13 concejales. Esas son las dos votaciones. Y nosotros coincidimos todos en que sea como en el resto de comisiones informativas. Pero que el resto está el frambasque, o sea… El resto con los grupos… El resto con los grupos municipales solo. Entonces, la primera opción, que sería la de los grupos municipales de representación, más no solamente de André Godo Manuel Santiago, sino a los personas o técnicos que hay oportuno… ¿Votación, por favor? ¿A favor? A favor, a favor. Y por otro lado estaría la propuesta, que es parecida a la que se acaba de votar, pero en este caso se incluiría a todos los concejales. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿O abstenciones? Nada. Pues se queda con el resultado de la votación es que lo que sale de aquí del plenario es la creación de una comisión en donde estaréis representados en proporción al número de concejales que formáis el plenario, en donde asistirán las personas que creáis oportunos y donde el concejal no adscrito no formaría parte de la misma. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros tenemos otras dos preguntas que hemos leído anteriormente. Una es solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía que amplíe la auditoría, no solamente del 19 al 22, sino que también se incluye a este último año y los años anteriores. A mí me gustaría, yo entiendo, que es necesario que se tengan todos los datos y que todo el mundo tenga todos los datos que necesite. Es necesario. Pero creo que también es posible que en esa comisión nos sentemos para ver qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, de qué manera, ¿no? Porque esto no va a ser como, no sé, como el senador del Congreso de la Comisión de Investigación. Vamos a ver cómo afrontamos esta situación. Es que como nos dediquemos ahora a las gastos en el tiempo... Ya lo dije antes, yo sabí. Me parece que... Es ponernos a trabajar y a decir qué actuaciones vamos a hacer. ¿Esto es el último año se obvia? Claro, ahora no se sabe. No, sí, súper bien que se investigue todo lo que tenga que hacer, que se tenga que investigar. Sí, aquí hay miedo aquí, que se investigue desde el 1946... No hay miedo, es el poder, por muchas preguntas que se tenga, eso sigue creciendo. Bueno, vamos a pasar entonces al punto 3, que sería el expediente 377-2024, disposiciones normativas, aprobación, modificación o derogación de las fiestas locales 2025. Secretaria, ¿puede indicar para...? Tal como se vio ya en la Comisión Informativa de Protocolos, Festejos, Cultura y Turismo, pues les voy a hacer lectura de la propuesta de alcaldía relativa a las fiestas locales del año 2025. Visto que por providencia de alcaldía de fecha 15 de julio de 2024 se solicitó informe de secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para las propuestas de día de fiestas locales, visto el informe de secretaría de fecha 15 de julio de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.Q. de la ley 785 reguladora de la fase de régimen local, en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001-83 del 28 de julio sobre regulación de las jornadas de trabajo, jornadas especiales y descansos, a propuesta de la Comisión Informativa de Protocolos, Festejos, Cultura y Turismo, se propone al pleno Primero, proponer que se determinen como inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables para el año 2025 con el carácter de fiestas locales los días 7 y 25 de agosto de 2025. Segundo, remitir la propuesta a la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autólogo de la Junta de Andalucía para su aprobación y publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. ¿Esta cuestión del objetivo de 2025 se tiene que tratar sí o sí en este pleno o se puede dejar al pleno de septiembre, bueno, el de noviembre o el de septiembre? Porque, bueno, es que viendo los precedentes del equipo de gobierno que nos han convocado a pleno en un montón de tiempo, nos asusta que si aprobamos esta cuestión no se van a convocar más pleno. No se asusten porque tenemos una secretaria que es fantástica en este tipo de... Y ya se ha dado... No sé si es que no ha venido, pero hemos tenido 14 horas de comisión informativa según marca la norma y todos los procedimientos han sido como hay que hacerse. Estamos entrando en la normalidad en la medida en la que es lo que se puede, pero que los plenos se... Mira, se ha dictaminado, pero es que aparte los plazos no los marca el ayuntamiento, los marca en este caso el BOJA y los marca la aprobación del Consejo de Gobierno de las fiestas de la comunidad autónoma y dando la posibilidad de que los municipios andaluces adopten y después envíen el acuerdo plenario. Entonces, precisamente, hoy termina el plazo de los dos meses para poder adoptar el acuerdo en tiempo y forma. Sabemos y tenemos el precedente de que la del 2024 se adoptó la semana pasada, pero bueno, se han seguido los procedimientos y ya que está dictaminado por la comisión informativa, pues por eso se le va a pleno la propuesta. Vale, Isabel, a solamente para saber si estábamos dentro del plazo o no... Vale, ya estábamos, porque ya para el pleno de mayo se incluyó porque precisamente ya se publicó en BOJA y después nos llegó también el escrito de la Junta que se incorpora a toda la documentación del plenario. Entonces, es que esos plazos no dependen de nosotros. Entonces, estamos en plazo y aparte se ha dictaminado, que no es por otro motivo. Venga, vamos a caminar, sin meter más palitos. ¿Votamos? Me gustaría incidir en la importancia que tiene la designación de los días festivos de nuestro municipio en el comercio local. Por eso consideramos en vital importancia que el diálogo-ayuntamiento-comercio local sea constante y fluido y que además de esta cuestión aluda a otras, como el encaje y la instrucción de las distintas fiestas que se desarrollan en nuestro municipio o las puestas en marcha y campañas que incentiven al consumente. La designación del día 23 como festivo en el año que nos ocupa ha creado un enorme malestar en parte del colectivo, sobre todo en los trabajadores de supermercados que se frotaban las manos contemplando dos días de descanso seguido de las fiestas, pues al día 24 de sábado en el 25 de domingo y que ahora se venga abogado a librar el viernes de San Bartolo para tener que trabajar el sábado. Sabemos que es imposible que se haga el gusto de todo, pero entendemos que es fundamental la constitución de una mesa, ayuntamiento-comercio local en la que se fomenta el diálogo y llegado el caso, pues, se da en explicación. Bueno, creo que para el año que viene no había muchas dudas, tenía que ser así. Pues, ¿votamos entonces? ¿Votos a favor? Pasamos al punto 4, que es propuesta de alcaldía relativa al convenio entre la Diputación Provincial de Huelva, la Agencia Provincial Tributaria y el Ayuntamiento de Nerva para la Delegación de la Agencia Integral de los Tributos Locales y otros ingresos de Derecho Público. La secretaria nos va a explicar un poco de qué consiste esto. ¿Qué es la propuesta? La propuesta, claro. Propuesta de alcaldía relativa al convenio entre la Diputación Provincial de Huelva, la Agencia Provincial Tributaria y el Ayuntamiento de Nerva para la Delegación de la Gestión Integral de Tributos Locales y otros ingresos de Derecho Público. Visto que esta alcaldía considera oportuno y de interés para el municipio realizar una delegación en la Diputación Provincial de Huelva de competencias y facultades que ostentan materia de gestión y recaudación de los tributos municipales y demás ingresos de Derecho Público, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia, dado que el referido ente provincial cuenta con un organismo autónomo especializado, que es la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, para el ejercicio de estas facultades delegadas. Visto que conforme a lo dispuesto en el artículo 49-H de la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, el convenio que se pretende formalizar tendrá vigencia de cuatro años. A contar de ser siguientes de su publicación en el boletín de la provincia, tras su aprobación por las partes intervinientes y que en cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Considerándolo dispuesto en el artículo 7 del Real Depreto Legislativo de 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, artículo 106-3 de la Ley 785 reguladora de las bases del régimen local y artículo 14-2-A de la Ley 5-2011 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, eleva al pleno, esta acardía eleva al pleno de la corporación la siguiente propuesta. Primero, formalizar el convenio para la delegación de la gestión integral de tributos locales y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Nerva con la Diputación Provincial de Huelva y su organismo autónomo, la Agencia Provincial Tributaria de Huelva. Segundo, facultar tan amplia y expresamente como en derecho proceda al señor alcalde presidente para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo. Algo de comentar, procedemos a la votación. Procedemos a la votación. A favor. El punto 5 sería en orden del día, ratificación del decreto de alcaldía 150-2023 relativo a la adhesión al convenio marco de concertación de la Diputación Provincial de Huelva desde el año 2024 al 27. ¿Os dais por enterado? Vale, pues hacemos la votación entonces. ¿Queréis intervenir? Venga. Vale, no hace falta leerlo, pero ¿quién interviene? ¿Quiere intervenir? ¿No? ¿Juan Nerva? Sí. En la situación en la que se encuentra el ayuntamiento de Nerva sería un acto de irresponsabilidad no apoyar este convenio de concertación con la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Convenio específico de concertación para municipios menores de 20.000 habitantes con asistencia económica, técnica y material para el año 2024. que está regulado por unas bases y parámetros en las que se especifica la normativa y se reflejan los cálculos que darán como resultado las cantidades a percibir por cada municipio que se acoja al convenio. Las cuantías en concepto de asistencia económica para la normalidad de 2024 que la Diputación Provincial asigne y pone a disposición del Ayuntamiento de Nerva para el conocimiento de la Ciudadanía General ascienden a 363.880,52 euros cuyo desgrose es el siguiente. Para actividades culturales 6.355 euros para actividades deportivas 4.864,86 euros asistencia económica 112.384,62 euros en materia de igualdad 3.378,37 euros dinamización de Guadalinfo 7.426,53 euros cooperación internacional 3.598,5 euros Plan de Desarrollo Económico y Social 112.165,21 Infraestructuras Municipales y Caminos 86.456,83 Modernización Municipal 3.696,86 y Asistencia Económica SIO 23.553,74 De este total de 363.880,52 euros hay que mencionar que 112.165,21 corresponden al concepto Asistencia Económica a Plan de Desarrollo Económico Social 2024 y el Ayuntamiento de Nerva tiene la posibilidad y obligación de distribuir y posteriormente justificar como a buen criterio estime conveniente En este caso, los 112.165,21 se han repartido de la siguiente manera y ya se han ajustado al convenio Para Cultura 6.125 euros Para Deporte 21.550 euros Educación 18.075 euros Infraestructuras 12.275 Modernización y actualización de la Administración Local Economía Jurídica 50.059,62 y para Servicios Sociales 4.300 euros A este respecto, desde por Nerva queremos hacer algunas consideraciones En primer lugar, estimamos que ante la angustia y asfixia económica que vive el Ayuntamiento de Nerva estas cantidades ni siquiera llegan a ser un vaso de agua en la boca de un moribundo en mitad de un desierto Si acaso puede asemejarse a un pequeño sorbo del preciado líquido que apenas servirá para mitigar muy levemente la ansiedad a la que se ven sometidas las arcas municipales y por ende los servicios a los que tienen derechos los vecinos y vecinas de Nerva y que cada segundo que pasa están en más peligro de verse recortado desde por Nerva entendemos y por eso exigimos una vez más a las Administraciones Provinciales Autonómicas y Nacionales un compromiso serio y firme con el futuro y el presente de nuestro pueblo Nerva está completamente asfixiada Innegables errores de gestión unidos al más humillante de los desamparos tras el esfuerzo y sacrificio llevado a cabo por nuestra tierra desde hace casi 30 años obligan a legislar a favor de Nerva con unas condiciones tan especiales como especiales han sido y siguen siendo las cuotas de solidaridad que nuestra villa viene entregando al resto de la provincia y de la comunidad autónoma de Andalucía Es el momento de llevar a cabo esta labor de no dejarnos de demandar a quienes tienen la responsabilidad de satisfacerla Por otro lado consideramos que a la hora de distribuir las cantidades en las diferentes áreas sería democráticamente sano y deseable contar con la opinión y participación de todos los grupos con representación en el Pleno Municipal Este ejercicio de implicación dotaría al reparto de una visión más amplia y sin duda más enriquecedora Y finalizando deseando que la firma de este convenio llegue lo antes posible para que las cantidades aunque sean insuficientes para el beneficio y las necesidades de nuestro pueblo lleguen lo antes posible Gracias Muy bien ¿Alguna intervención más? Nosotros aprobaremos la participación del acuerdo con la Diputación sobre el plan de concertación siempre que se haga una comisión de trabajo donde participen representantes de los grupos municipales para estudiar y proponer los proyectos a ejecutar Usted nos dirá que no se puede hacer porque ha finalizado el plazo al igual que hemos visto en la comisión informativa pero tenemos que decir que es cierto que hay que enviar los proyectos de reales en el momento de la adhesión pero que pueden modificarse hasta diciembre y por eso si me permite voy a leerle el siguiente punto de la normativa publicado en el blog Si durante el transcurso del periodo de ejecución las entidades locales consideran necesario un cambio de destino de la cantidad concedida podrá dirigir una solicitud al área responsable de la asistencia económica y a la persona de contacto referida a los anexos de las distintas asistencias quien deba autorizar el cambio En ningún caso el cambio de destino puede suspender una ampliación del reloj de ejecución que finalizará en todo caso el 31 de diciembre a excepción de la asistencia económica del plan de infraestructuras municipales camina de senderos Vamos a ver la ejecución de estas partidas ya se está haciendo de hecho hay facturas aquí por ejemplo la de la semana cultural la campaña de falta de lectura de crecimiento las acciones en deporte en cultura en la movilización por el sistema cuestiona en fin que son cosas que ya se están ejecutando hablar las cosas como estamos pretendiendo para un futuro seguir trabajando en esa unión de la que pretendemos no hay problema pero lo que hay ahora mismo es una propuesta válida si hay cosas que se han gastado se han ejecutado pero al menos por ejemplo para la que queda si un poco decidí en esa comisión para lo que queda hay por ejemplo es que está marcado no sé el dinero que hay por ejemplo en educación lo que queda de educación está claro la cual es el destino hay nuestro centro educativo como el colegio necesita unas reparaciones importantísimas aparte del combustible para la caldera y demás y con respecto a las otras partidas modificar creo que se puede modificar poco ya pero bueno pero al igual en esa comisión al igual se destina algo a la caldera pero a lo mejor hay otros centros que tienen se reparte un poquito no sé entre la comisión pues decidimos entre todos no sé que quería estar en el equipo de gobierno ¿cómo? que quería estar en el equipo de gobierno ya está bueno si yo literalmente el equipo de gobierno que estaba en aquel momento decidió esto que para eso estábamos en el equipo de gobierno y esto es una cosa que lo planteamos y lo decidimos así en aquel momento como equipo de gobierno me gustaría intervenir si no ve ha mencionado precisamente la partida de 18.75 euros de educación podemos referirnos a cualquier otro yo creo que lo que pretendemos con la creación de esa comisión es saber o decidir proponer y decidir finalmente a donde van esos 18.000 euros porque ya se está ativando un horizonte que va a ir a pagar el gasoide de la cartera del colegio de Mastor Rojas y hay 5 centros educativos en el pueblo de Nerva o la gran mayoría de ese año entonces si intervenimos todos pues mejor están los peles también de la escuela de adultos los peles o sea el material para la escuela de adultos bueno yo tuve una discusión contigo eso sí no me digas tuve una discusión contigo porque porque a nivel de educación y lo he dicho en el consejo de la escuela municipal que como bien tu dices que estamos cortitos de dinero en estas pocas ayudas que podemos medio salvarnos en algunos puntos si hay para educación los 18.000 euros eso pues tenemos que intentar igual que se hace en otro centro educativo pues las excursiones que se las paguen los alumnos como se hace en otro centro educativo que si no se puede hacer una campaña regalando libros porque nos hace falta el dinero porque luego en noviembre hace frío y hay que llenar las carteras hay que poner los peles hay que revisar las ventanas del colegio hay que en fin hay que hacer muchas cosas y tenemos que ser y estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que racionalizar mucho y pensar mucho de todas maneras Rafael perdona que te puntualizo un poco y va también enlazado con mi intervención al respecto no podemos pretender que el atentamiento de Nerva se sostenga con la duda que viene del convenio de concentración con diputación y con lo de la mina es que esa no es la vida de los dos tenemos que buscar recursos en las administraciones hace que el partido popular que se comprometió por escrito a una serie de cumplimientos no era el programa electoral del PP eran los compromisos que venga dinero de las administraciones que gobiernan el partido popular porque es que con la concentración hemos dado un poquito al vaso de agua y con lo de la mina a otro pero ya está no damos ni para el PEL ni para el PSOE pero que bueno yo he dicho que yo estoy también en la línea de que aquí tiene que pasar algo pero que estamos así porque se ha planificado mal y se ha gestionado mal ayuntamientos hay otros ayuntamientos que he visitado que han destinado los dineros donde había que destinarlo lo han gestionado como había que gestionarlo y no están pasando esta situación entonces bueno que es que ahora es es todo muy complicado porque las administraciones funcionan con género y ya os he dicho que que tendremos que ir donde haya que ir a que nos ayuden pero que de todas maneras lo sabes yo hace mi última intervención en este sentido si por la premura de tiempo para que este dinero intervenga en las arcas municipales de este año le tenemos que dar para antes eso lo damos pero ya aseguro que en el próximo año tenemos que saber toda la corporación municipal a donde va cada uno de estos euros si no nos va el convenio para antes firmar si pero si no eso se lo lo has entendido que es que tú has dicho antes que queréis formar parte del equipo de gobierno es que tenemos que saber también con la realidad con la que cuenta el equipo de gobierno hoy en día que cuenta con cuatro personas y enfrenta y nueve y entonces si los nueve quieren saber a donde va a ir los 15.000 o 18.000 euros de educación los de servicios sociales y los de movilización claro que se informará claro que se informará no se informará no se decidirá en un premio y se decidirá pues claro ahí está entonces si este año se necesita con urgencia que esto va a dar adelante y se sigue tal como está por nosotros el visto bueno está pero que se sepa que el año que viene esa comisión debe formarse y debemos saber a donde va cada uno de los centros de la concertación con diputación de vuelva para darle el visto bueno y aprobarlo en el premio muy bien gracias no vamos a tener vida con tantas comisiones eh votemos votemos a favor punto número seis escrito a la designación de concejales eh en base al escrito del grupo político de preso del consejo concejal en el plenario solicita sean incluidas como suplentes los dos concejales restantes para poder asistir a las transversiones de dichas comisiones eh concejales Romero y José Carlos Escobar para que eh conste los efectos oportunos pues esto es simplemente informar ¿no? dar cuenta puedo aprovechar que se ha presentado este escrito para hacer un comentario sobre el tema de las comisiones bueno en plan hacer una aportación muy rápida después ¿no? vamos a avanzar para el ruego venga pero eh número siete galardones de Nerva después de esto hacemos un receso de cinco minutos ¿vale? cinco solo cinco solo si creo que son las diez ¿está bien? eh eh bueno eh con respecto a los galardones que el ayuntamiento viene concediendo anualmente en el día de nuestra villa en reuniones previas eh reuniones previas porque antes tuvimos los portavoces nos reunimos y después en las comisiones informativas pues eh determinó eh darle este año los galardones a título individual yo no voy a leer todos los textos ya esto se informará y se publicará y demás bueno no porque son textos grandes Alberto Anaya López que es un compositor y vio decísimemente un compositor y arreglista eh que ha sido premiado y reconocido por su trabajo realizado en el mundo audiovisual es becario en Nueva York University tiene un maestro en composición para música de cine en fin es una persona merecedora de este galardón eh a José Gregorio Prieto Vázquez pues creo que todo el mundo conoce a José Gregorio y y y la labor que hace y creo que también eh a buen hacer hicimos que el galardón torrenero para él es la propuesta para para este para este para este mervense y después también a José Manuel Moreno Mateo que que está bueno ha sido una con un mervense que ha estado un eh una con una formación en en el mundo de la discapacidad una persona muy activa con ASPROMIN con representante de los gerentes de la FEA en plena inclusión en el equipo de gerente regional de de la FEA de Andalucía coordinación eh para asuntos relacionados con la atención temprana eh patrono de la fundación novense de tutela eh bueno es una persona muy implicada en todo el aquí viene también la la biografía eh porque una persona que comienza a trabajar en APROMIN en el año 1966 y que hoy en día pues ha hecho cosas muy importantes para las personas con necesidad y con discapacidad en nuestra en nuestra provincia y tenemos la suerte pues que que en el mervense por lo tanto también es un merecedor de de este galardón y es una torre especial eh que también hablamos que se la merecía Fermín López el futbolista de la localidad vecina del Campillo por su sacrificio su entrega a este deporte y su y como abandena siempre a nuestra a su pueblo y a nuestra comarca pues todos somos conocedores de de la trayectoria de este joven futbolista eh onubense pero de la contra de él y después a nivel eh de colectiva las torres colectivas los colectivos serían en primer lugar al hospital al hospital de Río Tinto en su 40 aniversario creo que todo el mundo conocemos la la importancia del hospital de Río Tinto para todos los habitantes de la provincia minera eh al movimiento antibertadero Nerva como municipio cuenta con historia de lucha social y movimientos reivindicativos se imprenara de los valores más justos y de aquellos ideales de libertad y democracia que impulsaron a nuestra población desde sus orígenes y sin duda alguna el movimiento antibertadero de Nerva lleva impregnado ese espíritu de lucha fuerza y determinación de un pueblo que ha venido trascendiendo de generación a generación a los de su historia eh la ruptura de la cohesión social fue una de las grandes consecuencias de este proyecto que tuvo como respuesta ciudadana la concentración durante más de tres años cortes de carretera y la firme convicción de la defensa de los más dignos ideales de expresión ciudadana y democracia la farola que engabanaba el triángulo del paso de Nerva constituyó el punto de reunión y referencia de los manifestantes y de todas aquellas personas que durante un importante espacio de tiempo lucharon con toda su fuerza contra un proyecto que a su entender atentaba contra la voluntad y el sentir popular pues dignos merecedores de una torre de Nerva a este colectivo y con respecto al a la otra al otro colectivo es el es aquí en Nerva siempre se le ha reconocido a la a la maestra de primera enseñanza a las monjas son modestas pero no se había nunca reconocido a los maestros de primera enseñanza de Nerva de la pública y adultos bueno en este caso pocas palabras atesoran lo que significa para la educación de nuestro pueblo la figura de los maestros de primera enseñanza y de adultos tenemos una inmensa riqueza histórica de estas escuelas desde que empezaron en nuestro en nuestro pueblo y creo y creemos oportuno pues que este galardón también lo tuvieran este colectivo que hasta ahora no se le había no se le había concedido eso por un lado y por otro a partir de mañana pues si este plenario lo aprueba así hoy también el plenario propone las populares sabéis que el plenario propone una serie de nombres y luego el pueblo también puede aportar a las personas que considere en la votación esta que se hace a través de la emisora municipal por lo tanto os informo que en la elección popular para este año el plenario propone a Laura Cirilo a Francisco Javier Campos Castillo y a Vanessa Navarro e insisto que esto no son solo los que pueden ser sino que además cualquier persona puede votar a la persona que considere que puede ser merecedora de esta torre popular lo repito Laura Cirilo Francisco Javier Campos Castillo y Vanessa Navarro tenemos que votar ahora votos a favor para bueno ¿queréis intervenir? ¿Quieres olvidar? ¿Vosotros? No en esta parte nos gustaría manifestar que ciertamente en las condiciones actuales yo creo que se le escapa a nadie que el consenso que siempre ha marcado la concesión de estos galardones era muy complicado ante esta tesitura creo que acertadamente y antes de entrar en debates improductivos en los que todos los proponentes íbamos abocados a un callejón sin salida provocando en gran parte por la idoneidad que observamos en nuestros candidatos consensuamos que todos ellos atesoraron un motivo más que suficiente para su extensión es una satisfacción manifestar que si ciertamente cada uno de los grupos asistentes lleva a aquella comisión con tres motivaciones distintas seguimos de ella con una única propuesta que desde ese mismo momento hicimos de todo pues nada trasladada enhorabuena a todos los galardonados a Alberto Anaya al hospital de Ritinta a José Gregorio a José Manuel a los maestros el movimiento anti-hivertallero y a Fermín porque creo que son dignos merecedores del galardon votación a favor pasamos al punto número 8 ¿queréis hacer un receso? 5 minutos son las 10 y 4 a la 10 y 10 en la tarde continuamos después del receso con el punto del día número 8 moción del grupo municipal con Nerva relativa a la memoria democrática tiene la palabra ¿sí? hay que decir en primer lugar que la moción se presenta conjuntamente entre por Nerva y el Partido Socialista ¿vale? bueno empezamos que la huelca minera del río Tinto en general y Nerva muy particularmente fueron escenarios de terribles acontecimientos a raíz del fallido golpe de Estado el 18 de julio del 36 que desembocó en la sangrienta guerra civil con desastrosas consecuencias en Nerva son estos evidentes y demostrados que no admiten la más mínima discusión igualmente afirmamos que es de justicia hacer todos los esfuerzos necesarios para reponer la dignidad y el honor de las víctimas poniendo en práctica las más elementales bases de la cultura democrática al hacer pública la verdad de lo aquí acontecido exigiendo a todas las administraciones en la garantía de no repetición creemos necesario poner en valor y mostrar nuestro agradecimiento y felicitación por el gran trabajo organizado por el equipo del arqueólogo Andrés Fernández en las fosas comunes de nuestro cemeterio y que ha dado como fruto la exhumación de los retos de 266 personas vil y cobardemente asesinadas en nuestro pueblo esfuerzo memorialista que siempre contó con el impulso del gobierno municipal Paldenerva y el amparo del gobierno central Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía en legislaciones pasadas sin embargo y aunque el trecho recorrido es importante el camino sigue y aún queda trabajo por hacer hay que sellar decentemente las fosas de nuestros cementerios construir un monumento de homenaje a las víctimas y un columbario donde depositar los restos que no encuentren identificación es imprescindible que los cientos de objetos encontrados dispongan de un espacio expositivo que honre la memoria y dignifique el recuerdo se deben organizar jornadas memorialistas hay que señalizar para que se visualice y explicar más lugares y rutas de la memoria en nuestras nervas y alrededores es preciso apoyar trabajos de investigación publicaciones de índole histórico y para ello resulta necesario e imprescindible el apoyo de nuestra administración autonómica Nerva merece un trato digno una vez más en 2017 se aprobó la ley 2 barra 2017 de 28 de marzo de memoria histórica y democrática de Andalucía una ley ambiciosa que asumía como un deber de Estado la apertura de las fosas comunes y la recuperación de los desaparecidos el gobierno andaluz promovió las acciones necesarias para desarrollar la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía dotándola del primer plan andaluz de memoria democrática a desarrollar en el periodo 2018-2022 duplicando el presupuesto anual destinado a intervenciones arqueológicas en fosas comunes creando el consejo de memoria histórica y democrática de Andalucía que preveía poner en marcha una comisión de la verdad fomentando las investigaciones universitarias y la recuperación de documentos y archivos impulsando y aprobando la exhumación de fosas comunes y creando un banco de ADN para la identificación de víctimas de la represión franquista todo ello conformando un trabajo sin precedentes que ahora no puede ni debe quedar en situación de desamparo en estos momentos debemos hacer pública nuestra indignación por la falta de respeto para con las víctimas del genocidio franquista y sus familiares demostrados por el actual gobierno de la Junta Andalucía es hora de que los andaluces sepan y las vecinas y vecinos de Nerva tengan conocimiento de que el pasado 8 de marzo la Consejería de Turismo Cultura y Deporte publicó la resolución de 29 de febrero de 2024 por la que se acuerda someter a información pública el borrador del segundo Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027 un documento de tan solo 17 páginas carente de explicaciones sobre el destino económico específico para las actuaciones previstas ni calendario para la ejecución de las mismas signo evidente del abandono por parte del gobierno andaluz de las políticas memorialistas y a su vez de las propias víctimas durante los últimos cuatro largos años sabido es que donde mejor se visualiza la voluntad de ejecutar políticas es en los presupuestos que se diseñan para ellas y en este caso ya se nos presenta un recorte de un 47% con respecto a aquel primer plan cuestionar de memoria democrática de finales de 2018 así de los 9.492.000 euros previstos para el primer plan cuestionar 2019-2022 se ha pasado a los 5.44.160 euros previstos para el periodo 2023-2027 cobra sentido más que nunca aquellas declaraciones públicas y publicadas del actual alcalde de Sevilla del PP a los pocos días de su toma de posesión cuando calificó de despilfarro las políticas de memoria histórica en esta línea recordemos que tampoco se ha financiado proyecto alguno de monumentalización ni se ha declarado en el mismo tiempo transcurrido alguna nueva declaración de lugar de memoria como también establece la ley andaluza de memoria democrática además en ningún momento el actual gobierno andaluz se ha prodigado en destinar fondos suficientes para las tareas de localización y sumación de fosas o de identificación de restos recuperados ha sido fundamentalmente y lo agradecemos públicamente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la que ha trasfreído durante la pasada legislatura y a través de la aceleración española de municipios y de provincias en torno a los 5 millones de euros para financiar este tipo de actuaciones en más de 3.000 fosas de Andalucía la planteada actualización del mapa de fosas de Andalucía o la elaboración del censo de víctimas andaluzas contemplada en la ley andaluza de memoria democrática de 2017 y recogida en este nuevo plan han estado inéditas durante los últimos cuatro años en definitiva se prevé una etapa tristemente adversa para la recuperación de nuestra memoria histórica para el conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió durante la represión franquista y para la definitiva reparación del daño causado a las víctimas por todos los puestos los grupos municipales de pornerba y PSOE del excelentismo asuntamiento de enerva hacen llegar y proponen al pleno de nuestro asuntamiento los siguientes acuerdos primero instalar al gobierno de la Junta Andalucía que incluya en el segundo plan andaluz de memoria democrática 2023-2027 un presupuesto que en ningún caso sea inferior al del primer plan andaluz de memoria democrática que era de 9.492.000 euros y que permita poder acometer actuaciones que atendiendo las sugerencias y propuestas de las asociaciones memorialistas aún necesitan llevarse a cabo y calendarización de las mismas como son proyectos de monumentalización declaración de lugares de memoria como establece la ley andaluza de memoria democrática continuar con las tareas de localización y asumación de fosas o de identificación de restos recuperados actualización del mapa de fosas de Andalucía elaboración del censo de víctimas andaluzas contempladas en la ley andaluza de memoria democrática 2017 e impulsar el funcionamiento del barco de ADN para la identificación de víctimas de la represión franquista segundo instalar el gobierno de la Junta de Andalucía que tenga una consideración especial con Nerva el lugar más represaliado de la tierra andaluza y que los trabajos aún pendientes de desarrollar en nuestro municipio en materia memorialista sean dotados de los fondos suficientes para dignificar la memoria de los que aquí se hacieron viviente asesinados por la barbarie franquista sellado de las fosas de estos cementerios creación de un monumento de homenaje a las víctimas construcción de un colombario para depositar los restos que no encuentren identificación instaurar un espacio expositivo para los cientos de objetos encontrados en las fosas comunes de nuestro cementerio organizar jornadas memorialistas señalización de más lugares y rutas de la memoria en nuestras tierras y alrededores y apoyar trabajos de investigación publicaciones de índole histórico etc. Tercero sugerir y solicitar a los centros educativos de la cuenca mineta y en particular a los institutos de enseñanza secundaria la realización de actividades curriculares mediante las cuales todo el alumnado pueda conocer la verdad de lo sucedido en su municipio como consecuencia de golpes de Estado y de la represión posterior de la dictadura franquista para lo cual este ayuntamiento ofrece toda su colaboración y cuarto mandar copias de los acuerdos adoptados a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva y a la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática a fin de hacerles conocedores de la posición del ayuntamiento enerva en este tema instando a ambas instituciones a que colaboren en todos los sentidos para el cumplimiento de lo aprobado en la presente moción Muchas gracias Nosotros siempre hemos tenido un compromiso con la justicia social y la reparación histórica por eso vamos a apoyar esta moción creemos que es fundamental reconocer y dignificar a las víctimas del franquismo y a todas aquellas personas que lucharon por la libertad y la democracia de nuestro país así que queremos puntualizar una cosa en la moción se habla de las asociaciones y de su papel importante en las propuestas relativas a la memoria democrática que son importantes pero no olvidemos que las propuestas y las aportaciones para la memoria democrática son insuficientes y la labor de los investigadores universitarios la historia es una ciencia y como tal debe ser abordada con rigor académico y metodológico los historiadores universitarios aportan una perspectiva científica y objetiva que es esencial para la comprensión profunda y precisa de los hechos históricos no olvidemos que las investigaciones sólidas y contrastadas evitan interpretaciones sesgadas o parciales y que solo la propuesta y la labor de las asociaciones es insuficiente en las cuestiones de memoria democrática pero bueno en definitiva vamos a dar nuestro proyecto en moción y mostramos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad la justicia y la reparación desde el partido popular también deseamos una sepultura digna para estos represaliados para el año 2025 este equipo de gobierno se compromete aquí ante este pleno y los vecinos de Nerva que nos acompañan y los que nos siguen a través de Onda Minera a incluir una partida en el presupuesto para tal fin bueno un inciso breve porque en el punto anterior en el punto 7 por la premura y la necesidad de tomar un proceso pues no le dimos desde este grupo político las felicitaciones a los calardolados con la Torre de Nerva esta es la felicitación y ahora sí en cuanto a este punto de esta moción conjunta decir que hace tan solo unos días el 20 de julio se cumplía 11 años desde que el entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía inauguró en nuestro pueblo la señalización como lugar de la memoria histórica las fusas comunes en nuestro cementerio municipal Nerva se convertía así en el primer pueblo de la provincia de Huelva donde se iniciaba un proceso de señalización de los lugares de la memoria desde entonces los socialistas junto con la coordinadora comarcal para la recuperación de la memoria histórica hemos realizado un intenso trabajo para dignificar a las víctimas que fueron asesinadas por las tropas franquistas y que tanto ellas como sus familiares merecen toda nuestra admiración y respeto el 2 de agosto de 2018 se firmó en este salón de pleno el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva por el que se facultaba a la felicidad y la próxima Diputación Provincial de Huelva a realizar los trabajos de sumación necesarios en aquellos municipios onubenses que estuvieran señalados como lugar de la memoria al citado acto asistieron el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y el Presidente de la Diputación de Huelva ejerciendo como anfitrión pues nuestro alcalde entonces José Antonio Ayala por ello durante todos estos años que hemos estado en el Gobierno Municipal no hemos cejado en trabajar codo con codo con las administraciones socialistas tanto con la Diputación de Huelva la Junta de Andalucía y el Gobierno de España que han demostrado todo su apoyo y han puesto los recursos económicos necesarios para que hace ahora un año en junio de 2023 se terminaran los trabajos de sumación de las 266 víctimas y las acciones previas para llevar a cabo el proceso de identificación cabe destacar y no nos cansaremos de repetirlo que las ayudas económicas desde que llegó el PP a la Diputación Provincial hace ahora un año y a la Junta de Andalucía desde hace 6 pues se paralizaron y durante ese tiempo solo con las ayudas del Gobierno de España y con los recursos del propio Ayuntamiento ha sido posible terminarse los trabajos descritos en nuestro pueblo desde que el PP llegó a la alcaldía todo también pues ha quedado paralizado nada de nada en este terreno no en vano el Partido Popular junto con la extrema derecha han renegado de la ley de memoria histórica y la han paralizado en aquellas comunidades autónomas donde han gobernado yo agradezco la intervención que acabáis de hacer la agradecemos seriamente ¿no? la aportación que acabáis de decir hace unos días se rindió homenaje a nuestros paisanos que conformaban la columna minera que fueron asesinados en la pañoleta por defender los valores de la democracia y la segunda república y es la primera vez en los últimos 15 años que nuestro ayuntamiento no participó en esa ofrenda floral si estuvisteis presentes pero no participasteis en la ofrenda floral que se realiza cada 19 de julio los 266 restos mortales ya están individualizados pero siguen armarcenados un año después de su sumación en las dependencias del cementerio municipal y a la espera de que se sigan los procesos de identificación tal y como recoge la ley de memoria histórica mientras tanto pues ahora mismo esto está paralizado y es lo que solicitamos queremos agradecer a todas las personas que han formado el equipo liderado por el arqueólogo Andrés Fernández Maribel, Cristóbal José Carlos Elena, Miguel, María Vicente, Paco, Esther Gloria cuya implicación y dedicación han hecho posible que los trabajos de sumación se hayan realizado en un tiempo récord gracias también a todas las personas que han colaborado en esta misión y a las asociaciones memorialistas que han seguido de cerca las actuaciones llevadas a cabo en nuestras fosas comunes siempre os estaremos agradecidos por todo ello pues evidentemente vamos a apoyar la moción conjunta como no podía ser de otra manera bueno con respecto no he entendido bien que lo que desde el partido popular que no se ha hecho que el concejal de memoria democrática lo teníamos aquí y se han hecho las cosas que se han tenido que hacer el partido popular no se ha negado no va a hacer nada entiendo lo que es la afirmación esa de hecho pusimos un ramo de flores y lo criticaste es que he puesto un ramo de flores el otro día estuvimos trabajando aquí hasta no sé qué hora y después nos fuimos y no pusimos un ramo de flores y también lo criticáis pero publicáis en vuestras redes sociales que es que el ramo de flores pero tampoco no os decís ahora si lo habéis dicho pero el alcalde estuvo allí y estuvo también otro concejal del partido popular dentro de esa defensa de la pluralidad y y en pañoletas pues estuvieron representados en el PP en un 66% en base a los concejales que somos porque hubo dos el PSOE de 1 a 5 un 20% porque nada más que fuiste tú una de por Nerva estuvo representado un 33% porque hubo uno y de Izquierda Unida no hubo nadie el PP fue el 66% de representación de este plenario entonces hombre lo que os pido es que muy amigos pero después nos pegamos la puñala por la espalda cuando digamos las cosas pues nos las contamos bien nos las contamos bien porque nosotros estuvimos allí estuvimos representando a por de Nerva y lo ha dicho pero no lo ponéis ponéis media verdad en otro sitio esto es un sitio público y que lo hemos dado se sabe he dicho que habéis entrado pero si ponemos flores porque lo ponemos y si no lo ponemos porque no lo ponemos el caso es criticar y no avanzar yo lo que os pido es que en todas las cosas que de Izquierda Unida no pudo ir nadie porque yo no pude ir claro como soy una es que en verdad realmente deberíamos ser desconfejales yo no digo digo el dato simplemente ¿vale? como es atacar al PP que si no se que es que no lo entiende no lo entiendo ¿vale? entonces bueno creo que lo que queda es votar esta moción de PSOE por Nerva votos a favor bien pasamos al punto 9 una moción del grupo municipal por Nerva relativa a la implementación de una tasa turística lo que si os pediría es para intentar llegar y cerrar todo el orden del día que tenemos hasta las 12 que lleguemos a la solicitud a lo que tenemos que acordar ¿no? a lo que tenemos que votar a los acuerdos nos centremos un poco más en los acuerdos para intentar que yo creo que viene bien reflejado lo que se pide pues yo creo que es importante hacer posible o un breve resumen y luego los acuerdos ¿vale? pero que no la lectura que Fundación Riotinto para la historia de la minería y la meteorología se define como una institución cultural de carácter privado sin ánimo de lucro y de naturaleza permanente nacida en 1987 que con el tiempo se ha consolidado como una referencia internacional en conservación rehabilitación y puesta en uso del patrimonio histórico industrial cultural paisajístico y medioambiental vinculado a la actividad minera que durante siglos se ha desarrollado en la cuenca minera de Riotinto que llama poderosamente la atención que uno de sus fines de la Fundación Riotinto sea la puesta en valor de los elementos recuperados mediante la creación de los denominados parques mineros de Riotinto proporcionando una actividad turística que aporte diversificación del tejido empresarial y desarrollo socioeconómico local y llama la atención porque bien al referirse al desarrollo socioeconómico local define equivocadamente el ideario que los hombres y mujeres de esta tierra tenemos en la Fundación Pensábamos que era una entidad con objetivo de desarrollo comarcal o bien pretender desarrollo en el municipio de Minas de Riotinto soportando una oferta en la cruz de los principales atractivos en la visita al nacimiento de Peña de Hierro situado Marquelepes en algunos en el municipio de la Villa General En todo caso y más allá de esta llamativa confrontación de fines y usos NERVA ha quedado por parte de la Fundación de Riotinto completamente armada de la repercusión divulgativa de los inmensos valores arquitectónicos históricos y culturales todos esos vinculados a la actividad minera que atesora Los nervenses nuestra infinita paciencia nos ha acostumbrado a que las decenas de miles de visitantes que recibe Peña de Hierro pasen de recilón por nuestro pueblo por la carretera que mordea nuestra localidad sin que a los responsables de la citada Fundación se les haya ocurrido jamás introducirlo en nuestro casco urbano incluyendo en su oferta la visita a nuestro Museo Vázquez Díaz con exposiciones tan ligadas a la minería como las de Antonio Romero Arcaide la visita a nuestro colosal ayuntamiento explicándoles nuestros orígenes masónicos la repercusión que tuvieron los hombres y mujeres de nuestra vida en la organización y desarrollo de las principales demandas sociales que se desarrollaron en nuestra tierra pioneras mundiales la visita a la factoría con su impresionante legado sobre la historia del ferrocarril o la puesta en valor la visita a yacimientos mineros como Chaparrita o Mina Pepito establecimientos mineros todos ellos vinculados a la actividad minera que durante siglos se ha desarrollado en la cuenca minera de Retinto y que hasta ahora han quedado totalmente al margen de sus actuaciones por todo ello solicitamos primero instar a Fundación Retinto a la constitución de una mesa de trabajo que tenga como objetivo incluir dentro de su oferta la visita al Museo Vázquez y al Ayuntamiento de Nerva a la factoría de la Asociación de Amigos de Ferrocarril y a los nacimientos mineros como Chaparrita o Mina Pepito todos esos emplazamientos englobados en su objetivo de conservación y rehabilitación y puestos en uso del patrimonio histórico industrial cultural y paisajístico y medioambiental vinculado a la actividad minera que durante siglos se ha desarrollado en la cuenca minera de Retinto segundo se inician los trámites necesarios para la implantación de una tasa turística sobre los visitantes a lugares emblemáticos de nuestra localidad que sean aprovechados por operadores privados cuyos beneficios económicos y divulgativos no repercutan sobre nuestra visión ¿alguien quiere intervenir? nosotros queremos solicitar la retirada de la moción de la implementación de una tasa turística debido a la complejidad que tiene este tema y la necesidad de abordarlo de manera más exhaustiva creo que todos o casi todos tenemos en nuestro programa la necesidad de que Fundación Riotinto tuviera una mayor implicación en la repercusión que puede tener el turismo en nuestro pueblo que estamos cansados de que solo se visite Peña de Hierro y los turistas no consuman ni pasen por Nerva y que se debería hacer una oferta turística que no solo beneficia a Riotinto sino que se considere el resto de pueblos de la comarca y estamos de acuerdo la mayor parte de la moción la cuestión de la tasa turística nos parece compleja y que necesita un análisis profundo de cuál es la mejor manera de abordarlo que supondrían estas tasas cuál sería la manera de ponerla y los procedimientos que serían oportunos no sé si esto se puede especificar más y se puede tratar entre los diferentes grupos políticos o de qué manera podríamos detallar más lo que supondría esta tasa turística antes de apoyar a uno con la moción Si esta moción se puede desarrollar respetando la legalidad el Grupo Municipal Popular está totalmente de acuerdo y queremos que así quede recogida en el acta plenaria Ya el alcalde mostró su conformidad en una reunión con el anterior equipo de gobierno en el cual lo conformábamos también con el grupo de por Nerva y se propuso una moción conjunta la cual no llegaron a aceptar pero estamos a favor de dicha moción en que el pueblo de Nerva y los vecinos y vecinas se le han repercutido de estos visitantes y estas visitas turísticas ¿Nada lo quiere decir? ¿Estamos a favor? Bien yo sí creo que antes de la votación que es el buen momento para reivindicar con toda nuestra fuerza que el río Tinto el río Tinto nace en Nerva que en algunos sitios se confunde que Peña de Hierro está en Nerva que parece ser que también se confunde en algunos sitios y es como decir que la corta atalaya está en Nerva pues no la corta atalaya está en Río Tinto pero lo que es patrimonio nuestro es nuestro y debemos de empezar a defenderlo y a mimarlo por lo tanto pasamos a la votación de si estamos a ver a Carmen que Carmen quería volver a hablar no que que entiendo lo que ella dice fue un complejo a la hora de realizar la moción pero entiendo que todos tenemos muchas dudas de cómo constituir esa tasa ojalá no tengamos que constituirla y Fundación llegue ese momento en que se dedique plenamente ponga el foco en nuestro pueblo y divulgue todos los tesoros que tenemos pero si llega ese momento pues intentaremos estudiar las distintas posibilidades que hay y que lo que es es el consenso de cuál es la más óptima para nuestro pueblo y la más legal de nosotros Un inciso solamente ellos hacen un paquete turístico y en el paquete turístico en las entradas que eso tienen ellos un estadillo de todo ahí se refleja que va a Peñadier lo que no va entonces bueno eso sería una primera fórmula para saber cuántas personas visitan por ejemplo Peñadier una primera propuesta así Bueno pues votamos entonces votos a favor son votos dos por Nerva uno de Partido Popular bueno dos en este caso tres de PSOE no tiene recogido y votos en contra abstenciones uno de pasaríamos al punto 10 moción grupo municipal PSOE relativo al arreglo del campo de fútbol del complejo deportivo Antonio Galindo vuelvo a solicitar a los grupos municipales que prevedad en la exposición y ver el acuerdo que tenemos que llegar perfecto bueno en principio voy a leer la exposición del motivo que se presentó en enero la voy a leer un poco para saber de dónde venimos porque esto ya está un poquito fuera de web el pasado mes de marzo del 2023 una vez terminada la temporada regular de todas las categorías que conforman en Nerva Club del Fútbol el anterior equipo de gobierno socialista inició con la empresa Truck Green las obras de regeneración del campo del fútbol que consistente en la resiembra el recebo de arena alineación etcétera dicho tratamiento de regeneración finalizó en el mes de julio del 2023 con el nuevo equipo de gobierno constituido tras la realización de los mencionados trabajos la regeneración del citado campo de fútbol quedó en perfectas condiciones para la práctica deportiva aunque desde un primer momento siempre se puso el manifiesto por los técnicos que participaron en la misma que esta resiembra se había realizado con la variedad de semillas de verano para soportar las altas temperaturas y que sería necesario una segunda resiembra pasados 3 o 4 meses desde la finalización de los trabajos efectuados desde la finalización de los trabajos efectuados perdón con la variedad de las semillas de invierno así con esto nos íbamos a permitir luego ya de soportar la baja temperatura del invierno entonces en la cuestión de los técnicos municipales se lo comunicaron en su día al nuevo concejal de deporte en Ferro y Lozano una vez llegado al campo pasados 7 meses desde la finalización de la obra referida y otra vez que no se ha realizado la segunda resiembra necesitaría el campo de fútbol presentar unas condiciones no aptas para la práctica deportiva con un aspecto decorable como jamás se ha presentado desde que lo inauguraron hace ya más de 20 años la deadez y el abandono al que al nuevo al nuevo equipo de gobierno tiene sometido a las instalaciones deportivas del estadio Antonio Galindo están dificultando la práctica deportiva de todos los equipos de fútbol de las diferentes categorías del Nerva Club de Fútbol siendo el comentario generalizado de todos los equipos de fútbol de la provincia que nos visitan por ello el grupo municipal socialista del centíximo ayuntamiento de Nerva propone que adoptan los siguientes acuerdos únicos que se realicen de manera inmediata los trabajos necesarios para que se pueda efectuarse de manera óptima y adecuada la práctica del deporte de este deporte esto es una moción que se presentó en enero que a la cual tengo que añadir porque como ya estamos en julio no se hizo entonces bueno pues continúo con la moción y esta como bien he dicho antes es una moción que se presenta al pleno hace ya unos meses y que hoy podría parecer que estar fuera de tiempo porque curiosamente la semana pasada han comenzado las labores de resiembra en el campo del complejo deportivo Antonio Galindo cosa que no solo nos alegramos por supuesto pero bueno también nos alegramos doblemente porque nos vuelven a dar la razón cuando el PSOE defendió que la única solución viable en esos momentos era la resiembra del cerpe natural de nuestro equipo de nuestro campo de fútbol entonces algunos de los aquí presentes pues eso lo criticaron pero bueno hago un poco de análisis de historia un resumen breve para pedir lo que vamos a pedir a continuación vuelvo a repetir en mayo de 2023 una vez terminada la temporada del fútbol el gobierno municipal del PSOE realiza las labores de resiembra como he dicho antes y para que cuando llegara el memorial de José Masegovia tenemos que centrarnos en la moción que tratamos al otro día es simplemente que se realicen de manera inmediata los trabajos necesarios para que pueda efectuarse de manera óptima adecuada claro pero por eso lo he dicho que como la moción se presentó en enero y ha pasado tanto tiempo simplemente es de frecar presentar otra moción para el próximo pleno ¿no? bueno ya si no acabo si era una modificación y el argumentario tendremos que hacerlo de esta forma ¿no? el argumentario de la moción pero el argumentario es el argumentario para el que se hace si es la misma no, aquí no hay eso claro es que dijimos que había que hacer una modificación porque ya estaba soleta por el tiempo que ahora el no llegar por ejemplo no se van a poder celebrar que es lo que argumentamos termine el procedimiento esos mismos argumentos se hicieron aquí en la comisión informativa lo mismo que va a dar exactamente si no no es otra cosa bueno esta actuación como dijimos obligatoriamente una segunda resiembra al finalizar el alcoño para garantizar en todo el procedimiento de las labores realizadas podrían terminar con plenas garantías y así tener el campo de fútbol en perfectas condiciones durante toda la temporada esa segunda resiembra no llegó a realizarse aunque nos consta que por parte de Nerva Club de Fútbol y los propios técnicos del área de deporte lo reclamaron y advertían que si no se realizaba en su tiempo no estaría apto a la práctica deportiva como finalmente fue muchos son los equipos de fútbol que han venido aquí a jugar los partidos y bueno y manifestando en las redes sociales su estupor e indignación por las condiciones de las que estaba en el terreno de juego llegando incluso a presentar quejas ante la declaración provincial de la Federación Andaluza de Fútbol todo es un despropósito que ahora por fin parece que bueno que el señor Alcalde aunque sea tarde se ha puesto manos a la obra pero la verdad que como he dicho antes es tarde porque por primera vez yo creo que en la historia si no recuerdo mal el trofeo de Memoria José Masegovia el trofeo de San Marte Lomé no se va a poder celebrar en agosto con el histórico que conlleva durante toda la vida por ello reformulamos nuestra moción y en la parte dispositiva proponemos al pleno de la siguiente corporación que se realice cuando llegue el momento adecuado que señalan los técnicos la segunda resiembra al campo de fútbol el complejo deportivo con toda la garantía para que se pueda que requiera de esa actuación para que se pueda celebrar ya todo el invierno con unas condiciones óptimas simplemente eso ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Este punto este punto pone manifiesto dos cuestiones de un lado que existen instalaciones que tienen que estar siempre en perfecto estado para su uso y del otro que es fundamental la inmediata inclusión de las distintas mociones para que la misma no pierda la actualidad de su introducción el llamativo que estemos tratando las siete meses después más a estas dos cuestiones consideramos que viene a colación el daño que esta situación ha provocado en el Nerva Club de Fútbol y por tanto nos gustaría devolver la actualidad poniendo encima de la mesa algunas cuestiones al respecto considero que a estas alturas todos los nervenses sabemos que la historia centenaria de nuestro Nerva Club de Fútbol no ha sido un camino de rosa jamás saboreó los privilegios que disfrutaron otros club de nuestro entorno viéndose obligado a crecer a la sombra de los dispendios sobre tratos desfavorables logrando mantenerse únicamente en la lucha por la supervivencia sobre el calor el cariño y el orgullo de la gente que esta villa viene sintiendo por los colores árbitro celeste desde hace más de 107 años que se dicen pronto pero que se sufren y desde luego también se disfrutan algo más despacio hace algo más de tres semanas en el Nerva Club de Fútbol tras la dovia comunicado asocio y simpatizante en la delicada situación que está soportando y si bien atravesar dificultades no es ninguna novedad para nuestro equipo si lo es que esta acontezca desde dentro desde las entrañas de nuestro asuntamiento desde esta casa señoral que se eligió en el corazón de nuestro paseo a final del siglo XIX para defender los intereses de los hombres y las mujeres que aquí encontramos en nuestro país desgraciadamente la situación del Nerva no es una gota de agua en el desierto este escenario lo están soportando actualmente la inmensa mayoría de los colectivos de nuestra localidad que acuden a nuestro consistorio buscando ayuda y recibiendo a cambio frialdad como bien describe el comunicado las problemáticas del Nerva del Club de Fútbol son muchas aunque principalmente podrían centrarse perfectamente en dos apoyo económico y disfrutar de un terreno de juego adecuado desde la posición que he ocupado considero que es importante antes de nada aclara que esta palabra no se describe en modo de disculpas o preventas ni que tan siquiera pretenden convertirse en juez y parte de esta desagradable situación no son más por tanto que la opinión de alguien que la ha valido en primera persona lo primero que necesitan las asociaciones y colectivos de cualquier lugar que se precie es contar con un grupo de personas al frente que se dejen la piel en cada momento por sacarlas adelante no hace falta que exprese que esto es cada vez más difícil y que aquí actualmente podemos darnos como un canto el grupo humano que cada día se deja el arma porque el Nero Club de Fútbol siga paseando el hombre en nuestra tierra más allá por allá por donde pisa es magnífico nos encontramos un grupo de hombres y mujeres que viven más viven para que más de un centenar de niños niñas y mater defiendan los colores de su club de un club que a pesar de las dificultades sigue haciéndose creedor de esa vedalla de oro que no hace tanto le otorgó la Real Federación Andaluzas de Fútbol doy fe de la perseverancia y la seriedad con que han reclamado y defendido en todo momento los intereses de nuestro club lo segundo que se necesita es el apoyo institucional que permita su subsistencia y que alimente sus aspiraciones de mejora nada de esto ha sucedido que la situación económica de nuestro ayuntamiento era desastrosa era algo que se sabía desde la primera casa de nuestro pueblo que podemos atisbar cuando entramos por el punto hasta la última que dejamos atrás cuando salimos por el destoso ya no es que no sorprendiera a nadie es que era una situación consabida que si bien es necesario explicar y a conocer detestadamente jamás debulsarse como argumento de la negación absoluta del mantenimiento de los servicios que reciben nuestros vecinos ante la situación de desamparo que provoca la falta de liquidez económica que sufren nuestro asuntamiento es preferible siempre intentar ayudar a las instituciones a salir adelante antes que instalarse en la negación absoluta considero que cuando alguien se presenta libremente a unas elecciones con la intención de ser alcalde de su ciudad debe saber que la aceptación del cargo conserva asumir ciertas responsabilidades que transcienden lo que las normas describen sobre el papel si un alcalde actúa como un burócrata dejémoslo todos malos de los funcionarios dejemos de celebrar elecciones el puesto de alcalde como cualquier otro está impregnado inexorablemente de la capacidad del arrojo y de la sensibilidad de la persona que lo atesora he sufrido con la directiva del Nerva Club de Fútbol la impotencia de no poder atender a sus justas demandas económicas a no poder devolverle siquiera el dinero que habían adelantado en su barfecha economía he sentido el sonrojo de un campo de fútbol en deplorables condiciones he sufrido la vergüenza de escuchar los comentarios de la gente que venía a jugar y de los nervenses que acudían a llegar a nuestro tipo y más allá de los orígenes de las responsabilidades que ocasionaron semejante desastre sentido a la impotencia de no poder ayudarles como su esfuerzo merece espero y deseo que las intervenciones solicitadas en la moción y ya realizadas den el fruto esperado pero no nos dejemos al daño el Estadio Deportivo Municipal Antonio Galindo tiene otras carencias que necesitan afrontarse carece de máquina cortacés pero no tiene una visera donde protegerse el sol o las uvias no tiene un local adecuado para ejercer de repostería y los termos están a punto de colasar cualquiera de estas circunstancias condiciona considerablemente la práctica del fútbol y la supervivencia de nuestro club en lo que aluda migra la semana nueva que es el fútbol me gustaría trasladarle que solo espero que el tiempo me dé la oportunidad de encontrarnos en otro escenario en un terreno de juego permita a Semersini en el que las trabas burocráticas den paso al esfuerzo y a la exigencia del compromiso que merece nuestra tierra sea en el fútbol como en cualquier otra de las cuestiones que afectan a nuestros vecinos servicios y colectivos como desde el grupo popular como bien ha dicho ya Manolo ya se está realizando el adecuamiento y el adecuamiento de este campo de fútbol Antonio Barino el equipo socialista ejecutó estas obras el año pasado en 2023 lo que se le ha olvidado decir Manolo es que no pagaron la factura se le olvida también decir que los técnicos no cuentan con la maquinaria como bien han dicho los compañeros de Pornerva necesaria para desarrollar su trabajo en perfectas condiciones los técnicos a su vez nos indican que la escuela deportiva no tendrían que desarrollar todos los entrenamientos en dicho campo porque aunque estemos haciendo este esfuerzo económico un darse de sentimiento y para que puedan practicar la práctica deportiva de nuestros menores y los jóvenes de esta localidad y no tan jóvenes si entrenan tres veces en semana y juegan todos sus partidos es difícil que hagamos las siembras que se realicen el campo esté en perfectas condiciones y lo idóneo permíteme decirlo según los expertos tampoco indican que sea lo idóneo pero es lo único que nos podemos permitir económicamente igual que en el año pasado no se lo podríais permitir nosotros nosotros tampoco no estamos pudiendo permitir ejecutar y poner ese campo de cepa artificial pero no es lo mejor lo que indica el hotel se han buscado fórmulas pero en junio de este 2024 ha sido imposible esto es una decisión de justicia y no una elección electoralista o de acabada por eso quizás los tiempos habían que cumplirlo y no hemos tenido ocasión de desarrollarlo antes como bien indica el resto de formaciones políticas y quieren saber dónde se destina el dinero pues el dinero con el que se está ejecutando esta resiembra forma parte del convenio de disputación de la partida que estaba designada en deporte gracias bueno un poco a tu pregunta el tema de que cuando nosotros acabamos evidentemente no va a dejar pagado todo no sé yo si eso porque si no ustedes cuando terminéis si termináis algún día igual quedarán cosas para atrás son cosas lógicas ya me dijiste en el anterior pleno de que a mí ya te hablo como como Royman ya lo tengo tengo aquí para luego mostrarlo que los proveedores locales yo dije los locales cuando se dio aquí a mí cuando acabó la legislatura a todos los proveedores locales como he dicho la compañera se quedó el saldo a cero bueno y eso es demostrable eso no es que lo diga yo pero que evidente dime no le demostré o quizás o quizás quiso con validar la factura que se le debían con la contribución o con el IP sí pero eso fueron ya no se le debían facturas eso fue a posterior eso fue a posterior todavía se me deben facturas unos 5.000 y pico de euros bueno no entramos aquí a la duda le digo que evidentemente si una cosa que se hubiera resembrado hace un año hace un año pero se acabó la legislatura algo que daría que pagar pero eso yo veo que es una cosa lógica eso es una cosa que que realmente si los técnicos informaron que realmente si no se hacían las resiembras a tiempo del invierno pues al final no valió de nada lo que existe en el verano simplemente es aclarar eso y estoy de acuerdo con usted de que entregan muchos niños allí y además no es lo adecuado pero claro al igual sería condicionar el de abajo ahí totalmente de acuerdo pero bueno lo que tenemos es lo que tenemos bueno lo importante ya se está haciendo exactamente y lo que sí está claro también es que si no tuvieran una deuda de 12 millones de euros pues posiblemente todo esto sería más fácil que ¿desde cuándo está el CEP en mal estado? pues desde hace muchísimo tiempo no es del año pasado ni del anterior yo esto lo recuerdo desde hace cuando se hizo el estadio olímpico pero que va a pasar igual con la fibra de la pista de atletismo como ya he dicho antes en todos los sitios hay un plan de mantenimiento y de protección de los edificios de las instalaciones que en Nerval no se ha hecho eso pues las cosas se deterioran y empiezan a gastarse entonces que esto no es una cosa de un año ni hace medio año sino que esto es una cosa que viene de muy atrás y que lo que tenemos que empezar a ser conscientes y de empezar a tener una institución pública como es una administración pública que funcione correctamente con sus planes de mantenimiento y evidentemente pues saneando las arcas en fin todas esas cosas todo ese trabajo que nos queda lo demás está aquí discutiendo echando rumbo para allá que después ya podemos hablar pues mira que el CEP como vosotros ya propusisteis que para mantenerlo mejor que la cantera jugara se preparó el Marismilla que jugara allá abajo después no se ha hecho así y el deterioro todavía ha sido mal pero que bueno que de alguna manera lo que está hablando es intentar que la presunta dejadez de estas cosas no se vuelvan a repetir intentar gestionarlas y esto es cuestión de tiempo aquí no tenemos la varita mágica es decir, se va a arreglar todo porque ya vemos que no que es complicado hacer cualquier cosa en la situación en que estamos pero que bueno que esa es la intención y con respecto al tema del club de fútbol de Nerva yo ya me he reunido me sorprende también porque me he reunido con la yo creo que casi con toda la asociación y tengo mis actas levantadas es que no reciba la asociación es que no, no yo me he reunido y además lo puedo y las he tratado correctamente y en lo que he podido ayudar he ayudado y donde como alcalde he podido hacer pero yo digo que un milagro no puedo hacer y lo que corresponde al club de fútbol me he reunido no sé si en dos ocasiones con José Luis también y hemos hablado había una preocupación por el CESPE y yo le pregunté que por favor me presentaran un plan de qué manera se le podía ayudar pero que me presentaran un plan de porque aquí eran todos irregularidades también procedimientos de gasolina pues echaba gasolina pero bueno esto en qué convenio está no voy a entrar en detalle ahora si queréis hacemos un día un monográfico sobre eso y demás así no se puede trabajar no se puede las relaciones con las asociaciones con los clubes y con estas cosas hay que hacerlas de manera seria ordenada y basada a la legalidad no se pueden tener excesiones ilegales de trabajadores del ayuntamiento al club de fútbol no se puede eso no se puede hacer es muy grave por lo tanto como estamos en ese proceso de normalizar igual que hemos llegado a normalizar los plenos para que se hagan bien y todavía hay que hacer mejoras para no tener que pegarnos 14 horas de comisiones informativas pues esto es un punto más y no es para pelearnos simplemente para que salgan beneficiados el club los ciudadanos los niños y Nerva en definitiva y vamos a ponernos a trabajar en eso entonces si hay cosas que se estaban haciendo mal hay que hacerlas bien entonces las cosas tardan un poquito más evidentemente tardan un poquito más y con respecto a todo lo demás pues lo que os digo mi estar ya y todo lo que podamos hacer para que esto se mantenga pues sea evidentemente creo que no hay que votar nada porque votar a favor votar a favor porque todo lo que hemos dicho claro totalmente ¿quién va a estar en contra de eso? votar a favor ¿no se unido leo a otra mano? sí sí bien pasamos entonces al punto 11 que sería moción grupo municipal por Nerva relativa a la constitución de la mesa por el cierre vertedero vuelvo a pedir explicar que la problemática que supuso la imposición del vertedero de residuos tóxicos peligrosos viene condicionando negativamente la vida y la imagen de nuestra vida desde hace más de 25 años desde entonces los Nervenses nos hemos encontrado desamparados alejados de la sensibilidad de unas administraciones que siempre sobrepusieron los intereses de las empresas por encima de los ciudadanos y ciudadanas de Nerva que es necesario crear un espacio de diálogo que dejen a un lado las diferencias y se aúnen esfuerzos por el bien común de nuestra ciudad por todo eso pedimos constituir la comisión por el cierre del vertedero segundo invitar a que participen en la misma los partidos políticos sindicatos y colectivos sociales implicados en la cuestión así como representantes de la consejería de sostenibilidad medioambiente y economía crear una mesa con el cierre del vertedero es una cuestión que también teníamos en el programa entonces vamos a votar esto a favor y aprovecho para decir que espero que se pueda avanzar de verdad con el tema del cierre del vertedero aprovechando que nuestro gobierno local está alineado con la Junta y ver si realmente esto nos sirve para algo porque en esto se basaba un poco la campaña que hacía el Partido Popular aquí en nuestro pueblo de la idea de que si nos alineábamos con la Junta de Andalucía se iban a conseguir grandes cosas a ver si se da solución a uno de los temas que más nos preocupan al pueblo de Nerva y nuestro equipo de gobierno también se pone a trabajar en este tema instando la Junta de Andalucía que me hubiese encantado haber llegado a un ayuntamiento normalizado y haber podido tratar ese tema que era uno de los creo que más preocupantes para nosotros pero no puede ser hemos tenido que ponernos primero a solucionar este espero que en estos tres años que quedan a ver si se ve el resultado de la alineación de la Junta les quiero recordar a José Luis Juan Carlos porque la memoria en algunas ocasiones cortoplacista que fue el PSOE el que implantó y perpetuó el vertedero de Nerva con el famoso ciencia administrativa gobernando gobernando el Ayuntamiento de Nerva Diputación y la Junta de Andalucía ¿me tiras? ¿no gobernaba las tres instituciones? ¿no solamente el PSOE? ¿el PSOE no? gobernando las tres instituciones sí la Junta de Andalucía estaba gobernando el PSOE Diputación estaba el PSOE y la Junta de Andalucía que no se va a decir que tú ¿y el Ayuntamiento del PSOE? no, no, no que todos los parques con el trigo las pucas lo corrió bueno bueno deje terminar que no tiene la palabra pues de entender yo creo que los vecinos y todos aquellos que no se han ido por donde por favor no interrumpan que Nerva gobernaba el PSOE la Junta de Andalucía del PSOE y en la Diputación gobernada del PSOE vamos segundo el Partido Popular ha estado siempre en contra de esta instalación y que se convirtiera a Nerva en el retrete de Europa pero tampoco es menos cierto que con el PP en la Junta de Andalucía se ha procedido a la clausura de un vaso que ya estaba colmatado en 2007 hay que decirlo y se le ha instado y denunciado a la empresa el cierre de otros dos vasos de no peligroso así que con respecto al cierre del vertedero no podemos estar más de acuerdo concejales de por Nerva siempre y cuando se respete la legalidad aquí nos tendré y como declaramos en las elecciones nos decimos harto y claro queremos e instaremos el cierre del vertedero gracias lo antes posible lo antes posible ¿alguien más quiere? sí ¿lo de mí? el Partido Socialista podrá la aclaración de cualquier espacio de diálogo que condebe poner el fecha cierre de unas instalaciones que no han traído las inercias e industrias y económicas prometidas por eso es necesario que se analice junto con la administración que tienen las competencias medioambientales y toda la situación de manera rigurosa para buscar todas las alternativas económicas empresariales y también laborales que permitan una solución consensuada por todas las partes así que apoyamos la moción preguntada por los concejales en este tipo de situaciones todos sabemos quién estaba en cada momento y bueno pues ellos sabrán cómo actuar te quiero decir esto no quita el PP tiene una magnífica por su posibilidad el que está gobernando la democracia más que señalar a nadie tiene la oportunidad y pues esto ahora mismo lo cierro yo encantado de la vida la oportunidad es mejor te aseguro que la mayoría de los inermenses no quiere ya tanto señalar hacia un lado a otro sino que se solucione esto José Luis mira estuvimos en viceconsejería y estuvimos hablando del tema este y por supuesto están a favor de que se constituya esta mesa donde participen todos los sectores y poder avanzar en esta temática que estamos hablando que tanto no así me lo trasladó a mí también el consejero para que lo sepáis vale bueno pues si os parece votamos votos a favor pasamos a la moción número 12 moción grupo municipal del partido popular contra la nueva planta de Ternosuelos de Ataraya Mining en el término municipal de Minas de Río Tinto partido popular con su permiso señor alcaldes voy a ir directamente a ser breve y le pido también brevedad y concisión y voy a leer solo los acuerdos pues lo expuesto anteriormente lo podrán consultar en las redes sociales del partido popular la vamos a colocar para que todo aquel vecino o vecina que tenga interés tenga acceso para que la lea al completo y los acuerdos dicen lo siguiente primero aprobar por esta corporación municipal el rechazo a la instalación de una planta de Ternosuelos en Minas de Río Tinto porque entre otros motivos convierte a la comarca de la cuenca minera de nuevo en receptores de residuos deseados no deseados procedentes de diversos territorios por la generación potencial de malos olores a las poblaciones cercanas y al hospital comarcal de Río Tinto y por el aumento del tráfico de vehículos pesados en una zona con un importante déficit de infraestructuras por carretera segundo esta alcaldesa de Minas de Río Tinto y por ende a su ayuntamiento que en la fase 3 del proyecto no dé luz verde a la planta de Ternosuelos como si ha hecho en la fase 0 fase 1 e implementación de la fase 2 tercero dar traslado de la presente resolución a la alcaldesa de Minas de Río Tinto al señor consejero de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y a la señora ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España ¿Alguien quiere participar? Sí, yo solamente he mostrado mi sorpresa Micro Cloti, por favor Sí, yo solamente he mostrado mi sorpresa lo dijo en la Comisión Informativa y lo digo aquí también está publicado vamos, esto está publicado en un periódico la Junta de Sol ya en los municipios de la Buenca Minera y autoriza la construcción de una planta de tecno soles a partir de residuos en Río Tinto y luego en el artículo pues en Gala igualmente especifica que la Delegación Territorial de Sostenibilidad emitió la resolución favorable el pasado 30 de diciembre y que los ayuntamientos de Nerva, el Campillo de Río Tinto y la Granada de Río Tinto presentaron alegaciones en contra durante el proceso de participación pública y emitieron un comunicado conjunto de rechazo a la actividad que me parece fantástico que empecéis a deligar un poquito porque tanto, tanto al PSOE pues o sea también vamos limando posturas y también me parece muy bien que os deliguéis un poquito ya que nos ha alineado para los buenos pues vamos a delinearnos para los no tan buenos El Partido Popular de Nerva también presentó alegaciones y yo creo que ha sido el único partido aquí presente en el plenario de hoy que ha estado siempre en contra de los residuos de la cuenca minera aunque algunos se han cambiado de opinión pero se lo voy a explicar todas las AI o AU según sea la temporalidad de estas autorizaciones ambientales se sustentan en dos patas principalmente aquellos que hayan tratado directamente con el tema del vertedero os lo podrán corroborar una es una autorización municipal en el cual sin esa sin ella no se le puede dar una licencia de permiso de apertura a una instalación o una empresa y otra es el beneplácito en base a las alegaciones que presenten a ayuntamientos colectivos y demás que se la tiene que otorgar la Junta Andalucía como bien dice Clotis la segunda pata o la segunda proceso ha dictado favorablemente la Junta Andalucía pero no es menos cierto que el proceso se inicia con la aceptación por parte del Ayuntamiento de Minagre muchas gracias eso lo tiene que explicar antes de la votación yo si quería por supuesto no queremos los ternosoles y queremos que Nerva ni la cuenca se convierta en lo que ya somos con respecto a este tema del residuo pero si lo que no queremos ternosoles pero lo que si queremos es la repoblación de todos los vacies creo que debemos de empezar a seguir que todos los vacies de estériles de ese polvo que nos tragamos todos los días los nervenses pues que seamos o empezamos a luchar como ejemplo el cobre las cruces que aquello está se termina la actividad se resiembra y no es lo que tenemos aquí todos los días el polvo al final no lo tragamos los nervenses y creo que por normativa también europea está marcado de que cuando se acaba esa actividad hay que ponerlo como tiene que estar entonces ese tema también preocupante bueno pues votamos votos a favor a la moción de Ternosoles pasamos a la siguiente que es la número 13 moción grupo municipal por Nerva de rechazo a la imposición de una planta de Ternosoles en Río desde por Nerva queremos resaltar antes que nada el legítimo derecho que tenemos los habitantes de esta comarca para expresar nuestra opinión sobre la instalación en nuestra tierra de instalaciones valga la redundancia de estas características legítimos derechos que tenemos de aspirar a vivir en un entorno saludable nos encontramos ante un proceso de autorización que se ha venido realizando desde las administraciones implicadas desde la más absoluta opacidad hacia los habitantes de la cuenca minera sin informar en ningún momento sobre sus consecuencias de una población a la que se pretende abocar vivir en sus inmediaciones bajo la influencia de sus nefastas consecuencias de la insalubridad de este tipo de plantas ya nos informaron varios colectivos ecologistas que la conocen y la sufren de primera mano así tenemos la suerte de que suele mucho y la lluvia y el mal tiempo disipan el olor cuando no suele los vecinos más cercanos tienen que ir para merecer con las puertas y las ventanas cerradas a cal y canto pues el hedor es inaguantable con esta nueva imposición constatamos una vez más el olvido y el desamparo que vive en nuestra tierra constatamos que tristemente nuestra comarca se ha convertido en el lugar prioritario para la ubicación de empresas relacionadas con el depósito de tratamiento de residuos ante esta situación se hace más necesario que en un calzal la voz expresar nuestro rechazo no podemos consentir que este tipo de instalaciones sigan hipotecando nuestro futuro obligando a nuestra familia a vivir permanentemente junto a su nociva presencia ante el nuevo desagravio que supone para esta tierra el anuncio de Atalaya Minin de la instalación de una planta de tecnosola en el término municipal de Minas de Retinto ante el daño social y medioambiental que dicha interacción supone para nuestra comarca ante la inexistente sensibilidad mostrada con esta comarca tanto por la Consejería y Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta Andalucía como por Atalaya Minin solicitamos primero declaración institucional de rechazo a la imposición que supone la implantación de este segundo vertedero en nuestra comarca y traslado de la misma a la Consejería de Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta Andalucía segundo instalar a Atalaya Minin a que no lleve a cabo la instalación de una planta de este tipo en sus instalaciones por el impacto insalubre que supondría para nuestra comarca tercero comunicar a Atalaya Minin que nuestro incondicional apoyo al desagroso de la actividad minera no va ligada a la aceptación de que en nuestra tierra se implante en industrias relacionadas con el tratamiento y manipulación de residuos de lobos de la curadora o industrias agroalimentarias cuarto promover el impulso y la adhesión del excelentísimo asuntamiento de la Villa de Nerva a cuantas medidas contrarias a dicha imposición se planifique o organice desde administraciones o colectivos sociales bueno pues hay alguna intención de no procedemos a votar votos a favor pasamos a la moción 14 moción un grupo municipal por Nerva relativa al arreglo y adecuación de la carretera A476 que la A476 une la nacional 433 con la A461 o lo que es lo mismo las poblaciones del castillo de la Guardia con la de Minas de la Tinta que esta carretera constituye la principal vía de comunicación entre la comarca minera de Riotinto y Sevilla ciudad a la que continuamente se trasladan muchos de nuestros vecinos por cuestiones médicas estudios compras en la actualidad la citada carretera se encuentra en una condición inadecuada para el tránsito de vehículos sobre todo si tenemos en cuenta que este ha aumentado considerablemente debido a las numerosas personas que la utilizan para su traslado a las líneas donde desarrollan su trabajo que además de esta consideración habría que tener en cuenta que esta carretera es usada frecuentemente por una gran cantidad de camiones de gran tonelaje portadores de residuos tóxicos y peligrosos que a diario se dirigen al vertedero ubicado en nuestra villa que estos camiones debadan el peligro que supondría un accidente dada la peligrosidad de la mercancía que transporta ya se han producido ya se han producido suponen una ralentización considerable en el tráfico debido a la escasez de tramos con carrera adicional para el tráfico lento tan solo uno por sentido existente en la vía que nos alude por todo lo expuesto el grupo municipal de Polinerva solicita primero instalar la cosería de fomento y de la estructura y ordenación del territorio de la Junta de Antalucía para que proceda al arreglo del firme de la A4166 segundo instalar la cosería de fomento y de la infraestructura y ordenación del territorio de la Junta de Antalucía para que se intervenga en un trazado menos sinuoso y por tanto menos arriesgado haciendo especial incidencia en la implantación de tramos con carrera adicional para el tráfico lento que propicien la fluidez de los desplazamientos y eviten situaciones de riesgo ¿Algo que comentar alguien o hacemos la votación? El 2 de abril José Luis cuando usted escribió esta moción en la cual está fachada aún pertenecía al equipo de gobierno lo pudo presentar puesto que le dimos la facilidad de poderla presentar y contactar con Jaime de esta forma nosotros ya lo hemos hecho como le indicamos como ya le dijimos en su momento nosotros no nos callamos ante los cargos de nuestro partido nosotros podemos solicitar y pedir y que nos lo otorguen otra cosa es que lo concedan pero ya en la última semana hemos tenido contactos con el delegado de infraestructura de la provincia de Huelva y nos ha indicado que procederá pronto a la licitación y el arreglo de esta carretera gracias bueno son buenas noticias entonces votos a favor la número 15 y última moción grupo municipal por Nerva penúltima que queda la de izquierda ah perdón no perdón no quiero mociones el último punto la última moción que queda luego la de penúltima moción del grupo municipal por Nerva relativa a la recuperación de la catalogación de carretera para HU6105 y asfaltado de la misma que corrió el mes de marzo del 31 cuando los alcaldes de la granada de Ritín y en herva acuden a Huerba para que se agilicen los trámites burocráticos y las obras de la carretera que une ambas localidades pasando por Peña de Hierro para facilitar la comunicación entre ambos municipios y mitigar el paro que vive la zona que a consecuencia de esta reclamación y se ha metido en la segunda república se acometen los principales trabajos que ha sufrido la vía aunque las obras nunca llegaron a finalizarse que el acondicionamiento de la HU6105 en herva de la granada fue incluido en el convenio y colaboración entre juntas de los días y asentamientos de herva sobre el desastorno del plan de actuación de la cuenca minera de Ritín que nos encontramos ante más de 90 años de olvido y dejadero que desembocaron en la reciente descatalogación de la vía como carretera por parte de la Diputación de Huerba durante la pasada legislatura que dicha situación de incomunicación se verá notablemente afectada por la inmediata de puesta en funcionamiento de los trazados de la A461 que obligará a los vecinos de ambas poblaciones a comunicarse a través de la localidad del Campillo en vez de las eliminas de retintos que es como lo hacen actualmente afectando negativamente la normal comunicación entre pueblos vecinos y muy especialmente al desarrollo de los centros de producción comercio y consumo que ante la puesta en marcha del nuevo trazado de la A461 la huerta a la catalogación de la carretera de la HU6105 y su posterior acontecimiento supondría no solo la culminación de un viejo anhelo de ambas poblaciones sino una magnífica oportunidad de comunicación de nuestra comarca con el resto de España que resulta a la vez que indignante que una vez superada la dictadura la transición la democracia y las dos primeras décadas del siglo XXI la única solución que se dé a la deuda histórica que las distintas administraciones mantienen con estas localidades sea su descatalogación en vez de su adecuación a las normas de tránsito y circulación que deben imperar en estas días solicitamos primero trasladar a la excelentísima Diputación de Huelva la solicitud de devolver al HU6105 la catalogación de carretera segundo trasladar a la excelentísima Diputación de Huelva la imperiosa necesidad de acabar con el agrave histórico acometiendo las obras de asfaltado y seguridad que permita su normal funcionamiento estamos de acuerdo con los compañeros de Ponerva todo lo que sea favoro y beneficioso para los vecinos y vecinas vamos a estar a vuestro lado después de 30 años de abandono socialista habían planteado y a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César la primera fase de arreglo de Peña de Hierro a culminarla si es cierto que no empezaron las obras en que se empezaron ya con el Partido Popular pero la tenían proyectada esta segunda fase si ha sido decisión del Partido Popular pero les voy a leer la Junta de Gobierno de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva en sesión extraordinaria celebrada en segunda convocatoria el día 29 de noviembre de 2021 adoptó entre otros el siguiente acuerdo solicitud de exclusión del catálogo de carreteras de Andalucía de la carretera provincial HU 6105 Nerva la Granada de Ritinto tramo PK 2 más 536 al 13 más 461 como veis José Luis es una decisión de pasar de carretera a camino que tomó la Diputación de Huelva en 2021 cuando aún estaba gobernada por el Partido Socialista nosotros a esta vuestra moción vamos a votar a favor porque creo que es decirlo que los vecinos y vecinas y con el estar a nuestro partido que es el que gobierna en este momento a que lo reconsidere por si puede ser factible volverla a la denominación de carretera y hacer esas inversiones muchas gracias ya se le transmitió esto al diputado y al arquitecto cuando empezaron las actuaciones y bueno lo que había que hacer es lo mismo que es que con la carretera de La Palma y Berrocal son dos carreteras similares en la misma época y además es un compromiso en aquellos orígenes del vertedero de que tuviéramos una salida natural hacia la sierra que son muy pocos kilómetros pero claro nos encontramos con que el PSOE había hecho de esta aprobación en el año 21 en junta de gobierno de catalogar los de carreteras a camino ahora como siempre decimos ahora cuesta trabajo volver pero bueno vamos a luchar y vamos a convencer y lo conseguimos ¿vale? bueno pues votamos a favor tratamos entonces la moción con motivo de la salida militar en Palestina de Izquierdo Miguel tiene la palabra vale voy a resumir ¿vale? para no llevarnos aquí mucho tiempo el pueblo palestino sufre un genocidio a manos del gobierno de Israel que ha desplazado a más del 80% de sus hogares y ha asesinado a más de 35.000 palestinos las personas sobrevivientes sufren una situación grave de ambruno esta situación constituye un auténtico intento de limpieza étnica de la población palestina de su propio territorio llega tras décadas de ocupación violencia y desplazamientos forzados de las palestinas y palestinos que no pueden ignorarse ante la declaración de estados de guerra por parte de las autoridades israelí por primera vez desde 1973 recordamos el derecho a la resistencia mediante todos los medios a su alcance que tienen los pueblos bajo ocupación tal y como recurre al pueblo palestino desde hace 75 años esta agresión es una vulneración fragante del derecho internacional que pone en jaque todo el sistema internacional de protección de derechos por ello son especialmente importantes las iniciativas que como demanda la presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia a la que se han sumado otros países como Brasil o Colombia buscan poner fin a la impunidad de Israel y castigar a los culpables de esta situación la Corte Internacional de Justicia que actualmente juzga a Israel por el delito de genocidio ha afirmado que existen pruebas suficientes para esto pese a ello los ataques continúan acuerdos el Pleno del Ayuntamiento de Nerva muestra su solidaridad y apoyo a los palestinos y palestinas que cada día resisten la ocupación la Parti Hate en el conjunto de Palestina o el exilio como consecuencia de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años el Pleno del Ayuntamiento de Nerva exige un alto fuego inmediato en Palestina y la retirada de las tropas israelí de todos los territorios que actualmente ocupan el Pleno del Ayuntamiento de Nerva e insta al Gobierno de España a sumarse a prestar su apoyo a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el delito de apartheid y exige el cumplimiento de las medidas cautelares que obligan a Israel a detectar la matanza de población palestina y permitir la llegada de ayuda humanitaria el Pleno del Ayuntamiento de Nerva condena firmemente la guerra de ocupación que ejerce Israel contra Palestina y exige el cumplimiento de la resolución de la ONU e insta al Gobierno de España a tomar medidas de presión diplomáticas y comerciales contra Israel para que cumpla con ella y el Pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de España a exigir el fin del bloqueo de la franja de Gaza y a enviar ayuda militaria en este territorio junto al Gobierno Autonómico de Andalucía ante las terribles consecuencias del bloqueo israelí Nos gustaría resaltar nuestro total acuerdo con el texto y la vigencia de la moción actualizando si se nos permite las cifras que ofrecía en su texto el compañero izquierdo ya no son 35.000 los palestinos asesinados y a día de hoy me temo que estarán aumentando en este mismo momento los bombardeos de Israel avanzados sobre la franja de Gaza han provocado la muerte de al menos 37.953 personas en su gran mayoría civil entre esos 15.000 niños y más de 10.000 mujeres a estos datos habría que sumar 87.266 heridos entre esos 8.663 niños y 19.000 mujeres actualmente se contabilizan más de 10.000 desaparecidos más de la mitad niños a nadie se le escapa que esta cifra conlleva la elevación de las cifras de asesinatos nos encontramos ante la mayor cifra de pérdidas de vida humana que jamás se haya registrado en este conflicto bélico entregado a Israel con sentido y auspiciado por la comunidad internacional antes de finalizar nuestra intervención nos gustaría exaltar dos cuestiones que afectan al espíritu de esta moción de un lado mostrar nuestra satisfacción por el reconocimiento de la Estado de Palestina que el pasado 28 de mayo realizó el Consejo de Ministros si la acción política conlleva la crítica de las actuaciones de nuestro gobierno que se consideren desacertadas la misma valentía que tener para reconocer los aciertos puede asegurarle que para cualquier demócrata convencido que España no solo reconozca el Estado de Palestina sino que con esa anticipación anima al resto de la comunidad a hacerlo supone como diría el siempre recordado Pedro Cerolo un enorme orgasmo de felicidad por otro lado desde Ponerva nos gustaría enfatizar el feo gesto que sufrió durante la pasada fiesta de la primavera el presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina Jejarrasí que se dignó a visitar nuestra tierra pues por primera vez a lo largo de su dilatada trayectoria no fue recibido por el alcalde entendemos que el alcalde tiene que recibir a este tipo de autoridades porque creemos que todo el pueblo de Nerva su inmensa mayoría empatiza muchísimo con la causa palestina estos son los problemas que defiende el grupo municipal de izquierda unida en el pleno de Nerva no se ofenda el grupo popular está en contra de esta guerra y de todas porque las decisiones políticas la pagan los civiles estamos en contra de la guerra de Ucrania del conflicto armado de Burkina Faso Somalia Sudán Myanmar Yemen y del conflicto armado en parte de Colombia que tenemos en este municipio con vecinos que la han padecido y la siguen padeciendo pero tenemos potestad desde Nerva un pueblo de 5.100 habitantes a frenar este tipo de conflictos o estos problemas los puede solucionar el pleno del ayuntamiento de Nerva dejen de presentar mociones generalistas encuestas de vuestros órganos provinciales y vamos a preocuparnos más por los problemas de los vecinos y vecinas de Nerva si quieren hacer política internacional deberían presentarse al congreso de diputados pero como ya hemos expresado nosotros estamos en contra de esta guerra y de cualquier otro tipo de conflicto armado gracias vale ¿te puedo responder? vale nosotros sí nos preocupamos también del pueblo de Nerva por eso estamos aquí también haciendo oposición ¿vale? bueno es verdad que lo que votemos en este pleno acerca de esta cuestión no va a determinar la realidad que está sufriendo el pueblo palestino pero tratar esta emoción en el pleno de hoy envía un mensaje claro de solidaridad y empatía hacia una comunidad que está sufriendo privaciones de un verdadero genocidio este gesto no solo tiene un impacto simbólico sino que también puede inspirar a otras localidades y autoridades a tomar acciones similares creando una red de apoyo más amplia además esta emoción puede sensibilizar a nuestros vecinos sobre la situación de Palestina fomentamos mayor entendimiento y debate de temas de derechos humanos y justicia internacional al posicionarnos firmemente a favor de la paz y la dignidad humana reforzamos nuestros valores de solidaridad y compromiso con la justicia global que son valores propios del pueblo de Nerva aunque bueno del fascismo no podemos esperar otra respuesta nosotros siempre llanamente estamos estamos a favor pienso que no nos podemos nada más mirar un rigo las visiones nuestras deben de ir un poquito más allá aunque evidentemente desgraciadamente no podemos quitar el hambre del mundo ni la guerra del mundo ni nada de eso pero la amplitud de vida y esa cadena humana que ella comenta esa vibra que se va repartiendo yo creo que es importante entonces vamos a votar que sí cabe votamos a favor votos en contra abstenciones terminadas las mociones pasaríamos terminadas las mociones pasaríamos al punto B actividad de control comunicaciones y resoluciones de alcaldía desde la 106 a 228 de 2024 ambas incluidas que se da cuenta de ellas algo que comentar que la secretaria la ordena a tu lado nosotros sí vamos a pedir que la secretaria ha llegado a este punto pues lea la resolución de alcaldía con número de expediente 167-2024 relativa a la contratación menor del servicio de asesoría y consultoría de comunicación también pedimos que lea la documentación que acompaña a la resolución y el informe de secretaria sobre la misma así como el informe de necesidades de contratos y por favor que nos diga quién quién lo siga necesidad satisfacer la prestación de servicios tendrá como asistencia la relación el asesoramiento y la determinación de las estrategias de comunicación del ayuntamiento con los medios de comunicación social relacionados con el tema de la crisis económica por la que atraviesa el ayuntamiento de Nerva características del contrato tipo de contrato servicio objeto del contrato contrato de servicio asesoraría y consultoría en comunicación procedimiento de contratación de contrato menor tipo de tramitación ordinaria valor estimado del contrato 9.000 euros IVA 1.890 precio 10.890 euros duración 9 meses propuesta de adjudicación para realizar las prestaciones objeto del contrato se propone a Raón asesor SSL debido a la gran experiencia que le avala la prestación de los mismos en cuanto a la competencia del órgano de contratación de conformidad con la disposición adicional segunda de la ley 9.017 de 8 de noviembre del contrato de sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo del Consejo 2014 barra 23 y 2014 barra 24 el 26 de febrero de 2014 se determina que el órgano competente en cuanto el valor es menor del 10% de los recursos municipales el órgano de contratación es la alcaldía a la vista de las características del valor estimado del contrato se propone la adjudicación mediante un contrato menor de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la ley 9.017 de 8 de noviembre de contrato del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que acabo de mencionar este documento está firmado por el alcalde y el posteriormente existe la providencia de alcaldía solicitando informes en este caso a secretaría y el informe de secretaría lo leo de acuerdo con lo ordenado mediante providencia de fecha 20 de junio de 2024 y cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3a del Real Decreto 128 de 2018 y 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente informe primero se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obra o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicio los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación segundo la legislación aplicable es la siguiente los artículos 29.8 36.1 63.4 118 131.3 151.3 153.2 y las disposiciones adicionales segunda tercera y decimoquinta de la ley 9.017 de 8 de noviembre de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español a directiva 2014-23 UG y 2014-24 UG de 26 de febrero de 2014 el artículo 72 del reglamento general de la ley de contratos de administraciones públicas aprobado por real decreto 1098 barra 2001 de 12 de noviembre punto tercero el objeto del presente contrato es asesoría y consultoría en comunicación la prestación de servicio tendrá como objeto la asistencia la relación el asesoramiento y la determinación de las estrategias de comunicación del ayuntamiento con los medios de comunicación social relacionados con el tema de la crisis económica por la que atraviesa el ayuntamiento de Nézbo la clasificación cpv correspondiente a dicho objeto es 7934 000000 guión 9 servicios de publicidad y de marketing cuarto dado el valor estimado del contrato se puede adjudicar como contrato menor ya que entra dentro de los límites cuantitativos contemplados en el artículo 118.1 de la ley 9.007 de 8 de noviembre del contrato del sector público quinto de conformidad con el artículo 63.4 de la ley 9.007 de 8 de noviembre del contrato del sector público la publicación en el perfil del contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente la información a publicar para este tipo de contratos será al menos su objeto duración importe de adjudicación incluido el impuesto sobre el valor añadido y la identidad del adjudicatario ordenándose los contratos por la identidad de los adjudicatarios quedan exceptuados de la publicación trimestral en el perfil aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pacos menores sexto asimismo de conformidad con el artículo 335.1 de la ley 9.2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público se remitirá al tribunal de cuentas una relación de los contratos menores celebrados esta remisión podrá realizarse directamente por vía electrónica por la plataforma de contratación donde tenga ubicado su perfil de contratante el correspondiente órgano de contratación séptimo el procedimiento a seguir será el siguiente mediante informe de servicio de fecha 20 de junio de 2024 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar la contratación de servicios de asesoría y consultoría en comunicación mediante un contrato menor de servicio asimismo de acuerdo con la disposición adicional segunda de la ley de contratos del sector público y a los efectos de determinar el órgano competente para contratar se calculó el porcentaje que supone el valor estimado del contrato en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente reconociéndose dicha potestad a la alcaldía de la corporación b por la unidad de contratación se emitirá informe en el que se quede acreditado que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de los murales descritos en el artículo 118.1 de la ley 9.2007 de 8 de noviembre de contratos del sector público acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del contrato para evitar el procedimiento o la publicidad que le correspondería c el órgano de contratación emitirá informe justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los murales d el órgano de contratación adjudicará el contrato e instará la incorporación de la factura una vez realizada la prestación e la resolución del órgano de contratación será notificada al adjudicatario la notificación se realizará por medio electrónico de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y en la disposición adicional de la ley 9.2017 de 8 de noviembre de se comunicarán al registro de contratos del sector público los datos básicos del contrato adjudicado entre los que se utilizará la identidad del adjudicatario el importe de adjudicación de estos junto con el desglose correspondiente del impuesto sobre el valor añadido se efectúa en esta comunicación los contratos cuyo precio fuera inferior a 5.000 euros y va incluido siempre que el sistema de pagos utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de antifigo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores en el resto de los contratos inferiores a 5.000 euros deberá comunicarse el órgano de contratación denominación o objeto del contrato adjudicatario número o código identificativo del contrato del importe final y por último una vez realizada la prestación se incorporará la factura al excediente y se procederá a la ordenación del pago a la vista del informe de intervención vale gracias nosotros nos preguntamos ¿es necesario gastarse se que ha salido ya esta noche ¿es necesario gastarse 11.000 euros en otro asesor aparte de los decir que 60.000 no son de los otros asesores y en este caso un periodista ¿qué trabajos son los que tiene que realizar esta empresa? ¿para qué quiere entonces el área de comunicación de este ayuntamiento y sobre todo la red de televisión pública Onda Minera que cuenta con un periodista inmejorable profesional ¿por qué no invierte ese dinero por ejemplo en Onda Minera? ¿hasta Mariana de la Jarafe tenemos que irnos a buscar un periodista? esto bajo nuestro punto de vista de verdad es una desvergüenza un ayuntamiento que según según vosotros está en ruina económica y se gasta 11.000 euros en contratar a un periodista para hacer no sabemos qué y con ese dinero la verdad que se podrían comprar bombillas para las calles elegir material de limpieza para los colegios invertirlo en empleo para nuestros parados y paradas pero nosotros si sabemos si sabemos en qué se invierte se invierte mira hoy nos desayunamos precisamente el día del pleno muy estratégicamente y muy curiosamente a mí me a mí es que la casualidad yo creo en la causalidad pero no en la casualidad nunca entonces hoy nos despertamos con esta noticia en el ABC ¿no? hoy nos desayunamos necesita esta necesita otra horita del pleno para poder analizarla poco a poco no la tenemos y yo voy a correr que a las 12 nos vamos pero pero que que yo veo esta noticia muy a la estrategia me vaya a disculpar pero lo tengo que volver a decir muy a la estrategia pepera de calumnia calumnia que algo queda porque aquí se vierten una serie de cosas que quien a mí me diga que no se hacen acusaciones que yo no acuso a nadie que aquí no se acusa aquí se acusa incluso a los funcionarios de destruir papeles con cuatro trituradoras que es asombroso que en un ayuntamiento haya cuatro trituradoras perdóname tú diriges un IES y yo creo que tienes más de cuatro trituradoras ¿no? yo tengo más de cuatro trituradoras porque todos sabemos lo que es la protección de datos entonces que de detalle que cosa asombrosa es que haya cuatro trituradoras en un ayuntamiento pero quien custodia toda la documentación oficial son los funcionarios si estamos acusando de que aquí se han destruido papeles de forma ilegal es a los funcionarios a quienes estamos acusando de una ilegalidad es que esta noticia ya os digo que me he ido al detalle ese pero tiene ¿pero de qué estamos hablando? ¿de la noticia? ¿o de la contratación? estamos hablando de que yo creo de que yo creo no entiendo yo te lo explico desde el principio la contratación la noticia creo que entiendo que nuestro grupo entiende perfectamente el porqué de esos 11.000 euros destinados a ese servicio de periodismo que desde luego nos va a decir a dónde tenemos que publicar qué cosas cuándo y cómo y en este caso otros 2.000 euros para una página a todo color este que sumarse a los 11.000 euros porque no creo que las hayan escrito gratuitamente les voy a insistir en lo mismo que hemos hablado porque esto es repetir lo mismo que hemos hablado en la parte anterior es distinto esta oficina tan bonita no la habíamos visto se ha preguntado por el contrato claro porque quiero saber qué condiciones han hecho ya le ha venido lo que solicitaba y lo vuelvo a reiterar que si que no hubiese hecho falta un asesor jurista de los mejores asesores juristas que hay en la unidad de local que no hubiese hecho falta unos economistas que vinieran a ayudarnos por favor no me interrumpan que no hubiese hecho falta tantas cosas incluidas pues posiblemente esta contratación para tratar exclusivamente la comunicación social relacionada con el tema de la crisis económica por la cataricia del ayuntamiento de Nerva para que todo el mundo conozca cómo salir de la Nerva y cuál es la deuda que tiene y la crisis que padece entonces yo le vuelvo a insistir que como alcalde voy a hacer todo lo que crea conveniente dentro de la legalidad para potenciar y solucionar la situación actual de este ayuntamiento a lo mejor es que vosotros no queréis que se sepa pues mire usted ese no es el problema que se ha por encima de la mesa y le insisto y le insisto que no entiendo la cuestionabilidad de todo lo que se hace hoy en día puesto que en este documento he cogido unos cuantos años nada más pero hay muchos más que hay miles miles de pesetas de perdón de euros en contratación a profesionales para ¿para trabajar? para claro y abogados también pues igual que lo que se está haciendo ahora ya le he dicho que tenemos un problema y el problema necesitamos a personas muy cualificadas hasta que llegue la ayuda de donde tiene que llegar porque solos no podemos si usted es una erudita para poder poner una solución venga dígame cómo se hace y yo lo hago pero parece ser que aquí no hay expertos en estas materias ¿no entiendes? pero la empresa es que ¿se presenta un proyecto porque era capaz de hacerlo mejor? no cuando se presenta un proyecto a un sitio es porque uno piensa que tiene las herramientas necesarias y las cualidades no hace falta ahora decir si eres una erudita ponte no hagamos demagogia no hagamos demagogia yo creo que este tema lo he explicado ya pero yo sigo sin entender por qué hace falta porque vale el asesor jurídico el mejor bueno el mejor habrá que ver al mejor ¿no? el mejor que dice que hace falta que una que se queja de los asesores de gobierno y dice que hace falta un milenio para recortar gastos del Estado pero a él personalmente no le importa facturar 36.000 euros de un ayuntamiento pequeño ese es el asesor jurídico que tenéis pero bueno ya sabemos de los distintos políticos de vuestro de los que dicen también eso no es así bueno esos dos contratos menores 18.000 euros cada uno bueno pero bueno y usted que pero la deuda de la publicidad ¿para qué? no perdón porque si no nos volvemos locos ya las horas que son nos quedan 5 minutos prácticamente mire en la deuda de 12 millones de euros que tiene este ayuntamiento que no sabemos cuánto es más que todavía no lo sabemos y en la situación en la que está este ayuntamiento el dinero del que está hablando usted es una nada si nos puede solucionar cosas y le digo dinero de nada es una bombilla y no se están poniendo las bombillas la bombilla viene mire usted que las bombillas están conseguidas por otro sitio el único problema es que los procesos administrativos que hay que hacer se tienen que hacer y el problema es que como aquí no se ha hecho nada bien en muchos años ahora que se está empezando a hacer las cosas se hacen pero más lentas y es un problema pero es que no queréis enteraros yo entiendo que un día lo enteraréis un día lo enteraréis pero todavía no entonces por favor vamos a ser realistas a la situación y dejemos dejemos este tema el problema que tenemos económico en Nerva nos lo va a arreglar este señor que le estamos pagando 36.000 euros del procedimiento de todos los nervenses y es un señor que bueno que ya estamos viendo los tintes políticos que tiene aunque lo contratamos de los suyos ¿qué tintes políticos? por este hombre que dice que hace falta un miléis ¿qué habla? hay tintes políticos de verdad no mira el Instagram no mira el Twitter la pregunta que le hizo a los economistas cuando llegó José Luis Lozano que le preguntó ¿ustedes para qué ayuntamientos habían trabajado? pues para el PP para el PSOE ¿lo dijo José Luis? sí que estaba hablando pero ¿y qué? pero ¿y qué? pero que es una persona de sus tintes políticos una persona que dice ¿qué tintes políticos? aquí no se busca tintes políticos aquí no se busca ni nada de verdad bueno veo que seguís en la dinámica porque parece ser que el olor del muerto os está un poco afectando por favor vamos a ser responsables vamos a intentar caminar en la unidad que hemos dicho que el divide y vencerá no nos ha venido bien en toda nuestra historia que los beneficios sean para Nerva pero para los nervenses no para unos y para otros no para los nervenses ¿de acuerdo? porque tener retenida a las pies por no pagar la seguridad social nos hace que muchos nervenses no se puedan acoger a los planes del desarrollo del PFEA que bueno ¿a cuántas familias? que aquí nos preocupamos por un es que este puesto de trabajo es que aquel ¿cuántas familias no pueden acceder a eso porque se ha hecho una mala gestión no pagando la seguridad social no pagando los IRPF no pagando pues mire usted de esas familias yo sí me preocupo de esas familias son las que yo también me preocupo y de aquí no se habla y como he dicho no he visto ninguna moción preocupándose por este peor ninguna en todos estos años pero en muchos años para atrás oye que hay aquí una crisis económica importante oye cuántos préstamos se han pedido se están pagando los préstamos no no he visto ninguna moción en el ayuntamiento con respecto a eso y encima si a eso cada vez que te pones a abrir un expediente del que sea te encuentras por ejemplo como lo que he dicho antes de que oye mira las tasas para cobrar esto no no hay tasas pero ¿cómo que no hay tasas? ¿y cómo se está cobrando de aquí para atrás? y si cada vez que tenemos que hacer eso pues evidentemente se tarda muchísimo más tiempo porque ahora lo tienes que regularizar entonces por favor vamos a enfocarnos porque lo que no podemos es estar eternamente eternamente en el mismo punto ¿ni eternamente hablando de la herencia? que la herencia no si esto es una cuestión de cuando llega a los sitios que tiene que llegar tenemos que provocar que esto se que se visualice Nerva lo he dicho antes nos tienen que visualizar y tienen que venir a ayudarnos es evidente pero así nos van a visualizar ¿no podía dar la palabra? ¿no podía dar la palabra? venga somos personas quedan tres minutos antes de finalizar y levanto la sesión un segundo una más de robo y preguntas estamos totalmente de acuerdo más allá lo hemos expresado antes de la intervención esta contratación tiene toda la pista de ser una contratación para la causa pero para la causa suya no para beneficio del pueblo para que apoye y apostille sus tesis yo creo que eso es algo que que es tangible y no es algo que bueno vamos a acabar pleno yo creo que sí en el último punto del orden del día me quedan tres minutos bueno hay algunas preguntas que sí puedo contestar dejamos esto de preguntar para la presión plena para no arriesgar más rápido venga vale aprovechando el escrito antes yo quiero hacer una petición o comentar si se puede ver de alguna manera de que las comisiones en las que yo no pueda asistir puedan asistir a alguno de mis compañeros de la asamblea que la responsabilidad sería totalmente mía pero teniendo en cuenta que estoy poniendo las comisiones por la mañana y que me resulta imposible asistir por motivos laborales tener en cuenta esta propuesta o ver si se puede hacer porque claro aquí ninguno tenemos el sueldo que tiene Fran Bás que es de 3.200 euros de diputación para después decir que ni siquiera piso a diputación y ahora ni siquiera piso a este pleno pero bueno te lo aclaro porque creo que se soluciona el problema es que esto bueno espérate déjame decirte un momento que hay precedentes de esto que se ha hecho ya antes de 2007-2011 donde compañeros de la asamblea podían asistir pero te aclaro mira creo que es fácil estamos tratando de que para el próximo pleno reunir las 14 comisiones informativas que esto hacerla en una sola sesión pero si la cifra mía no voy a poder venir igualmente ¿sabes? que por eso lo digo que es que yo no puedo coger y dejar mi trabajo para el pleno sí pero por una comisión se mira y se ve ¿vale? sin problema bueno pues levantamos la sesión antes de la tos gracias por vuestra asistencia y vuestra colaboración para ti